The Wild Project Yo sigo muy poca gente Y sigo muy poca gente de la tele Porque la tele a mi se me queda ya quizás un poco lejos Y veo poco la tele, muy poco, muy poco Deportes y poco más Pero si hay un programa que creo que no me he perdido casi ni uno En todos los años que lleva Es Cuarto Milenio Hoy tengo el honor, el placer de tener aquí A Iker Jiménez Iker, que tal, como estas, bienvenido a The Wild Project Jordi, encantado de estar contigo Te he dicho antes por privado Te sigo, me encanta lo que haces Te seguí allá en Milenio 3, en la radio Y es una maravilla Tenerte aquí, vamos, un orgullo Jordi, pues eras un bebé entonces, ¿no? Porque, madre mía, mira que llevo años No te creas, yo tengo 36 años Bueno, bueno, yo te llevo unos pocos más Pero sí, sí, te entiendo perfectamente Me sorprende mucho, ¿sabes? Cuando mucha gente, que tú ves ya tiarrones ¿No? De tu tamaño Y te dicen, te sigo desde crío Y te quedas un poco así Porque mira, yo creo Jordi Cuando uno es entusiasta, sea de lo que sea Youtube, misterio, periodismo Uno en el fondo cree que siempre es el mismo El tiempo no pasa Estás metido en tus cosas Y te sorprende, ¿no? Que mucha gente lleve contigo toda la vida Y lo que esperas es que les hayas podido aportar algo Y al final eso es el mayor tesoro que existe Y a mí me rubuliza un poco Porque veo chavales muy grandes O chavales muy grandes Y dices, desde niño Y te quedas un poco diciendo Joder, llevas toda la vida en esto Y no te has dado ni cuenta, ¿no? Ha pasado muy rápido Yo creo que has dicho una palabra Que te define perfectamente Que es entusiasmo O sea, yo creo que Con los años que llevas Con todo lo que has movido Se sigue notando que cada vez que hablas De cualquier tema Lo haces con entusiasmo Casi como un niño Eso es maravilloso Porque es que en un mundo tan quemado Donde parece que hay mucha gente Que está quemada de vivir, ¿no? Que la propia existencia ya la está atacando Hostia, ver a alguien con este recorrido Que tiene esa ilusión por todo Pues mira, te quiero preguntar Por el entusiasmo, por la ilusión Vamos a los inicios Vamos a Likerniño ¿Cómo empezó este interés por el misterio? Por lo oculto, por lo diferente ¿Desde siempre? ¿Ya de chiquillo ya tenías esta inquietud? Yo quiero decirte que Bueno, luego sí que hablamos del concepto de entusiasmo Pero yo lo veo enseguida Por ejemplo, tú ahora estás hablando Oye, estás haciéndolo con... Para ti esta entrevista puede quizás ser especial O interesante Mira, Jordi, en eso Da igual YouTube Da igual la tele Da igual lo que sea No hay filtro Es decir, el público sabe muy bien Cuando haces algo por hacer Cuando haces algo por obligación Cuando haces algo porque hay que... Bueno, pues hacerlo por otros motivos Y cuando te gusta lo que haces Y al final ese es el único sello del éxito Entonces yo, desde muy pequeño Pues me pasaron una serie de cosas Sé que a ti te gusta el misterio Y si quieres te lo puedo contar con el misterio que ocurrió Por favor Fíjate, hoy estaba hablando con unos compañeros Me gusta mucho a mí el tema de la retroinformática Cuando te hablo de los años 80 Una gente en España hizo un milagro increíble Fuimos una potencia mundial Pero tú ya sabes, al español O sea, sin medios, sin criterio Bueno, criterio sí Sin planificación, a lo bravo Chavales que salían del instituto Y se ponían a hacer empresas de informática Y grandes juegos Y quiero hacer un trabajo sobre ellos Entonces hablábamos del entusiasmo Y me decían Joder, Iker Te digo porque ha pasado esta tarde Con la gente de Dynamic Algunos clásicos me decían Nos vemos muy reflejados en ti Porque de pequeño Era esa época Bueno, pues se vieron unos ovnis sobre Vitoria Jordi Se vieron unos ovnis sobre Vitoria Y coincidió todo esto Con que yo, en casa de un tío mío Que por desgracia ya no está Pero era el típico tío Que, digámoslo, le gustaban muchos, muchos temas Y en un desván Que en Vitoria era muy típico en la casa Tener el desván arriba Pues guardaba sus libros de ovnis Y un día Que mis padres viajaban Y que yo estaba en casa Y recuerdo que tenía fiebre o algo así Y por eso estaba solo en la casa O sea, ahora mismo yo me veo en esa casa Perfectamente Y descubrí un libro Y cuando abro el libro, Jordi Que por cierto lo tendría por aquí Siempre lo tengo cerca, ese libro Cuando he hecho cualquier cosa Cuarto, lo que sea Ese libro que te conecta con la niñez está ahí Abro ese libro Y el caso es de un niño de 10 años Yo iba a cumplir 11 años Siempre le he pensado Si ese libro cojo otro No hubiera pasado eso Si ese libro cojo otra página Pues hubiera sido igual La historia de un señor mayor No me hubiera impactado Pero era un niño como yo Un niño que jugando al fútbol A mí me gusta el fútbol Decidiendo que te gusta el fútbol, creo, ¿no? Nos gusta el fútbol Pues imagínate el típico En Francia, en Grenoble En enero de 76 Unos niños juegan al fútbol Baja algo del cielo Los niños corren Y uno se queda Esa era la historia De Jean-Claude Silvente Me impactó tanto Que pasé mucho miedo Bueno Al día siguiente, Jordi Al día siguiente Cojo el periódico En casa de mi tío Y en la portada Pone OVNI sobre Vitoria Tú te quedas como diciendo Pero esto O sea Cómo se concibe, ¿no? Cómo Qué casualidad es esta Te diré simplemente Por no alargarme Que nunca antes ni después Ha pasado eso sobre Vitoria Y bueno Tengo un primo Que está muy loco Y que yo creo que en el fondo Fue el manager O siempre tiene que haber Alguien que te impulse, ¿no? Me dijo Que era mayor que yo Coge la bici ¿Cómo coge la bici? Y fuimos a entrevistar a aquella gente Sin saber ni lo que era una entrevista, ¿no? Pero esa es mi primera entrevista Y te voy a contar ¿10 años? Dime, perdón ¿Tenías 10 años? Iba a cumplir 11, sí O sea Con casi 11 años Ya ibas a entrevistar a alguien Más que a entrevistar Iba a encontrarme con alguien O conocer Sí Hostia ¿Sabes? Mira, yo soy amigo de Amenábar O de Bayona O de tantos Y me dice Níker, hay que hacer la peli Sobre esta niñez Digo, si el problema Es que nadie se lo va a creer Nadie se lo va a creer Imposible Imposible Bueno, pues fíjate Mi primo Que tenía 14 años Imagínate la escena, ¿eh? En la victoria del año 83-84 Y nos gastamos todo lo que teníamos Y él aportó más Para una grabadora Tipo magnetofón Tipo Wallman Pero grabadora Que eso era una reliquia Tú bien sabes Que la tecnología antes Era mucho más cara que ahora Bueno, o sea Todos nuestros ahorros ahí ¿Qué hacemos con esto? Ni idea Pero preguntaremos Y fuimos a preguntar A aquellos vecinos Que habían visto aquellas luces Ojo, ¿eh? Que el caso era curiosísimo Parte de Victoria Se había quedado sin luz Al mismo tiempo Que se quedaba sin luz Esas cosas evolucionaban Y pasaban una serie de cosas Te voy a contar una cosa Maravillosa, Jordi Sobre la ilusión Eh, 25 No 30 años después 30 años después Yo llevo a esos testigos A cuarto milenio Y se acordaban Se acordaban Del niño con su primo De los críos Que fueron a entrevistarlos Hostia O sea, te reconocieron Sabían quién eras tú Sí, sí Y, ostras, qué fuerte Pero ellos se han visto a Iker Con 11 años, ¿no? Claro Qué fuerte Y luego otra cosa increíble Que yo me lo he preguntado muchas veces Y es el mayor misterio Si no, no estaríamos aquí hablando Seguramente Y es que durante varios días Tú, pon que sea Cuestión sociológica Que la gente empezó a hablar del tema O que pasaban los casos realmente Hubo varios En pueblos de las cercanías Me acordaré toda la vida Audica, Nahayo, Alegría Y tres chavales en bicicletas Íbamos con nuestra grabadora A grabar a aquella gente Fueron nuestras primeras investigaciones No estaríamos aquí Ni mi pasión sería esta Si no hubiera hecho El destino esa carambola O sea Y luego me he preguntado muchas veces Nunca volvió a pasar Ni antes ni después, ¿no? Bueno Esa es mi historia Y a partir de aquí Imagino que Entraste en una rueda Empezaste, supongo Que con este tema También con tu primo Que imagino que era un poco El mayor que tú El líder del grupillo Y empezasteis A indagar un poquito Supongo que también Lo típico de crío Que si fantasmas Que si apariciones Y... O sea, desde niño Ya te ha acompañado esto ¿Este interés? Sobre todo Fíjate Jordi El ovni El ovni ¿Es lo que más te ha gustado? Sí Sí, sí Porque de alguna forma Aquel libro Me pegó un shock brutal Íbamos a comprar libros Y fíjate Yo fui youtuber En el 85 Es decir Te cuento la idea ¿No? Porque luego he tenido Que volver a hacerlo Hace bien poco además Y me he sentido muy feliz Yo cogí una pila de libros En mi casa De un barrio obrero De Vitoria En el salón Mi padre compró Una de aquellas cámaras grandes Que bueno No habrías conocido Pero que eso son reliquias ¿No? Era una cámara pesadísima Es más Cuando yo filmo Me acuerdo Recuperamos una vez Estas cintas Algunas Y Carmen las veía Y decía Pero esto Se veía que yo enfocaba En blanco y negro Salía la señal Yo enfocaba el libro El extraño caso El extraño Pero ¿Qué está pasando? Y era el peso de la cámara Yo tenía 11 años Y aquello era un mamotreto De una cámara Que iba además Con un cinturón Y llevabas el magnetoscopio Que pesaba Sus unos 10 kilos Aquí Si tú ves una cámara Betamax de la época Mi padre la compró A un amigo Y empecé a hacer mis programas Entonces yo Me di cuenta con el tiempo Que eso es lo que Hoy hace Jordi U otros Que es en su casa Hacer su programa Aunque a mí no me veía nadie Claro Pero me lo da igual Yo pensaba Que me veía mucha gente Me imaginaba Que veía mucha gente Fabulaba mucho Sobre Es tan de locura Jordi lo que estoy contando Que no lo he contado muchas veces Que por ejemplo Yo decía Bueno Amigos Para contar un caso Yo me emocionaba Y decía Vengo de tierras de Palencia Con mi Talbot 150 Que siempre soñé Con un coche Que era Celta Pero yo tenía 11 años No venía de Palencia Nunca había estado Era tal la emoción Que yo tenía Por contar ese caso Como si estuviera Y era para mí Al final era para mí Os quiero decir Que mucho antes De Cuarto Milenio Mucho antes De la cadena SER Y mucho antes De muchas cosas Pues había un pequeño Youtuber en Vitoria Haciendo sus prácticas Y así empezamos Y un buen día Alguien de Vitoria Nos llamó para ir a la radio A ese grupo de niños Y nunca he podido Encontrar la grabación Lo he intentado Y no quedan los archivos De Radio Vitoria Pero con 12 años Debutamos en la radio Y yo recuerdo a Jordi Que ello me maravilló Digo Como esta gente Vive de hablar O sea Maravilloso Es increíble Bueno Hablamos de vocación Hay pocas cosas Más vocación que esto Estamos hablando De un niño Que me imagino Que tus padres Venían de este mundo De la radio Venían del mundo Nada Claro Esto es una Es como el niño Que tiene 8 años Y lo ves bailar todo el día Y esa vocación De bailarín O como Hay gente Que nace Con una visión O con un don O con una idea O con una vocación En tu caso es muy claro Entonces claro Ya empiezas de pequeño Y tu vida Como te va llevando A más profesionalidad Es decir Tú estudias periodismo O no Te metes a periodismo Tenías claro Por eso Que querías Dedicarte al mundo Del misterio Sin duda Sin duda El periodismo Y el misterio No contar Aquella entrevista Que te cuento Yo creo que Yo te lo podría preguntar aquí Siempre hay un momento Que te obliga A hacer Vídeos en Youtube O sea Hay algo que pasa Puede ser muy diferentes motivos Pero hay un En tu vida Que dices Oye Vamos a probar Me gusta Vamos a ver Y como tú sabrás Hay mucha gente Que se aparta del camino Es decir Quien crea que cualquier cosa es fácil A mí me hace mucha gracia A los youtubers Parece que Cualquiera puede hacerlo Cuando la ley De Darwiniana De que sobreviven los mejores Es bastante habitual Es bastante habitual ahí Entonces No es nada fácil Y mucha gente se va Yo lo que era Era perseverante Es decir A mí nadie me quitaba Que me encantaban esos temas Imagínate Bueno Yo es verdad Que no era tampoco Un erudito Un ratón de vida Yo jugaba mucho al fútbol Yo me llevaba siempre bien Cuando el mundo Es decir No era alguien retraído Tú me entiendes Extraño No, no Al revés Pero tenía Esta vertiente Que era Pues yo no sé Lo he pensado muchas veces Jordi Quizá no tuve una educación religiosa Estamos en los 80 Y quizá El puzzle del misterio Me servía para explicarme El mundo de alguna manera No lo sé Y entonces yo Me encantaba Iba comprando libros Tenía como esa vida paralela ¿No? Y entonces Antes de Antes Mucho antes De hacer la facultad De estudiar Ciencias de la información En Madrid Yo me voy de Vitoria a Madrid Yo soy un inmigrante Y entonces Conozco un amigo De casualidad Que él sabe Que le han contado Que este chaval Habla de historias de este Y esto es muy importante En cierto momento en la vida ¿No? Hago piña con él Y empezamos a hacer radio Pues en pueblos Donde nos dejaban Radios piratas Radios Que pagábamos entre todos Por hacer la radio Radios piratas comunitarias Poníamos una antena Y pagábamos por hacer radio Teníamos que ir a hacer la radio Radios en barriadas de Madrid Donde tienen mucho cariño Pero barriadas en los 80 Perdón En los 90 ya Sí, 90, 91 Que eran muy peligrosas Sinceramente Y que prácticamente Bajabas a un sótano Y durante 3 años Yendo ahí Cuando la gente Jordi me dice No, es que tal Pero no cobraba Yo creo que Todo lo que he aprendido De esto Es en esas radios He estado en El tiempo nos va llevando No sabes que va pasando Pero tú sigues trabajando Sin cobrar un duro Y estuvimos en 11 emisoras diferentes Lo que se llamaría entonces Que hoy no sé si existen ya Emisoras piratas Ahí aprendimos todo Mucho antes de la facultad Yo creo que piratas Ya casi no queda nada Porque hoy en día Te hace la emisora online Desde tu habitación O casi desde donde quieras Y al final te escucha Pero sí que es verdad Que en los 90 Había mucho el tema De la emisora pirata Y de la gente Que se reunía Y hacía sus Cogía como las ondas ¿No? Claro Yo soy hijo de eso Tú vienes de ahí A mí me hubiera encantado Fíjate Lo he pensado muchas veces Jordi Si yo hubiera tenido La oportunidad Siendo joven De lo que tenéis ahora Pues al final no sabes Te digo una cosa A lo mejor te pones a hacer Y te pierdes en 20.000 cosas Porque también vosotros Tienes dificultades Te lo digo sinceramente Y en internet hay de todo Y te puedes perder Pues no lo sé Yo te puedo contar cosas Que te van a parecer La prehistoria Nosotros hacíamos revistas Ya en Vitoria Te hablo de 14 años Y las guardo Yo hacía mis boletines Y con mi primo Las iba a vender por la calle O sea abordábamos a la gente Yo creo que nunca vendimos una Abordábamos a la gente Le interesa Le interesa el fenómeno ovni Y cuando lo veo Me parece tan entrañable ¿Me entiendes? Me parece tan acojonantemente entrañable Son las locuras Es que es de película de Spielberg O sea Es que solo falta que venga Spielberg Que haga la película con los niños De la ilusión Es tremendo Entonces claro Ya se nota Que lo tienes muy dentro Lo tenías claro Haces ciencias de la información Y cuál es Digamos Tu primer trabajo Que te empiece a impulsar O que sea más serio O que digas Hostia Esto parece que va Que va Que va más Bueno pues Yo creo que la radio La radio En un momento dado Mira lo que Lo que no sabes Es cómo va eso Porque Bueno yo lo digo de verdad Si hubiera tenido este mismo sitio Donde estás tú ahora Que puedes emitir al mundo Es que no me lo hubieran imaginado Nosotros Jordi Cuando emitíamos en Alcalá de Henares Nos oyen en tres calles Comprendes O sea En la barriada Te vienen en el barrio Y aun así te creías tío El periodista más importante del mundo Y lo hacías con la máxima ilusión O sea Ni soñábamos llegar a nivel nacional Y al final recuerdo Que se va comentando en Madrid En algunos ámbitos Que hay dos chavales Que hacen un programa Que se llama El final de la escalera En homenaje a una película de terror Y nos llaman de Onda Madrid Que es una emisora profesional No cobrábamos tampoco Tengo que decirlo Y aprueba Yo he sido siempre Por si le sirve A alguna persona joven Que yo sé que tienes Bueno Millones de seguidores jóvenes Pues A mí me gusta mucho Decirles que Que no se dejen vencer Por el discurso Tú lo has dicho muy bien Has dicho una frase Acojonante Me parece muy buena Gente quemada con la vida Y hay gente quemada con la vida Que por desgracia es profesor Por desgracia Tiene que dar clase Tiene que influir en otros Y en vez de dar el mensaje Que yo quiero dar Que es que A veces pasan milagros A veces Mira estoy seguro que tú Jordi no te imaginabas El éxito Bueno Pero lo has hecho Punto Entonces Hay que hacerlo Pero hay gente Que no está más que para desmotivar Y yo de esa gente O sea no quiero saber nada Porque son Tú has dicho la palabra vocación Hay gente Pulidora de vocaciones No Podadora de vocaciones Macho En todo En todo Me da igual YouTube Me da igual la radio Y yo por fortuna Tengo que decir Que me he encontrado de eso Y también me he encontrado gente Que cuando ha visto algo bueno Oye estos chavales Y tal Cómo se lo toman Y poco a poco Fuimos escalando Y sin darnos cuenta Pues estábamos en otras radios En otras radios Y un buen día Y un buen día me llamaron De la cadena SER Que ahí te podré contar Unas cuantas anécdotas Porque digamos Es la radio más importante de España Y cómo entras tú ahí A hacer misterio ¿Ya lo era en ese momento? ¿Ya era de top? Top Cuando entraste Mucho más que ahora Teníamos 5 millones de oyentes La radio Es una barbaridad Y de una influencia Jordi Impresionante Te hablo del año 2000 ¿Vale? Yo me acuerdo que me fichan Y me llevan a colaborar Un programa muy pequeñito Bueno, no pequeñito Pero de las 4 de la mañana Y me decían mis amigos Esto es muy importante Jordi Y tú lo sabrás Cuando tú vas haciendo tus sueños Te digo porque esto vale Para cualquiera que te vea Para cualquiera Cuando tú vas logrando tus sueños Te puedes llevar sorpresas Hasta con los amigos Hasta con la gente más cercana A veces Hay gente Cuando te va bien Te impulsa Pero otra gente no Otra gente A clavo que sobresale Martillazo ¿No? A quien le va bien No gusta Yo viví eso también un poco Y me decían A las 4 de la mañana Tío ¿Quién te va a oír? ¿Pero tú de qué vas? Y yo iba Tres años a las 4 de la mañana Y yo decía Bueno, pero es la cadena SER Me voy a encontrar La típica relación de periodistas Todo acción Macho, llegaba nadie Nadie, claro Noche del domingo al lunes A las 4 de la mañana Me encontraba de vez en cuando Ñequi Belondo Que pasaba Y aquello gustó Aquello gustó Porque a mí me encantaba Y me dejaban el estudio Para mí solo Y un técnico Y un día Un día Antonio García Ferreras Que es el director Del Rojo Vivo Es, digamos El mandamás de la sexta Le gusta el tema Hablo con él Y dice Oye, Jiménez, tío Te voy a dar un programa Para verano Pero que sepas Que es solo para verano Como dice mi mujer Un verano que ha durado Duró 15 años Y yo digo Bueno, vale Pero tío Estos temas El misterio O sea Te encanta Pero no te atreves Y yo le digo Mira, no sé Qué vas a pagar de sueldo Pero me lo juego aquí Si así esto no es un éxito Ya Me lo juego Y me busqué Un Bueno, dije Tengo que hacer un primer programa Que realmente impacte Y entonces Iñaki Gabilondo Que era un periodista Que tengo que agradecérselo Consagrado Me contó en el primer programa Fíjate qué impacto Porque en la propia cadena SER No les gustaba Que un chaval fuera a hablar de misterios No te olvides Y entonces el impacto fue Entrevista a Iñaki Gabilondo Que vio un ovni En un vuelo Con los reyes Oh Reyes de España Vuelo Ovni Gabilondo Hostia Esto interesa Esto no es Dije yo Esto es periodismo de sucesos Como cualquier otro Y así empezamos Jordi Y estuvimos 15 años En la cadena SER Y tú nos oías ya Sí, sí Yo nos oía Supongo que desde el principio no Porque era muy chavalín Pero sí que yo recuerdo Escucharme en el 3 Y las historias Y incluso Bueno Ahora me asusto casi nunca Pero en ese momento Una historia decía Bueno Voy a encender la luz Porque Hostia Fuerte empezar con Hombre El primer episodio Con Iñaki Gabilondo Que a lo mejor hay gente De Latinoamérica Que no lo conoce O gente más joven Estamos hablando de una leyenda De la radio española Es un top histórico Aún sigue Ya no Seriedad No, seriedad absoluta Una persona que Bueno Imagínate Si era un vuelo con los reyes Es que tiene todos los elementos De No es una historia De un hombre De Palencia Que decías antes Que medio dormido Estamos hablando de un periodista Recomendadísimo Claro Y ahí En la radio En tu salsa Y como Como es Que pasas de la radio A un programa de televisión Que además Creo que empezaste Fuiste de los primeros de cuatro ¿No? De los programas De los primeros de cuatro Solo queda eso De la primera hornada Solo queda Cuarto milenio Ostras ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que te vinieron Para hacer un programa? Era loca ¿Eh? Porque Domingo por la noche También un horario extraño ¿Quieres que te cuente Una radio que es mortal? Por favor Cuenta lo que quieras Cuando empezábamos A hablar tú y yo Estoy por irme ya No Cuando empezábamos tú y yo Sabes los típicos problemas Que siempre hay técnicos ¿No? ¿Quieres que te cuente Una muy buena de problemas técnicos De tierra? Trágame Buenísima Venga va Porfa Muy breve Ferreras Que hoy sería Uno de los periodistas Hoy es en España Para los amigos de América ¿No? Más influyentes en España Me dice Jiménez Te doy el programa Me cago en la leche ¿No? No me dejes mal Vale Yo preparo todo ¿Vale Jordi? Preparo todo O sea Guionizo Por eso nunca he vuelto A guionizar jamás No sabía hacerlo Y no sé hacerlo Yo hago los programas de televisión Como te hablo a ti ahora Jamás he leído una letra ¿No? Entonces claro Eso tiene problemas Inconvenientes Que yo creo que es una de las cosas Buenas de YouTube también Es decir Hay una Hay una fuerza en el discurso Vale Que hay gente que edita Me parece muy bien Pero hay fuerza en el discurso Porque es como de tú a tú Me da la impresión en YouTube A mí Escontáneo Exacto Que soy un profano Y que estoy aprendiendo De todos los que sabéis en esto Y intento saber la comunicación Hay algo que es distinto Hay algo que es distinto Pero yo Yo es verdad que Que he tenido suerte En el mundo de la tele y tal Porque creo que no leer es importante Creo que Que en ese aspecto De lo que yo cuento Dicen Bueno este tío te puede gustar más o menos Pero Pero no está leyendo lo que otro le dice ¿No? Entonces Yo Ese programa lo he dado muy preparado Imagínate Gabilondo Los Reyes La SER Y el estudio de la cadena SER Que bueno Ahí están los 40 principales Bueno digamos que es La gran casa de la radio en España Para quien no lo sepa Un estudio gigante La luz roja Tienes que entrar Son las 10 de la noche Después de Carrusel Deportivo El gran programa de televisión Radio en España de deportes Y cuando voy a entrar Jordi En mi primer programa Suena una llamada La cojo Y es Este mismo Ferreras El director de la cadena Iker Estoy con todos los directivos Escuchándome Escuchándote No me falles ¡Pla! Hostia Llama de presión Entro No sabes lo que pasó Tú no lo sabes esto Le he contado una vez No, no, no Que va Vale Me siento tal que así Como estoy ahora Y había una sintonía De un músico griego Maravilloso Vangelis Que tocaba una canción El dragón Y la sintonía Sigue y sigue Y la gente dice Hombre Yo creo que el oyente diría Una sintonía muy larga Vangelis ya agobiado Minuto 40 tocando ¿Y qué estaba pasando? Que en el primer programa De Iker En la radio A nivel nacional Fuerte Grabábamos Fíjate Jordi Es que parezco el abuelo Grabábamos No en Ni siquiera en CD O ni siquiera En digital Se grababa En bobinas abiertas Es decir En las bobinas abiertas Con cinta De grabación Que se imantaban Cuando llega 22.00 Y yo voy a decir Buenas noches Esto es Milenio 3 Una nueva apuesta En el periodismo De este país El misterio Es algo digno Veo que el técnico Esto se lo contaba Yo a Bertín Osborne En una conversación De estas que hizo Para la televisión El técnico Jordi me hace así Yo solo en el estudio Mi mujer en la producción La gente mirándome La llamada anterior Yo como que Claro Sigue la sintonía Pan, 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 pan Nadie entra en ese programa Nadie habla Por los cascos Por los auriculares Me dicen Se ha borrado todo Y yo digo O sea Todo el orden Tiene que decir Todas las caletas Como si te haces Una entrevista conmigo Y imagínate que tienes Un documento aquí Otro aquí Todo En ese momento Sabes lo de Sabes lo de la experiencia Cercana a la muerte Pasó por mi vida Toda mi vida En un segundo Y sabes lo que estaba pensando yo Esta es la carrera Más fulgurante En la historia De la radio española Tío Llegar y morir Llegar y morir Llegar y morir Hostia Pero salimos adelante Tío ¿Cómo le salvaste Improvisación? Entonces Un poquito lo que te acordabas Y mientras tanto Mi mujer Que también La pobre Mientras tanto Carmen Recuperando de nuevo Los posibles Documentos Fíjate que documentos En tiempo real Y diciéndome Cuando estaban Más o menos Para ir metiéndolos Casi a trompicones De todo un guión establecido Tenían que irse A regrabar todo otra vez A recuperarlo ¿Sabes? Te cuento otra cosa más fuerte Yo creo que esas cintas Se borraron a 3D ¿Sí? Sí ¿Qué hubo? ¿Sabotaje? Sí La gracia Hostia Sí, sí La gente es muy Muy heavy Pero tú crees Porque me imagino Que eso tenía que ser Alguien de la propia De la propia compañía ¿Tú crees que había Ese clima de celos O de Porque me imagino Que la única opción Es querer joder a alguien Que va a empezar Un nuevo proyecto Es que si no No le veo más Beneficio Yo me encontré Con mucha hostilidad Me encontré Como te digo Y hay que decírselo A la gente joven Que nos oye Que se va a encontrar Con gente buena Y gente que le quiere fastidiar Yo me he encontrado En hacer una alerta ovni ¿Tú te acuerdas? Alerta ovni Era poner todas las emisoras De una cadena Y la gente Bueno, pues en diferentes puntos De España o del mundo Fueron multitudinarias Observando la noche el cielo Y un proceso de comunicación Oye, en Perú El cielo está maravilloso Oye, en Islandia Se ha visto no sé qué Bueno, una especie De carrusel deportivo Llegamos a montar Unos follones Que, bueno Te hablo de 8.000 personas En un sitio 4.000 en otro Son unas cosas increíbles No te hablo de los inicios De 2003 Pues bueno A mí me ha llegado a pasar Y no tengo por qué ocultarlos Y es la verdad De gente Desde dentro Muy ultra escéptica En el sentido De que odian Que alguien hable de estos temas Un proceso De pasarse entre ellos Todos los teléfonos De los corresponsales Para que cuando tú llamases En directo Estuvieran bloqueados Y comunicando Y se te jodiera toda la noche Ese tipo de cosas Yo las he vivido Que eso es algo Que vosotros por fortuna No habéis vivido Cuando tú haces un periodismo Que depende de muchas cuestiones técnicas Y de mucha gente Te puede pasar esto Así como me he encontrado Ojo, buenos amigos Gente apoyando Y gente maravillosa Que es lo más importante Pero también Te vas a encontrar enemigos Y a mí muchas veces Me han intentado Mira, cuando se emitió La cadena ser El primer programa Y me pasó en cuatro igual El día siguiente Había un mazo así De correos electrónicos De mails Que prácticamente nacían En aquel momento Insultando Diciendo que había que Que quitar ese programa Que era una vergüenza Y eran siempre los mismos Lo que pasa es que Los directores lo sabían No hacían ni caso Pero te quiero decir Ningún éxito Es fácil O sea, ninguno Ninguno Y no debe serlo además Te curte Te curte Y yo creo que lo gratis No lo valoras igual Y eso es una realidad O sea, el llegar Y arrasar fácilmente Lo vas a perder Es muy probable Que lo pierdas Porque no valoras Lo que has conseguido Yo creo que tiene que costar A ver, hasta un límite Sí que es cierto Que el sufrimiento eterno Para triunfar No, claro, claro Mejor que no Mejor que yo he vivido aquí O sea, yo he venido A disfrutar a la vida, eh Pero sí que es cierto Que si te lo dan todo regalado No lo valoras Igual Pero te reconozco Que me he quedado un poco impactado Porque hubiera entendido Que te hubieran echado palos Desde otras radios O incluso enemigos Que podrías tener de la vida Pero que gente Es como esto Si la gente de un equipo de fútbol Se metiera entre ellos cañas Como surrealista, ¿no? Es un poco Pero tú sabes un poco de fútbol Sabes lo que es un vestuario Sí, claro Un vestuario Somos un equipo Pero pasan muchas cosas ¿Sabes lo que te quiero decir? Es una jungla Total Claro Y hay sitio para unos pocos, ¿no? Sí Al final lo que decíamos antes O lo que decía antes De Hay mucha gente muy frustrada Con la vida Hay mucha gente que no es No sé si es feliz Pero está claro que no sabe serlo Y esa frustración La proyecta hacia los demás Por eso pasan cosas así Porque al final A tú puede no gustarte algo Pero tienes la necesidad De ir a machacar A mí hay muchas cosas Que no me gustan Y no voy a ir ahí Su cara y decir Mira, tú has dicho una frase Creo que es muy interesante De yo venir aquí Para disfrutar y para ser feliz No todo el mundo lo tiene claro Yo soy de los tuyos Yo hasta en la batalla Que te va a ocurrir Te va a pasar En cuando tengas éxito Y eso es bueno saberlo Porque también he visto Mucha gente Jordi en mi existencia Ya veterana Que se han venido abajo Fíjate Que la crítica Mira, te voy a contar Una cosa que te va a interesar Conozco mucho Como yo estoy entre dos mundos Te quiero decir Yo vengo de ese mundo antiguo Ya voy para 50 años Vengo de ese mundo anterior Pero estoy aprendiendo De este mundo nuevo Pero vea las dos cosas Pues mucha gente de mi mundo Grandes presentadores Gente muy influyente Que ha ganado muchísimo dinero Y que está acostumbrada A que todo el mundo Le duele la píldora Cuando se encuentra Con las redes sociales Los varapalos Y tú no puedes Dejarte vencer Por las críticas Que mal lo pasan Y a mí eso Como me he acostumbrado A la batalla Te quiero decir Hay que venir a disfrutar Hay que venir A estar en tu vocación En tu entusiasmo A cantar tu canción Creo yo A quien quiere escucharla Porque si no quieres escucharla Y a saber que hoy en día Que todo el mundo puede hablar Antes a nosotros Era imposible Tenían que mandarte una carta ¿Te imaginas? Con su nombre y apellido Ahora cualquiera Jordi Eres un imbécil ¿Y qué tienes que hacer? Pues darte cuenta De que tú para adelante Para adelante Sin perder un gramo De atención en eso Porque es lo que se presente Al final Hay muchos vampiros Psíquicos Hay mucha gente Que a la gente Que hace cosas Parece que les molesta Y quieren absorber Eso un poco Entonces A eso sí hay que hacerles Exorcismo A eso es ni agua Ni agua Eso estaría bien Pillarlos ahí por banda Y Patrenoste Porque vamos Hay mucha gente Hay mucha gente Y lo que dices tú En las redes sociales Es un show Es un espectáculo Eso es Yo creo que Primero tienes Que es quedarte la hostia Y verlo Porque si no Es fácil Desde fuera Decir Ah venga Pero son cuatro No pero cuando te insultan Mucha gente Tienes que aprender A pasar Tienes que aprender A pasar Porque te afecta Al principio te afecta Pero hay un momento Que no puedes recrearte En eso Ese es el problema Pero nos recreamos En lo negativo A veces Esto que estamos hablando Jordi es importante Para alguna gente Porque yo te digo que Mire yo había una Anécdota de un profesor Que decía Un día le pedí a mis alumnos Que me valoraran la clase Y de 100 alumnos Una facultad grande Me dijeron 98 10 Y me fui a casa Pensando en los dos Que me habían puesto 6 Eso no es justo Eso no puede ser Es una buena anécdota ¿Verdad? Es decir La mente humana Tiende a Y además tú lo ves Por escrito Y no te das cuenta A lo mejor Si tú supieras Quién es el que está detrás Jamás le prestarías La más mínima atención Digo todo esto Porque como tú has dicho Lo importante es venir A ser felices A hacer lo que tienes que hacer Y a disfrutar De lo que tienes que hacer Pero es muy bueno Creo Como yo Que tengo ese bagaje Tan antiguo ya Advertir a la gente De que precisamente por eso No se pueden dar por vencidos Ni se pueden venir abajo Cuando alguien te critica O alguien se mete con tu trabajo ¿No? Pues mira Precisamente Hablando de esto Vamos a ir un poco A una No sé si llamarlo polémica O situación que estuviste No hace mucho Comprometida Con el tema del Del COVID Del coronavirus Eso fue un boom Que incluso me dio Un poco de pena Porque también es el estigma Que tenéis vosotros O que tienes tu personal De más friki Los ovnis ¿No? El coronavirus Por si no lo sabéis En Cuarto Milenio Fuiste Yo creo el primer programa Al menos en España Sí, sí Alertar Porque yo te reconozco Que yo era el primero Que hacía cachondeo de esto Yo me lo tomaba broma Pensaba Bueno, este es un virus Bueno, pero te honra Te honra No, claro Yo soy sincero O sea, yo al principio Como las vacas locas Ya llevábamos muchos Que no había pasado nada Entonces yo pensaba Que este sería uno más Es verdad Pero los únicos Que sí que es verdad Que salisteis Avisando De ojo Esto viene aquí Está aquí Y será muy fuerte Fuisteis vosotros Y a partir de aquí Hubo un Bueno, primero Te dijeron de todo ¿No? Que alarmista Bueno, pero ten en cuenta Bueno, explícalo tú Que fue tremendo O sea, fue tremendo Ya no es cuestión De redes sociales Sino son las grandes empresas Los grandes medios La mayoría Tenían otro 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 discurso Y además yo te digo una cosa Es que lo puedo hasta entender Porque Venimos de varias ¿De acuerdo? El Zika Bueno, el Zika causó daño Pero la gripe A Vacas locas era peligroso Pero Entonces, claro La gente Y hoy en día Hay una virtud Creo que casi todo es virtud Pero también hay problemas Con las redes sociales Y es que cualquiera Te envía su argumentario Sin ninguna prueba Esto es por esto Esto no pasa nada Yo te voy a contar muy rápido Por qué Por qué Y lo contaba La Vuelta en Origen Que por cierto Bueno, ha sido algo O sea, nunca hemos tenido Una repercusión Y una audiencia Como esta vuelta ¿No? Sobre Bueno, lo que hemos aprendido Y este domingo Bueno, el domingo Que viene Pues hablaremos de Horizonte ¿No? Que es la segunda parte Entonces, yo estaba haciendo Un programa sobre otra cosa ¿Sabes? Yo estaba haciendo un documental Que quedó ahí parado, claro Sobre una cosa Que pasó en España Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Y que tenía que ver Con una especie de Vamos a llamarlo fraude Que había causado muchos muertos Entonces Yo estaba en contacto Con muchos médicos Y tú imagínate La impresión que me da a mí Cuando un médico De Málaga Un médico De Galicia Un médico de Madrid Dos médicos de Barcelona Uno de Italia Uno de América Que no se conocen entre sí Me empiezan a decir Iker Avisa Porque lo que están contando No es así Y lo que es Es esto ¿Y cómo te quedas tú, Jordi? Tú imagínate Que ayer te pasa esto Y tú ves que los doctores Algunos no se conocen Dice Iker Estamos ingresando a gente Con los pulmones Como si fueran de mármol ¿De acuerdo? O sea, esto no es una tontería No hemos visto nunca algo parecido Pero yo ponía la tele Y la gente se ría De las mascarillas Y había una división En la que En ese momento Tienes que tomar una determinación O sigues un poco Diciendo Bueno, tendrán razón Los que nos gobiernan Y los grandes medios O te fías de estos nueve Pues ahí he hecho yo la partida ¿No? Y dije Yo me fío de estos nueve O sea, sé qué tipo de gente son ¿Sabes lo que pasaba? Que no había ningún componente político Nadie vivía del Estado Es decir No había nada en juego para ellos Sino la verdad Coño Estaban hablando de casos de niños Porque es la verdad Estaban hablando Y la pena Es que este virus Tiene unas particularidades Tan especiales Tan especiales Que no me extraña Que mucha gente no se lo crea O no de la importancia Porque tiene esa doble cara Es tan cabrito este virus Que tiene esa maldita doble cara Si fuera un virus tipo ébola Te aseguro Jordi Que bueno No estamos ni en esta entrevista Ya todo No, no Lo dudo mucho Claro Aislado Pero este virus Algunos lo pasan con ibuprofeno Y es la verdad Y esta es la gran faena Esta es la gran faena, amigo Pero el 20% Como te pille el 20% Te aseguro que es fastidiado Entonces, claro Bueno, ha cambiado el mundo Es un nuevo paradigma Lo que estamos viviendo Ahora hablaremos De la gente Que sigue sin creérselo De que hay una conspiración aquí Una mentira Todo Yo creo que hay tantas Hay cosas que son Hay cosas que yo entiendo Que hay conspiraciones Que puedes dudar Porque nadie tiene pruebas Entonces es lo que tú piensas Conta lo que yo pienso Pero hay cosas que son evidentes O sea, que tú hablas Con cualquier médico Enfermero De cualquier hospital Ya no de España De Argentina De Colombia De Chile De China Bueno, como están en Perú Como están amigos míos de Perú Es que Y sabes lo curioso Que esto es muy curioso De verdad Y esto lo contamos En un futuro programa Que no Que no es una cosa Solo de España, Jordi Que no es solo que en España Le hiciéramos fatal Que le hemos hecho muy mal Pero que en otros países Lo de reírse era lo mismo Y no se entiende Es eso de no alarmar Pero coño No alarmar ¿Hasta cuándo no alarmar? Cuando ya Es como Chernóbil En Chernóbil hubo un desfile De un millón de personas Con la reactividad Sin decir nada Porque no había que alarmar Eso fue una locura Entonces cuando hicisteis Ese programa Salió todo ¿Tuvisteis más avisos? Ya no tan solo De gente anónima ¿También de altos poderes? ¿De parad con la tontería? ¿O no? No ¿Tuvisteis alguna llamada De alguna instancia En plan ¿Se tiene que terminar? ¿O no? ¿Tuvisteis libertad Para hablar Lo que más es un tema público Yo quiero decirlo Mira Yo bloqueo el programa O yo me quedo sin emitir Y te voy a decir una cosa Digamos que tú eres Productor de tus vídeos ¿No? Junto con el señor YouTube ¿No? Sí, sí Hola YouTube ¿Qué tal? Exacto Pero Nosotros En concreto Yo produzco el programa Imagínate El descalabro Para mí económico Que es seis meses Sin producir Es decir Es mi empresa La que genera eso Yo no es Yo no es que sea Una persona Que bueno Está en la cadena Sino que además Produzco el programa Pero hubo un momento Y esto es así Yo tuve que tomar Una decisión humana ¿No? El equipo Depende como lo consideres Para mí es como una familia Entonces claro Mi equipo Hay gente que ha tenido Dos niños hace poco Hay gente con dos niños Con ciertos problemitas De Bueno pues gente y la vida Y yo empecé Claro Yo estaba recibiendo La información que te cuento No la que me contaban Oficialmente Y hubo un momento Que dije Llame a la cadena Se portaron Pero vamos Estaban un poco asustados Con lo que yo decía Eso también te lo digo Es que era una cosa Y nuestro programa Jordi Es que se ve mucho Parece mentira Pero el programa Se ve mucho Tanto en la emisión Como en diferido Son los programas En castellano Que más se difunden Bueno Y entonces yo estaba Dando un mensaje Que había que salvar La semana santa Las fallas Estábamos en ese momento En que venga hombre Y yo estaba contando Que lo que venía Iba a generar Muchos muertos Y fíjate que Un mes y pico antes Estábamos hablando De que a la gente La van a meter en casa Mínimo dos semanas Así que comprad comida Alarmistas Invasores del miedo Malos periodistas Sinvergüenzas Y luego todos estos Que decían eso Se han pasado Al otro lado radicalmente Nosotros somos Los que no hemos cambiado El discurso Y lo que te quiero decir Con todo esto Es que hubo un momento En que yo dije Oye yo no puedo Poner en peligro a mi equipo Y tengo que decirte Que los mandatarios Digamos de la cadena De un grupo tan importante Me dijeron Y que es lo que tú digas Y yo dije Mira yo Creo que Que no podemos Porque Tú imagínate Que tú llevas a tu equipo Que tú sigues forzando La máquina Porque tienes que facturar Claro cuando los demás Lo hacen Pues eso ya cada uno Es su problema Digo yo no meto A mi realizador Camilo A Sergio A mi jefe de imagen A Maika A todos A Tina A todos mis amigos Que tienen familia Imagínate que empiezan A haber casos Y está claro Que en un plató Cerrado Yo sabía ya Y nadie lo decía Que era el lugar Idóneo Un sitio cerrado Con poca ventilación Como tienen los platós Y entonces preferí hacerlo No soy ningún Robin Hood Pero fue como fue Y luego yo planteé Hacerlo en casa Planteé Digo la circunstancia Va a ser tan tremenda Que da igual la imagen Da igual que se vea mejor Peor Lo que hay que hacer Es contar la información Y no se quiso Por diferentes motivos No encajaba Y yo me quedé sin programa Y eso lo dice siempre Mi cuñado me dice Tú eres ejemplo de entusiasmo Porque te dejan sin programa De 15 años Tú piénsalo Sin tu producción ¿Y yo qué hago? ¿Me pongo a llorar? No A los dos días Estaba haciendo Como el niño de Vitoria Con unos libros Y un móvil Una cosa que también La estirpe de los libres Donde yo creía Que había que contar Y te voy a decir una cosa Jordi A veces el destino es Nunca hemos tenido Más impacto Ni más seguidores Que con esos vídeos De YouTube En casa Como estás haciendo tú Ahora mismo Fue una brutalidad Yo recuerdo cuando Cuando Claro Ya para empezar Fue algo tan De repente Lo del programa También hubo mucho rumor Que ha habido A altas instancias Después de esto Que se termine O sea que al final Fue un tema de salud Un tema de Cuidar al equipo Y que no hubiera más Problemas Dentro del equipo Claro También hubo mucho Mucho follón con esto Que luego claro Subiste el primer Era en directo ¿Verdad? Que lo hacías Sí, sí, sí En directo En directo Me acuerdo que estaba Número uno en tendencias Fue un boom Y todos los episodios Que duraron Fueron un éxito Tremendo Tremendo Nosotros no estamos En los números Un millón y medio Un millón seiscientos mil O sea Cosas que yo no No había visto Pero claro También era el momento ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo creo que era un momento Donde había que informar Y algunos de los mejores trabajos Que yo he hecho De verdad Están ahí El laboratorio Las patentes El huésped Las grandes preguntas Los secretos chinos Y mira Yo es que ni vivía O sea Era todo el rato estudiando Con buenos amigos Ayudándome Y con este equipo De doctores Suministrándome Una información Impresionante Conectamos hasta Con doctores de Wuhan Doctores de Wuhan Que nos decían Os vamos a contar Cómo es el laboratorio Que no lo he visto Y qué hay Y luego era verdad Entonces bueno Ha sido una experiencia Humana tremenda Y te voy a contar Una cosa que es importante O sea En este periodo Yo tenía una abuela Ya muy mayor Pero mi abuela No he podido enterrarla Murió en esta circunstancia He tenido una prima Que siendo Bueno Campeona de gimnasia En su época Y una persona que se cuida Y una persona joven Neumonía bilateral En un solo día Y a punto De irse a otro barrio Es decir He tenido amigos personales Que han muerto Con 50 años Con 47 Es decir He visto esto muy cerca Entonces Imagínate el puzzle Que yo tenía Yo me debo a mis seguidores Sea el formato que sea Entonces yo digo Mira Yo intento ayudar Y cuento lo que sé Lo que no me esperaba Es que YouTube Iba a ser un No sé Algo tan potente En estos momentos Con un tema dramático Es decir Porque el tema del entretenimiento Joder Pues es fantástico Porque buscas otras cosas Pero Lo que yo venía a contar Era bastante preocupante Pero la gente lo oyó Y en pleno confinamiento Que estábamos todos Un poquito Uff El ambiente no estaba Muy animado precisamente Pero creo que es bueno Yo soy de los que piensan Que es mejor Pasarlo un poquito peor Y no ser ignorante Que ser ignorante Y vivir en la absoluta Felicidad Creo que es bueno conocer Pues mira Te pregunto a ti Ya a nivel personal Con tú Que has investigado tanto Que has tenido gente Que sabe tanto ¿Tú cómo ves ahora El tema del coronavirus Actualmente? Eso ya es a nivel personal puro ¿Crees que va a durar mucho? A día de hoy Sí A día de hoy Ahora que llevamos ya Meses y meses Sí, sí, sí Bueno, pues un coñazo Es decir Es que yo Lo que queremos Es que se acabe de una vez Nos ha dejado Tocados A la humanidad Tú lo has dicho antes Ha cambiado nuestra forma O sea, cosas que no Yo todavía Cuando veo por la gente Y nos miramos Y hay mascarillas Todavía me cuesta Es decir Es una visión Que si nos lo dicen Hace un año Es que nadie Es de serie De Netflix De Black Mirror Es esto Es decir Es una cosa Como distópica Pero Lo que pienso Yo confío Fíjate Soy un tío muy optimista Entonces A pesar de la información Yo confío Jordi En que Se comporte Tengo esa esperanza Igual es un poco esperanza Nada más Se comporte como su hermano gemelo Bueno No tan gemelo Pero hermano SARS-CoV-1 Que de alguna manera En cierto momento Empieza a bajar SARS-CoV-1 Era más peligroso Que SARS-CoV-2 ¿Cuál es el problema De SARS-CoV-2? Pues que hay dos elementos Que nadie entiende Uno su capacidad increíble Para entrar en la célula Es decir Parece un robot Que Mira Hace nada Antes de conectar contigo Para preparar este programa Precisamente de cuarto milenio Estaba viendo Todo eso que dicen Que el virus no se ha aislado Que es que en fin Bueno Pues algunas de las mejores fotos Del aislamiento ¿Vale? Del SARS-CoV Da miedo Tú lo ves ahora Ya lo verás Cuando veas el programa Parece un sol Parece un sol En mitad de la nada Un sol que va a tu célula No son las recreaciones Que nos han puesto Que es como un bichito Que es ese ordenador No, no, no Un sol Una cosa Y digo Este tipo invisible Ha cambiado el mundo El problema que tiene este tipo Es que Va como asintomático Se esconde en la gente Y no te voy a engañar Porque yo creo que es que No hay que engañar Los científicos Que en España trabajan Que yo los pude conocer En ese laboratorio Y que me mostraron Delante de mi cara El SARS-CoV-2 Dicen que no han visto Una capacidad De esconderse De esta forma Esto es raro Es decir Tú estás hablando Con una persona Que no tiene un solo síntoma Que por tanto No se ha hecho ninguna prueba Y está emitiendo el virus A todo tren Y esta es la realidad Y lo normal es que tú Tú o tú Un tipo fuerte Una persona joven Lo normal Un niño Es que no le pase nada Eso hace que otros grupos Se des Bueno pues confíen En que no pasa nada Pero te aseguro Que cuando el SARS-CoV-2 Entra para mal Y nadie sabe De qué depende Están buscando Claves genéticas Están buscando Un montón de elementos Porque no saben Por qué de repente El SARS-CoV-2 Genera un Es chungo decirlo Pero es así Una especie de Tormenta inflamatoria Y es Es terrorífico Es que la verdad Es que no Los médicos Esto no hay que engañar Es duro Pero no hay que engañar Yo te digo Jordi Que los médicos No han visto Muchas veces Cosas como las que han visto Con este virus ¿Cómo tiene dos caras Tan diferentes? Pues es que parece Hecho es Yo no digo que sea hecho Es profeso Pero si alguien Como decía el coronel Otero Experto en bioterrorismo Alguien inventó un arma Te lo juro que esta Claro Te despitorra La economía Te descojona La estructura de países ¿Me entiendes? No es un ébola Que al final lo aíslas Esto es Va por libre Y estamos en un momento Que yo te digo Que en mi opinión O sea A día de hoy De los colegios Es muy peligroso Yo lo digo Como lo siento Muy peligroso Sí, sí, sí Es una bomba de relojería Sí Lo creo Ojalá me equivoque ¿Me entiendes? No, ya y tanto Y tanto Ojalá Pero tiene mala pinta Porque es asinto Es que el problema Es que muchos niños Son asintomáticos Y cerrar Y quieras o no Van a interactuar O sea Es que es imposible Si interactuamos nosotros La gente mayor Que quieras o no Te abrazas Porque yo te reconozco Es que a mí me cuesta No abrazar a alguien querido A todos Se me hace extraño Y muchas veces No hago lo del codo Y doy la mano Es que Jordi Yo voy a grabar Y tengo que hacerme la prueba Que la gente Yo tengo que hacerme la prueba Todas las semanas Y antes de entrar al plató Uf Te hace lo de la nariz Y la boca cada vez No, hostia Es que daño La del pincho Pero sangre Entonces te digo una cosa Pero no es agradable tampoco Entonces Yo quiero ir a un plató Que no parezca Chernobyl ¿Sabes? Claro La propia relación Con los invitados Que yo soy un tío Bastante creo Afectuoso Y hay un rollo Muy bueno En nuestro programa Y tú metes al invitado Que a veces viene nervioso A veces viene Y pues le metes Un poco en el rollo De oye Estamos entre amigos Pues bueno Todo eso se ha quebrado Porque tienes que ir Grabar Irte El coronavirus Ha cambiado hasta eso O sea que ojalá Acabe de una vez Pero yo no sé Yo no sé No sé qué decirte Me encantaría pensar Que se va a comportar Como el otro Pero somos un país Difícil además ¿Sabes? La gente no se lo cree Y una parte de la gente No se lo cree Y le da igual A nivel de reglas Es complicado ¿Eres optimista Con las vacunas? Parece que la rusa Dicen que funciona bien Pero la de Oxford Ya se ha tenido que parar Porque hay una mielitis Que no se sabe Si es debido o no Pero tú eres Había bueno Creo que Pedro Sánchez Dijo que a finales de año Se empezaría Aquí a vacunar En masa ¿Tú eres optimista? ¿Crees que a finales Principios de año Van a haber vacunas Para un porcentaje importante De la población? ¿O lo ves muy temprano? Yo no sé qué decirte De verdad te lo digo En el aspecto de la vacuna Es que no sé qué decirte O sea Tendremos que confiar Digo yo Pero tengo que decirte También que tengo Mis prejuicios En el sentido de Sabremos alguna vez Si se está corriendo demasiado No olvidemos una cosa Que es real Y esto no es ser conspiranoico La batalla farmacéutica Y lo que hay en juego De millones y millones Y millones Yo creo que hace Que todas las compañías Estén centradas en esto Como es normal Porque nunca la pasa Hasta la humanidad Pero por otro lado Se están dando Todas las pautas Con la serenidad Que tiene que tener una vacuna Ahora también te digo una cosa La no vacuna Es que no veo muy bien O sea Que darnos expensas De que el virus Le dé por desaparecer Y da la impresión De que el virus Tiene tantos cuerpos Que no No le da la gana De desaparecer Ahora lo que nunca sabremos Y esto es la leche A día de hoy No sabemos Ni el paciente cero No sabemos Ni de dónde surge No sabemos Cómo salta lo humano Ostras Es curioso Yo al principio Era de los que pensaba Que No decían de laboratorio Yo era de los que decía Que no imposible Porque había hablado También con gente tal Pero yo te reconozco Que con los meses Yo no descarto nada Ya Es muy posible Que sea natural Absolutamente natural La naturaleza es increíble Nuestra propia existencia Ya demuestra Que la naturaleza Es algo maravilloso Pero sí que es cierto Que es tan raro Es tan extraño Es tan variable Ha impactado tan rápido La explosión Porque en teoría Ya llevaba meses con nosotros Es que Es todo tan extraño Que A lo mejor queda misterio Como siempre Pero es que incluso Tiene una cosa Un virus como el SIDA También en su momento Era un virus Que parecía fabricado Con un claro componente De limpieza De según qué tipo de personas Que son virus Que parecen Sí Cuadrados Ya Ya Yo no lo sé Yo he procurado estudiar He hecho algún programa Sobre el murciélago ¿Sabes lo que pasa? También Yo lo entiendo Y yo soy muy de mente abierta Es decir Bueno Yo te voy a decir La gente Hay gente Se ha puesto muy vendido Yo creo que hay conspiraciones En muchos ámbitos O sea Es más Te diría Hablando de España Pero Extiéndolo a toda Latinoamérica Y a Estados Unidos Sin te cuento Cualquier acto importante Tiene detrás misterio Y no aclarado O sea Que eso claro que existe Ahora En este caso concreto En este caso concreto Yo voy a contar lo que sé Si hubiera sido al revés Jordi Si yo no hubiera visto Y hostia Que no se ha aislado el virus Que no se ha bonificado Que esto no existe Que lo hubiera contado igual Es más Hubiera tenido mucho más éxito En el lado del misterio Pero ¿Qué ocurre? Pues ocurre lo siguiente Que La gente piensa a veces Tenemos una mente Que Es mejor pensar En un contubernio De poderosos Es mejor pensar En grandes compañías E intereses Es mejor fabular un poco Que pensar Que un murciélago De una cueva Te ha legado esto Que te ha fastidido Un mundo Que estaba ya muy construido Eso puede pensarse Si no estudio En el murciélago El murciélago Es un ser Absolutamente misterioso El murciélago Es una bomba De relojería Que vuela El murciélago Puede tener Hasta 1200 virus A la vez Único animal Que puede soportarlos Y la ciencia Todavía no se explica Y yo he hablado Con muchos expertos En murciélagos Como estos bichitos Algunos de aspecto Un poco horrible Como el que nos ha legado Aparentemente esto El murciélago de herradura Van volando Con la fuerza Que hacen volando De alguna manera Para explicarlo Van haciendo que el cuerpo Haya un metabolismo Tan rápido Que ciertos tipos de virus Sobreviven en su estómago Pero no le matan O sea El murciélago De alguna forma Está jugando La ruleta rusa Todo el rato Es el único mamífero Que vuela Acuérdense Entonces Uno de estos Nos lega esto ¿Qué es lo raro? Misterioso Que había bastante información Sobre coronavirus De murciélagos Curiosamente El mejor laboratorio Del mundo De murciélagos Y coronavirus Es el de Wuhan También es curioso Y no se sabía nada Jordi De este Es decir Para que te hagas una idea Y yo pude filmar Todo eso Y el equipo Pudo filmar en Wuhan Y están todos los virus Como un catálogo Y este no estaba Este es nuevo Bueno Puede pasar Pero no sabemos Cómo ha pasado Sí Quedará Yo creo que quedará Como misterio Porque es que es tan complicado Ya te digo Puede ser Es muy posible Que sea natural Y sea una cosa Pues la naturaleza Es muy cabrón A veces Maravilloso También yo creo que Exacto Ha sido una cura de humildad Yo creo también Para la humanidad Estamos aquí hace poco Hay muchas cosas Antes que nosotros Y somos muy débiles Y creo que también Ha servido para darnos cuenta De que el humano Es increíble Pero no es perfecto Y que Mira un bichito Lo que tú dices Cómo nos ha dejado Cómo ha paralizado Y cómo está paralizando Medio mundo Y lo que aún queda Que ya veremos Lo de la vacuna Ya veremos Muchas muchas cosas Lo que decíamos antes De España De los que no creen De los que te han metido Mucha caña Porque es como Que has traicionado A los tuyos ¿Tú qué sentiste Cuando viste La manifestación Anti-Covid Anti-Mascarillas De Madrid ¿Cómo te sentiste tú? Yo no me lo podía creer O sea Y tengo amigos Que han estado A los que sigo apreciando Como buenos amigos Que son Yo es que no me lo puedo creer O sea Me parece Pero ¿Por qué no me lo puedo creer? Porque yo he hecho La experiencia De hablar con Este tipo de personas Y en los programas Invitar a Por ejemplo La revista más influyente De todo esto Que abandera un poco Todo esto Hablar con su director Durante una hora Dejarle explicarse O con los llamados médicos Por la verdad Digamos Porque a mí Como periodista Cuando me cuenta Que hay 150 médicos Que van a la contra Tengo que saber Que dicen Es que es de lógica Yo te voy a decir Mi experiencia personal Porque yo claro No estaban hablando Con alguien Que puede sentirse Impactado Por lo que cuentan Si tú Una persona Siendo médico Que en el fondo Ser médico Siempre le pone Como en otro sitio A una persona Como yo Normal Pero no instruida En este tema Le cuentas cuatro cosas Y te quedas Pues el señor médico Tendrá razón La diferencia Es que me estaban contando Cosas que yo había Investigado con otros médicos Y no hay En mi opinión Repito Ni por dónde cogerlo Ni por dónde cogerlo Entonces ¿Qué ocurre? Que es la primera Gran pandemia Jordi La primera gran pandemia De verdad Con redes sociales A cualquiera Le llega Bill Gates No sé Luego vas a lo que ha dicho Bill Gates Y no ha dicho eso Pero ¿Quién se va a poner Si lo que mola Es este guión? ¿Sabes lo que te quiero decir? Y el club Bilderberg Y no sé qué Bueno Yo creo que aquí Ha intentado sacar rendimiento Mucha gente Me parece increíble Y solo como dicen ellos mismos El tiempo dirá Quién tiene razón Y quién no Y a mí me da igual Tenerla o no Pero lo que sí digo Es que en un momento Grave para la humanidad Que hemos perdido A gente querida Tú decides Dónde te pones Tú decides Qué quieres Para los tuyos Si precaución O no pasa nada Y te vas sin mascarilla Porque el 5G Bill Gates Soros Los reptilianos Los illuminati Nos están dominando Que no entiendo muy bien El plan Cuando yo intento hablar En cierto momento Con el esfuerzo ¿Qué plan hay? Y al final Mi opinión Por supuesto Es una amalgama De ¿Cómo decirte? En mi opinión De cosas Interconectadas Que a alguien que no sabe Le impresionan Porque están bien hechas Le impresionan Pero han hecho el esfuerzo Obsesivo mío De meses Con un equipo De ver que eso no es así Y te voy a decir una cosa Me encantaría Que fuera así Y que no hubiera virus Me encantaría Y que fuera un complot Bueno pues ya Ya haríamos algo Y que no hubiera virus Y que mi familia Mi hija fuera al cole Tranquila Que yo volviera a jugar Al fútbol con mis amigos Que ir a grabar el platón Fuera irse a la cueva De radioactividad Que tú pudieras Estoy seguro Pero a nivel de marcas Es un desastre O sea Económicamente Es un desastre Los que vivimos Vosotros los youtubers Te quiero decir Y a mí me encanta Hacéis campañas Hacéis cosas O generáis Para todo Bueno Parece que Parece que es curioso Que el mundo de la red Sí que se ha mantenido Precisamente Me alegra Tenemos nosotros O sea Al final Los que lo hemos montado Todo Como estos conspiran Y cuando nos ataquen Los youtubers Tienen la culpa Yo soy un privilegiado Yo creo que puedo decir Y doy gracias Que soy un privilegiado Porque sí que tengo Amigos conocidos Y gente cercana Que no sé cómo saldrá de esta A nivel económico Tiendas pequeñas Yo no sé cómo van a hacerlo Es que lo veo imposible O sea Restaurantes Bares Lo veo imposible Un amigo mío Me decía Que tiene discoteca Y tal Locales nocturnos Que no sabe Si va a poder subsistir No sabe qué va a hacer Con su vida Estamos hablando De cientos de miles De euros de pérdidas Yo soy un privilegiado Y soy una persona Que sigo facturando Sigo trabajando Sí, me he visto perjudicada Sobre todo en el nivel personal A nivel personal Yo que soy una persona Muy cariñosa Y soy una persona más cercana Sí que me siento ahora En un mundo un poco extraño Yo lo del codo Y lo de no acercarse Se me hace como Hay como una cosa instintiva Que me dice Ostras Me cuesta Es complicado Pero dentro de todo Soy privilegiado Pero sí que Yo por ejemplo Cuando lo de la manifestación Yo me sentí Yo personalmente Me sentí insultado Y creo que es una falta de respeto A los médicos Que se están jugando la vida En los hospitales O sea Yo creo que Ya hay cosas Conspiraciones Que no me creo Pero las veo Incluso entrañables Y digo No hacen daño a nadie ¿Quién sabe en la vida? Totalmente Pero es que esto Es una falta de respeto Hay gente que está muriendo Ahora mismo ¿Sabes? Así que está O no lo han visto O no lo han visto Y además me he dado cuenta Una cosa Sin darles tampoco Mucha importancia Pero me he dado cuenta En el discurso Me ha servido para aprender mucho A mí me ha servido Para aprender mucho Yo soy de mente abierta ¿Sabes? Y de dudar de las cosas Ahora lo que digo yo a veces Mente como un agujero negro Tampoco ¿No? Donde todo se pierde Tan abierto Tan abierto Que es un pozo Es decir Prefiero la verdad Prefiero la verdad En este momento En que tú estás en peligro Yo Nuestras familias O sea No está nada claro Y es lo que te digo Mira yo cuando Al principio Tenía que aguantar Pues bueno Vocero de la ultraderecha Luego otros me llamaban Rojo Miserable Dependía La situación del gobierno Para que unos u otros seguidores Interesase o no Atacar el gobierno ¿Me entiendes? Ha sido una experiencia Periodística brutal Y entonces Yo decía Bueno Es que yo no he vivido En mi familia Esto es muy importante También Yo digo Aquí hay una guerra ¿De acuerdo? Una trinchera O dos lados de ver el tema ¿Dónde estás? En los que dicen Que no pasa nada Y está pasando O en los que dicen Que pasa A ver si ayudas Y te voy a decir una cosa Jordi A día de hoy Ya en septiembre Sigo recibiendo Raro es el día Que no recibo mensajes De residencias De gente muy concreta Sobre todo residencias Hospitales Gente que me dice Vimos el programa de febrero Y nos pusimos en acción Otros compañeros Lo hicieron un mes después Y te damos las gracias Porque creemos Que has salvado A toda esta gente Y tengo fotos de ancianos Dedicándome o vídeos Pero no te imaginas Te hablo de decenas Y decenas Y decenas Y cuando tú intuyes Que tú has colaborado en algo Yo me pregunto ¿En qué ha colaborado El que por seguir Lo que se decía Pues le quitaba hierro Dentro del ámbito periodístico Gente te quiere decir Que no es entretenimiento Sino gente Que tiene una columna Que dirige cosas En la política española O en los medios españoles Bueno Yo he decidido estar En el otro lado Desde el principio Y no me he movido Pero eso me hace mucha gracia Que es que hay muchos De estos Bueno Lo siento Se sienten traicionados Porque yo soy un tipo Que siempre ha estado Mirando la realidad un poco Y me dicen vendido Y yo digo Repito No conozco ningún vendido Que le paguen Y se venda Y sigue contando lo mismo Oye Si estás vendido Será para cambiar tu argumento Digo yo Claro Es una locura Hablando de periodismo ¿Tú crees que se ha perdido La solidaridad En el periodismo En los últimos años? Vaya pregunta Habría que ver Cuando ha habido solidaridad La gente La gente mitifica mucho El pasado O sea Cuando hablas con alguien Siempre le damos Todos una piña Y tal Anda Mira El ser humano Es un ser También ególatra Evidentemente Es competencia Puede haber amigos Concretos Y puede haber enemigos Yo creo que el periodismo Las redes Y la precariedad De los medios Han hecho que Hay que intentar facturar Mediante visitas Como sea ¿De acuerdo? Y entonces yo personalmente Me he visto metido En algunos líos Que no me lo puedo ni imaginar Por vez primera en mi vida Por vez primera en mi vida Siendo yo periodista Y acabé la carrera Hace 25 años Y quiero decir Que me considero Un periodista ya veterano Y que nunca haría daño A un colega Pero He tenido que llamar A varios medios Jordi Personalmente Y otros mi abogado Decir Oye No puede ser Estas mentiras Que ni he insinuado Ni he dicho Pero el titular En cierto momento Iker Jiménez No sé qué Iker Jiménez Revienta Antena 3 Y se mete con Pablo Motos Yo no había hablado Ni de Pablo Motos Ni de Antena 3 Iker Jiménez Machaca a Simón No había hablado de Simón Todo eso en portadas Con miles y miles De visitas Es más Cuanto más follón Más visitas Y me ha llegado a pasar Y te lo voy a contar Cosas tan increíbles Como hacer un reportaje Que yo Por eso te digo Doy muy pocas entrevistas Porque decía Pero tío Si estáis cambiando Todo lo que digo No tiene nada que ver Veían la estirpe O veían Millenio Life Y sacaban lo que les daba la gana Según su condición Según derecha e izquierda A mí eso me da igual Es decir Aquí hay que salvar O dar opción A la gente Que tenga información Y hay un chaval Concreto De un medio importante Te hablo de todos medios Punteros Serios Y me dice Iker por favor La estirpe El pelotazo Que está haciendo Con el equipo Bueno mira Si es un homenaje al equipo A la gente que está ahí Yo lo hago Luego no es equipo Soy solo yo Y yo explico Por favor Por favor Decid lo que digo Tío Por favor Porque estamos en un momento Bueno pues el titular Es El siguiente El día que vi mentir A Pedro Sánchez Dije a mis padres Que se quedaran en casa Y no salieran Yo nunca hablé De Pedro Sánchez Ni del gobierno Ni nada Solo dije que un día Le dije a mis padres Mamá con el tema Respiración O mamá Mejor en febrero Y es verdad No salgáis de casa En lo posible Eso lo transforman En un titular Con Pedro Sánchez El periódico Que yo estoy hablando Con ellos Que por favor Ya Con lo que ha pasado Entonces tú dices La gran pregunta es Oye entonces Todo lo que estoy yo leyendo Es como esto Claro A saber Es que Yo creo que aquí hay dos cosas La dictadura del click Que es una Una época Que vivimos Obsesionados En conseguir un click más Porque significa más publicidad Significa más dinero Más poder Y luego la otra Que ha habido una Que solo he visto mucho En redes sociales Que a mí me da vasco Entrar en Twitter Por ejemplo En esa época del confinamiento Por el tema derecha-izquierda Y la política Absurda La guerra Diaria Que es que Era como cada día Los de la derecha El gobierno es lo peor La izquierda La oposición es el asco En plan Pero si aquí Esto nos tendría que haber unido Yo siempre había escuchado Lo de Un enemigo en común Te une A tu rival Y lo que hizo esto Fue separar más En plan Pero es que no aprendemos A mí me da vasco A mí esa situación Me ha dado asco Y me ha hecho perder Yo ya tenía poca fe Más fe aún En la política Al final he visto aquí Que esto es un cachondeo Me ha dado igual La cantidad de gente Es decir Depende del color Que tú tengas Está bien o mal Una cosa que es cuestión De muertos y de salud Pues entonces Apaga y vámonos Apaga y vámonos Yo también me ha pasado Yo me he quedado Absolutamente Bueno he seguido lo mío Pero derrumbado La gran pregunta Es la que te decía Digo Yo estoy haciéndome Una visión del mundo Respecto cuando leo A veces los digitales Los periódicos Y tal Y como sea como Lo que dicen de mí No tiene nada que ver Con la verdad Ostras Es tremendo Es tremendo Sí yo Esa es una de las partes Que peor lo he llevado Peor lo he llevado Porque es tu gremio Y tu mundo Y he visto que Que solo importaba Te lo digo de verdad Visitas Claro está bien visitas Pero a toda costa Bueno pues entonces coge Como pasa el fenómeno A veces en internet Que es un fenómeno curioso Todo aquello Nosotros cuando éramos muy jóvenes Y veíamos a Menábar Haciendo tesis Las snow movies No Es que ya hay páginas Que recogen muertes Y hay conteo de visitas Acabaremos Generando Crimen Por visitas Si tú quieres visitas Mira la decapito en vivo Claro Eso es un torbellino Muy difícil de controlar Si vale todo Sí, sí Estamos en esta época Pues va Dejemos el tema así Más tristón Vayamos a una cosa Que te encanta A ver Iker Pregunta clara Por qué al ser humano Le encanta tanto el misterio Por qué disfrutamos tanto Con cosas que a veces Nos dan miedo Que nos hacen sufrir Pero a veces nos interesan tanto ¿Tú qué crees? ¿Cuál es la mística del misterio? Yo lo tengo claro O sea Mira Tú Estás ahí con Una cosa de Playstation Hay una tarjeta gráfica ¿No? Hay videojuegos Estamos hablando por Youtube Hay unas comunicaciones Que ni vemos Que nos conectan ¿No? Tenemos el mundo Aparentemente controlado ¿Verdad? Bien Pero sin embargo Dentro de cada ser humano Dentro del alma De cada ser humano Es la misma incógnita Que tenía el cazador De Altamira Cuando enterraba a su mujer O a su hijo Por una enfermedad Y no sabía que venía Es la misma incógnita Del cazador Pero del neolítico Que empezaba a hacer Tótems con sus dioses Porque no sabía nada De qué pasaba Después de la muerte Y las grandes preguntas De la vida y la muerte Aunque tengamos iPads, Twitter, YouTube TikTok Y Playstation Siguen exactamente igual O sea Nuestro barniz tecnológico Nos hace estar confortables Pero había un maestro Fernando Jimena del Oso Yo tuve El gran introductor De estos temas en España Psiquiatra Que tuvo mucho éxito En televisión en los 70 Y que yo pude conocerle Y trabajar con él Muchos años Él empezó un especial Que era brutal Sobre el más allá Y decía Amigos Él era Con barba Unas ojeras Un personaje De la tele De los 70 Y empezaba mirando La cámara Yo estaba Y decía Solo tenemos En esta vida Dos certezas Nada más Que un día nacemos Y que otro vamos a morir Eso no lo preguntamos nunca Pero esa es la verdad Cómo no Nos va a traer El misterio desconocido En el fondo Son destellos De todo lo que desconocemos Y aunque creemos Conocer mucho Conocemos bastante poco Sobre todo Por qué estamos aquí Qué es la vida Qué había antes Y qué hay después Es que las grandes preguntas Siguen sin resolver Por eso el misterio Sigue enganchando Y tú De temas de misterio Eres una persona miedosa Eres alguien Que se asusta Con facilidad A ver Tocas muchos temas Que a mucha gente Se va a dormir Con el culo prieto Pero tú lo eres Eres alguien Que se asusta Tienes miedo ¿Tienes miedo de algo? Claro Claro Yo he tenido experiencias De miedo De un miedo De una intensidad Que no te puedes imaginar Sí ¿Puedes contar alguna o qué? ¿Cómo? ¿Puedes contar alguna De esas experiencias Que digas? ¿De terror? ¿De terror absoluto? Sí, sí Es que a mí me encantan Estos temas De terror absoluto Me parece brutal Te cuento una que alucinas Venga va A ver Sentaros Chicos, chicas Sentaros Porque cogen papel, lápiz Y cambiamos el tercio Completamente ¿No? Sí, sí Total No, no Ahora vamos a relajarnos Ya y a tener un poco de miedo Vamos a lo bravo ¿No? Vale Totalmente real O sea Esto es una experiencia Que te ha pasado ¿Cómo? ¿Cómo? Año 2014 Te pongo Te podría Pero ¿Sabes lo que pasa? Que tendrías que llamarme Un montón de veces Si no, no Pero no tiene mérito Hacemos la sección Claro, Jordi no tiene mérito Llevo desde Llevo Pues casi 40 años Piénsalo ¿No? 35 años en esto Entonces tampoco Si no te has dedicado Más que a buscar Y a Algo tiene que Experiencias Tanto vividas por uno Como Te voy a contar Como compartidas Por ejemplo Me viene una Que me aterrorizó 2014 Voy con una persona En el coche Una persona de esas Que aparentemente Tiene una vida Absolutamente exitosa Irresponsable Y de categoría ¿Vale? Pero que es Estas personas Que A veces Pues no sé Tienen una especial Sensibilidad Vamos a llamarlo así Pero no íbamos hablando De eso Ni mucho menos Y entonces Iba un coche Tú imagínate un coche Una zona muy concreta De Castilla-La Mancha En la más absoluta Madrugada O sea Volviendo hacia Madrid Ni siquiera íbamos hablando Y veo como esta persona Se queda mirando A la ventanilla Hacia el lado derecho Y yo pocas veces He visto una persona Casi envejecer En tiempo real O sea He visto muchas veces Esa mirada ¿No? Es como Cuando ves Lo imposible O sea Cuando ves algo Que no Tiene que estar ahí ¿Vale? Yo reconozco Que yo en el volante Y yo no lo estaba viendo Por desgracia Porque ella Estaba viendo eso Se estaba quedando Petrificada Pero yo no sabía Lo que estaba viendo Porque es carretera Y de noche Cuando miro a esta persona Se me queda absolutamente O sea Como si hubiera visto La muerte Y que O sea No sé bien Ni cómo explicarse ¿No? Yo tengo que parar ¿Qué pasa? Había una gente aquí Bueno Cuando uno Tiene los años Que yo investigando esto Sabes muy bien Cuando alguien Está viendo algo Que le está preocupando Y le está dando la sangre Pero de verdad Y me quedo así Y digo Pero tú sabes Donde estamos Esta persona No sabía El punto kilométrico Donde estamos En el punto kilométrico Exacto Es más Ella no lo veía Porque las vías Están un poco más abajo Está un tren Que ardió Con 19 muertos Y esta persona Estaba viendo Unos grupos de personas En mitad de la nada A las 3 de la mañana Jóvenes Niños Un niño con cazadora Mirando con una cara Absolutamente triste Como si estuvieran perdidos Se me ponen los pelos de punta Lo vio durante Por lo menos un minuto Y no sabía ni qué decirme Pensando que era real Cuando nos bajamos Ahí no hay nada Es el punto exacto Donde murieron 19 personas Abrasadas Dentro de unos vagones ¿Vale? Cuando tú vives eso De verdad En el punto exacto Kilométrico exacto Junto a Pichinchilla En Talbacete Provincia Es que ha visto esta gente ¿Qué le ha pasado? Ese tipo de cosas Yo las he vivido Y te quedas como diciendo Y cuando ves esa cara Mucha gente Yo entiendo que desde fuera Puede pensar que el misterio Es algo ajeno Cuando tú ves Yo he visto el misterio Alguna vez Yo he presenciado cosas ¿Tú has visto alguna vez Algo que seas incapaz De explicar científicamente? Claro Mira yo Te he contado Que el tema OVNI Es el que más me apasiona Y los he buscado Por todo el mundo Los he buscado por todo el mundo Yo he estado haciendo Guardia en la isla de Pascua He estado en las islinas de Nazca He estado en las pirámides He estado en la Tierra Santa He estado en Jordania He estado en la isla Donde quieras He estado en muchos sitios En las barcas del Titicaca Buscando en esos cielos Una señal Bueno Me han enseñado mucho Me han hecho mejor persona Y me han hecho Y creo que existe algo Que no entendemos Lo que no sé Si es de lejos O ha estado siempre con nosotros Pero un día Jordi Un día del año 97 Yo bajaba De una zona de Cantabria Y bajaba además Con cuatro periodistas Es decir Éramos gente Que sabíamos del gremio Bajábamos en un SEAT Toledo Es que lo tengo aquí Y bajábamos por una zona Que no hay nada absolutamente Bajábamos de un pueblo Donde por cierto Hubo unas apariciones Muy extrañas Llamados San Sebastián de Gravandal Es el pueblo Donde acaba la carretera Que estás metido prácticamente En los picos de Europa Imagínate que esto Es la una de la mañana Que ese sea Toledo baja solo Que ahí no hay Tendido eléctrico En esa zona No hay paso de aviones No hay nada Y de pronto De pronto Vemos en la carretera Pero posado O sea no No en el aire Vemos posado Te doy mi palabra de honor Tú sabes La típica pastilla Tipo No sé cómo decirte Clamoxil O algo así O sea Esas pastillas Que están como unidas Y que son como Sí que son como una cápsula Exactamente Una cápsula de medicina Vale Pues ponte una cápsula de medicina Del tamaño de un camión ¿Vale? Roja Roja Emitiendo una especie de luz Nos paramos con el coche Y nos quedamos así los cuatro Orillamos el coche O sea no nos lo creemos Te voy a decir otra cosa Es que esta anécdota Te va a encantar Mi compañero y yo El compañero que va a mi lado Era ese chaval Con el que empezó a hacer radio En las radios piratas Mi amigo Lorenzo Hostia Lorenzo y yo Salimos Salimos como por un resorte Sin decir nada Él por una puerta Yo por la otra Sinceramente con dos cojones O sea salimos los dos corriendo Hacia el ovni Hacia el ovni Pero estaba muy lejos eso 300 metros Aproximadamente Pero no es cielo Es decir Está metido en una vaguada Está Como si fuera un tractor De esa forma Que no hay Como una píldora Como un balón de rugby Entonces vamos andando Sí todos Vamos andando Vamos andando Y te voy a decir una cosa Estoy recordando El sonido De la hierba mala Entrando en el pecho Estaba hasta aquí Y entrábamos los dos Mi amigo Lorenzo A 5 metros Y yo aquí De noche Solos Los otros en el coche Y te voy a decir una cosa Jordi En ese momento Me entró un miedo Al amigo sé que le pasó lo mismo Porque lo me lo contó Pero un miedo Que no hay miedo en el mundo Que defina eso No es un miedo A un tío con un cuchillo No es un miedo He vivido muchas situaciones En mi vida como periodista Que he hecho otras cosas No tiene nada que ver Con esos miedos Y pensé Joder Desde niño siguiendo estos tipos O lo que sean Imagínate que de repente Ahora aquí en mitad del campo Tío Salen unos tíos Y nos quedamos los dos paralizados Y aquello Se va apagando Se va apagando Se va apagando Y no hay nada Tío No hay nada No tuvimos valor Que eso Es lo único que lamento Del miedo que llevábamos los dos Y yo tenía ya 23 años 24 y mi compañero Y llevábamos mucho caminado Y no tuvimos valor Teníamos un miedo atroz Un pánico atroz Por ejemplo Para ver si eso había dejado Alguna marca Algo Y los dos Sin decirnos nada Empezamos a caminar hacia atrás Nos metemos en el coche Como dos codornices Tío Aterrorizados Y sabes lo más bonito Yo cuando iba Decía Trabajábamos por una revista Y digo Como yo llegué a mi jefe En la revista Y diga Que he visto un ovni Y que no le he hecho una foto Porque teníamos en la parte de atrás Todas las cámaras O sea Fue Sabes por donde voy En ese momento Que te viene lo raro Ni cámaras Ni móvil O sea En ese momento No en la época de móviles Pero Teníamos todo el equipaje Con cámaras Con teleobjetivos Mi Nikon N50 O sea Todo Ni lo piensas Dijimos Hostia los ovnis Allí están tío Ahí los tienes Vamos Aquí desaparece Y lo que te digo Es que el miedo No se te olvida Entonces me imagino Tanta gente Que los ha visto A solas A solas Con una figura Que yo conozco En muchos casos ¿Qué es? No lo sé Que existe Te lo aseguro Y que da miedo Miedo Incomparable Mira que yo soy Muy escéptico A mí me encantan estos temas Pero sí que soy una persona Súper escéptica Pero claro Que me digas Que cuatro personas Y sí Racionales De cierta edad Ven lo mismo Es que Es difícil Contradecir algo así Que no sabemos Qué es Claro A lo mejor Puede ser algo humano Claro Yo no sé O yo qué sé Yo tengo la impresión Tengo la impresión Vale Y esto es un poco De que aquello que se llamaban ángeles Se llamaban demonios Luego se llamaron duendes Luego Es una forma de contar Algo que a veces pasa Y que los grandes investigadores Del cerebro Mira del cerebro No conocemos Conocemos poco realmente Yo no sé Si estos son puertas Que se abren Un día Estaba con un amigo Mi jefe de imagen En el programa Sergio Y un día Estábamos en una reunión Vale Y estábamos él y yo Con otra gente Preparando un programa Y alguien entró Se equivocó Abrió Y dijo Uy Y mi amigo Sergio Me pareció genial Me dijo Oye ¿No será esto Los ovnis Y los fantasmas Y esto? Y digo ¿Cómo? Pues tío No sé Líneas de tiempo O dimensiones No lo sé Y que hay como accidentes ¿No? Y unos se ven a otros ¿No? Me pareció una muy buena explicación Porque no tiene sentido Que a un camionero de Burgos A un piloto de combate Que he entrevistado Yo a más de 300 pilotos Que los han visto Les aparezcan para nada Tampoco tiene sentido Hay que ser racionales No tiene sentido Estar ahí Y ver eso ¿Para qué? Bueno Claro Te cambia la vida Eso sí Si lo ves Te aseguro que Que no piensas igual Ya Tú de los De los De los cientos o miles De casos Ya no tuyos Sino que has tratado Gente que has traído Que te han explicado ¿Cuál dirías Que es el caso Que más te haya Impactado? Que se te haya quedado Grabado a fuego Que digas Esto Mucho Es el No tienes uno Que digas Eso es Es imposible O sea Yo no escribo hace mucho O sea La gente cuando tiene éxito En la tele Es cuando escribe Y sacan libros Escriben ellos o no Yo al revés Como escribo yo Pues cuando empecé en la tele Ya deje de escribir O sea que llevo Llevo 15 años sin escribir Pero yo hice en su día Unos libros Que yo creo que son casi Inencontrables Sobre los casos Que más me impresionaron Y como he estado Toda la vida con esto Pues tengo miles Pero hay un caso Que a mí me marcó Muchos Es que te diría muchos Pero hay un caso fuerte Fuerte Donde tuve muchas pesadillas Y mucha obsesión Porque también lo bonito Es cuando te metes En un caso de estos Sea lo que sea Es que solo vives para esto Eres un detective realmente Mira En el ejército español Hay 2.000 expedientes de OVNI Yo los he filmado Y no es ningún secreto Es que son públicos En el mando operativo aéreo Tú tienes 2.000 expedientes OVNI Con los sellos de defensa Ejército del aire Y son casos Que algunos se han podido resolver Y otros no En el equipo de cuarto milenio Y coroneles Que han sido pilotos de combate Que los han visto y perseguido Por orden del gobierno Es decir Vaya usted a seguir esa luz Y que juegue con ellos Y que se pire Bien Pero de todos los expedientes Hay uno que siempre fue como Digámoslo así El más perseguido por todos Porque hay un expediente Que se perdió Y ese expediente Es el único En el que el ejército español Pone extraterrestre Y un interrogante Y es la historia Que es que tendríamos aquí Para 3 horas Jordi Pero bueno Es la historia De 3 soldados ¿Vale? Que yo junté 30 años después 3 soldados Que ven algo Dentro de una base aérea O sea Dentro de la base aérea Con un perro pastor alemán Que murió el pobre Después de la aparición Ellos oyen un sonido Una especie de lamento Luego descubrí Que ya había habido Un guarda Que se había pegado Un tiro en la boca Y se había levantado La tapa de los sesos Porque había dicho Haber visto un fantasma Pero nadie le creyó Es una zona muy especial Junto a la antigua Nacional 5 Y en esa garita Un soldado se quitó la vida Ya en tiempo En los años 50 Y dejó escrito Antes de matarse Que había visto Una especie de Bueno Una figura Que no tocaba el suelo Vamos Un típico Fantasma Pero en el año 76 En una época muy mala Para España En una época de transición Sabemos que hay Un ametrallamiento De 150 y pico balas Por parte de 3 soldados Que entran en coma Después de estar Delante de una figura Y ese libro Yo dediqué parte de mi vida Se llamó La noche del miedo Dediqué 3 años de mi vida Muchos viajes Encontrar No solo estos soldados Sino los doctores Que les examinaron Les estuvieron haciendo Jordi grabaciones En el hospital Hablaban en sueños Estuvieron delante De una figura Que según ellos Y siempre se mantuvieron De pronto El perro sale Tú imagínate que ellos Como un cántico El perro sale El perro se rasca Un perro de combate Un perro Y empieza de repente A rodearles a ellos 3 En mitad de la noche Piénsalo 12 de noviembre del 76 Empieza a rodearles Como si algo les atenazara Los tíos están nerviosos El perro mira un punto No hay nada Y de repente Y de repente ven como una luz Una luz verde Que entra dentro del Dentro del perímetro De una base aérea Evidentemente piensan En un atentado Piensan en la ETA Piensan en el Grapo Es una época muy convulsa En España Y cuando se va acercando Ven una figura humana Una figura humana Muy grande Que va con los brazos En cruz Hacia ellos Entonces Está en la evidencia Que 3 soldados Del ejército español Que tú tiras una bala Ya ves el problema que tienes Y tiran 157 balas A esa figura Esa figura Les entra como un sueño Caen hacia abajo Y lo ve otra patrulla Que llega Porque hay voz de alarma En la base Hay muchos testigos De esta historia Solo llegan a ver esa luz Que vuelve Y se va Y a partir de ahí 3 tipos en coma Uno pierde la visión Otro con 18 años Entra en Parkinson Y Alzheimer Y yo he ido recuperando La vida De esos 3 tipos ¿Qué pasó? No lo sé ¿Por qué se perdió Ese expediente? No lo sé Uno de los momentos graves O sea Importantes en mi vida Es cuando Me dicen Y esto lo he vivido yo Y en el libro se ve Lo conté en la tele Muy por encima Yo fui al hospital del aire Y encontré Jordi El archivo Lo que quedaba De los interrogatorios A estos tíos Porque me hice amigo De una enfermera Y me dejó entrar Pero oficialmente Si tú vas al hospital Esos 3 tipos Con nombre y apellidos Nunca estuvieron Y con esos archivos Encontré al médico Rollo Vilanova Una institución En la medicina forense Española y psiquiátrica Y me dice este doctor Imagínate el escepticismo ¿No? De él Iker Me acuerdo perfectamente De este caso Trece días en coma No fabulaban Contaban una verdad Que verdad no sé Lo que vieron Y Es como Es un fantasma eso Es una alucinación colectiva ¿Qué es? Se corresponde a lo que pasó Allí en tiempo anterior Y son casos Que si te voy a decir A nivel de miedo A nivel Esto es sugestión Esto no es real Pero tú lo vives como real En alguna de las noches Que yo me quedaba en Badajoz Estaba Imagínate Tan metido en el tema Viviendo eso Tan a fondo Viajes y viajes y viajes Ese año 2001 Que cuando estoy en la cama Joder Te imaginas El típico hotel Muy discreto Yo en la cama En Badajoz de noche Entra la luna por aquí Y el baño está aquí ¿Vale? En un lateral a mi izquierda Pero la puerta está entreabierta Te juro Que yo creía Que había un torso humano Colgado Con los brazos mirándome Era una sombra O lo que fuese ¿No? Claro Pero ahí aprendí El miedo Cuando tú estás tan metido En un tema Descubriendo cosas Y estás en soledad ¿No? Yo he pasado años Solo en las carreteras Cubriendo este tipo de historias ¿No? Pues el miedo Es un elemento Muy impresionante Es decir Es bonito también Tengo muchas historias Que han marcado mi vida ¿No? Las he vivido muy intensamente Es una historia muy guapa esta Muy guapa, ¿verdad? La verdad No la conocía esta Y es espectacular Lo de los Militares Hostia Y claro Que más gente Luego otros militares Vieran una luz Aunque algo Hombre Algo Si tanta gente ve algo Que a lo mejor Es lo que dices tú No es nada No es nada No es nada Paranormal Como entendemos Pero hombre Que se vio Claro Y esa gente Los tres militares Estaban vivos Cuando los buscaste Habían muerto todos Sí, sí Vivos, vivos Si pudiste hablar Hablar con ellos Vivían dos Vivían dos La historia es preciosa Y los junto Porque los separaron de inmediato Les hicieron 27 interrogantes O sea, perdón 27, digámoslo así Interrogatorios O exámenes Siempre coincidían Es una historia Que te la voy a Génesis Y te hace una serie Y no te la crees Tienen que hacerlo los americanos ¿Me entiendes? Pero esto pasó en Badajoz Y por eso nadie hace ni caso Yo hice algún programa Tú búscalo ahora Jordi Porque la noche del miedo Iker Tú lo buscas Y sabes A Trejo Y a Hidalgo Hidalgo murió hace poco Ya solo queda uno Los junté El día que los junté Era el día posterior A las Torres Gemelas Fíjate qué historia Y yo me voy a Badajoz Al aeropuerto de Badajoz Y quedo con ellos Y voy a una finca Y se ven después De aquel incidente No se habían vuelto a ver Mira Ese momento Yo lo decía Digo Mientras el mundo rueda Con sus problemas Yo estoy aquí en una burbuja ¿Qué verían estos tíos? Les marcó la vida Hidalgo Que es un hombre Que le fue bien Que hizo fortuna Que era un hombre muy inteligente Mira Me enseñaba las balas Guardaban casquillos de balas De esa época Y se le caía todo Me intentaba enseñar cosas Y se le caían Desde los 18 años Perfectamente sano Después de esa experiencia En el hospital De lo que vieron Parkinson Demencia Brutal Brutal Como si hubiera estado Cerca de algo Llámalo experimento Llámalo lo que quieras No lo sé Extraterrestre Fantasma Experimento Alucinación Locura Lo que sea Pero tan fuerte Como para cambiar Tres vidas De una forma tan increíble Y si ves Cómo se abrazaban Y cómo lloraban Y yo ahí en medio Que me sentía un poco Pero bueno La vela Es increíble Es increíble Y tú Si tuvieras que decir El fenómeno ovni Poca gente habrá Que haya visto más Si tuvieras que decir Qué es ¿A qué apostarías? ¿Tú crees realmente Que son Extraterrestres De otro planeta Galaxia O lo que sea? ¿Crees que Son universos paralelos Que en algún momento Colisionan? ¿Crees que somos Humanos De otra época? Tú Si tuvieras que Decir algo Alguna vez Le habrás dado Mil vueltas ¿Hay alguna Mini conclusión Que hayas llegado Alguna vez? Es muy difícil Porque el propio fenómeno Es muy absurdo Es muy complejo Cuando lo estudias De verdad Es muy complejo Yo evidentemente Creo que Con lo inmenso Que es el universo Es que Como no sabemos Lo que es el universo Porque ni nos hacemos Idea de las distancias Y de las posibilidades Decimos Bueno De tan lejos Bueno De tan lejos Con tu mentalidad Vete tú a saber Lo que será la propia humanidad Nadie puede imaginar Esta humanidad Ni siquiera dentro de mil años Al ritmo que vamos ¿Tú te imaginas Lo que la gente En mil años hará? Ahora estamos hablando Tú y yo Cada uno en su casa Tú le cuentas A mi bisabuelo Que tú y yo Estamos hablando Cada uno en su casa Compiéndonos las caras Y te diría Que esto es obra del diablo O sea Que no No concibe Pues yo creo Que en otras culturas Civilizaciones Lo que sea Que tienen que existir Tiene que haber Unas dimensiones Absolutamente incomprensibles Para nosotros Ahora Yo creo Que son algo ajeno Los humanos Creo Que han estado siempre Con nosotros Que seguramente Son lo que Los antiguos Dijeron dioses Porque si te contara Claro En qué sitios del mundo He estado Donde están las huellas De alguna manera O las marcas De que algo pasó Muy profundo Y que marcó Y que enseñó Pues dices Joder Todas las culturas Cuentan lo mismo Las religiones En el fondo Son la misma historia En la que los dioses Un día bajan del cielo Y depende como Los ángeles Pues depende como lo veas Pues podían ser No lo sé O al revés Es algo Que pertenece A la naturaleza Que ha estado siempre Con nosotros Y son como Ventanas Que no conocemos De la propia naturaleza Nunca Yo creo que Nunca lo vamos a saber Nunca lo vamos a saber Pero lo que me doy cuenta A mi edad Después de tanto investigar Es que me encuentro misterio En casi todo Es decir No Que hay extraterrestres O no Bueno No le quita misterio A lo que pasa En la misma tierra Cada vez que investigo Algo sobre animales Sobre cuevas rupestres Sobre arqueología Sobre la mente humana Lo que me doy cuenta Es que no se sabe mucho Cuando yo veo Cuatro especialistas En cerebro Ninguno dice lo mismo O sea Estamos en un mundo Que es absolutamente Fascinante Y misterioso Pero bueno Hay gente que prefiere pensar Que se sabe todo Bueno Muy bien Yo creo al revés O sea Que los extraterrestres Serían un mínimo problema Respecto a la cantidad De misterios De verdad increíbles He visitado lugares Tan increíbles Pues mira De los que más me han impactado Siempre las cuevas rupestres Las cuevas prehistóricas Las cuevas con Tipo altamira ¿No? Donde se dibujó Y tú ves clarísimo Que hay un encuentro Entre el ser humano Y esto Llámalo lo otro Lo que tú quieras Pero desde el principio Mucho antes De los platillos volantes Y de La sensación de que había Otra cosa poderosa Que de vez en cuando Se aparecía el ser humano ¿No? Desde siempre Hay una tenera Es por el tipo de dibujo ¿No? Que hay Las formas Ovaladas O como O sea Ahí Y de los sitios Que veo que has estado De falta Parecía Willy Fogg Te falta dar la vuelta Y volver ¿Qué sitio De los que has visto Te ha impactado más? Que digas Esto es increíble Ya A nivel Brutal Fuera de España O sea El más increíble El más poderoso El lugar Hombre El lugar donde yo soy Cuando muera Me encantaría que llevan las cenizas Pero será muy difícil Es altamira Altamira es La historia más increíble Jamás contada Nunca bien contada Y el templo Del más allá Más grande Que yo he conocido ¿No? Es como si ¿Verdad que ahora no se puede entrar? Ahora está ¿Y por qué dices Que es la historia Más increíble? Es que ahí sí que ves Voy muy pez Altamira Sé lo básico Pero Sí, claro Que no nos enseñan Que no nos enseñan Porque es España Y no nos lo enseñan Pues mira Te lo cuento muy rápido Muy rápido A ver cómo lo resumo Hay un hombre Que es rico Y que es el bisabuelo Del señor Botín Del Banco Santander Es decir Una familia importante Y este señor En vez de hacer Lo que hacen los señores Del siglo XIX Pues jugar al casino Irse por ahí de vinos Tiene inquietudes O sea, es distinto No le quieren mucho Porque es distinto Le gusta la prehistoria Le gusta saber Investigar Le gusta la naturaleza Le gusta Pues es un hombre erudito Al lado de Torralavega O sea Y este hombre Un día va a París Y en París Te hablo de 1870 Aproximadamente ¿Vale? Y en París Están poniendo unos huesos En la exposición universal Que dicen He aquí pruebas del hombre Antediluviano Antes del diluvio En aquel momento La Biblia decía Hay que decir Que los conceptos Al final Aquella gente De aquella época Estaba convencida Hace nada en la historia De que la Tierra Tenía 4.000 años 4.000 No 4.000 millones 4.000 Entonces Había huesos que no encajaban Se estaban encontrando Huesos que no encajaban Y este hombre Marcelino Sainz de Sautola Que me encanta Que mucha gente Que te sigue Jordi De América y tal Gente joven Esta historia Que os voy a contar Supera todo lo superable Este tipo Se queda mirándolas Yo recomiendo De verdad Que en Youtube Lo encontráis Hice un documental Tan absolutamente Embebido de esto Que se llama El salto infinito Porque es el salto De la conciencia humana El salto infinito Que es lo mejor Que yo creo que he hecho nunca No tuvo mucha audiencia Porque la gente Se metió en verano El salto infinito Si a alguien le interesa Lo que vamos a contar Este hombre Ve los huesos Imagínate una calavera De una vejez Que rompía un poco Deben ser hombres De antes de la edad del hielo Bueno Y este hombre Sainz de Sautola Que se va con su dinerito A París Y que tiene inquietudes Se pregunta Allí en París Joder ¿Habrá algo de esto En mis tierras? Y fíjate Lo que es la casualidad Increíble Que este hombre Tenía unas tierras Y en esas tierras Una cueva Descubierta por un perro De forma accidental Pero que no estaba explorada Que se llama Altamira Que es la mayor obra Cumbre del arte mundial Y que no se puede ver Yo he visto Pero no se puede ver Entonces Este hombre Se mete a ver si hay huesos Joder Y empieza a encontrar restos Y dice Bueno ¿Será posible que esto Que está pasando en Francia Lo descubra yo aquí? En ese momento Jordi Nadie en España Ni en el mundo Sabía de pinturas rupestres O sea Porque Porque era inconcebible O sea O el hombre era un mono Decían los científicos Tipo Darwin ¿No? Un mono que no se va a pintar O el hombre es que no existía Porque la Biblia decía que no O sea No tenía favor ni a iglesia Ni a ciencia Y este hombre va con su hija Tú fíjate que familia sería Que la abuela de Botín Una niña María Va con su papá Con el candil A buscar huesos Tenía que ser gente muy especial ¿No? Y la niña Se mete por un hueco Donde el papá no cabe Y cuando vuelve la niña Tiene una cara de terror Papá toros Hija ¿Cómo toros? Toros Un impacto brutal Porque eso los he visto Yo estaba a solas ahí A solas Y eso es Es brutal Es la cosa más poderosa Que yo he visto nunca Bueno Son monos Son bisontes con cara humana Algunos ¿No? Son como los primeros dioses Pintados como con rojo sangre Bueno Es algo Ese techo es algo Hay seres muy raros también Hay de todo Y entonces se queda Sin presión Hostia pinturas Bueno Para resumir Este hombre cuenta Que ha descubierto estas pinturas Y nadie le cree Le acusan de que las ha pintado él Dice que es un rico Coño como es rico Pues a matarle Que es un sinvergüenza Él invita a los franceses Y los franceses Jordi cuando van a Altamira Delante de esas pinturas Los científicos Le escupen Le rompen el trabajo Señor Sautola Pintores de la prehistoria Maldito español Y se van Y el hombre se queda solo Con su cueva Con más de mil pinturas ¿Vale? Porque la cueva de Altamira Es muy profunda En la parte profunda Que es donde entraba el chamán Hay caras monstruosas Caras terroríficas De alguna manera Casi esculturas de demonios De hace 25.000 años Bueno Y este hombre La explora con su hija Y va a la academia de la historia Y de los 300 académicos de la historia Solo le cree uno Que muere poco después Y va con él Total Ese hombre Jordi muere de pena Ese hombre En la prensa Falsificador Ese hombre Muere de pena Nadie le hace caso Y él Antes de morir Y yo tengo Una de las joyas que tengo Es su libro Que hay muy pocos ejemplares El libro de él Explicando que él Ha sentido Ha sentido Que es la llamada Del hombre antiguo Que esto debe ser Un hombre mucho más antiguo De todo lo conocido Y que pintaba esto Como ofrenda a sus dioses Acertó La hija Esa niña de 9 años Cuando su padre Está muriendo de pena Enterrado allí Le dice Papá no te preocupes Que yo haré que tu historia Sea vengada Y conocida 20 años después de muerto Jordi Te lo cuento muy rápido 20 años después de muerto Esos mismos franceses Esos gabachos Que se han reído Por accidente En una cueva Uno de ellos Tira con un bastonito Una piedra Hay una corriente de aire Se meten Y ven unos bisontes Y ven Y dicen Aquel loco Tenía razón Y se descubren en Francia Más de 100 cuevas Con el mismo tipo de dioses De aquel hombre de Cantabria Que murió de pena Porque nadie le creyó Dime tú Si esa historia Luego la injusticia Esos mismos que se rieron Jordi Fue los que fueron a la cueva Hicieron ellos En la cartografía de la cueva Como en la capilla Sistina de la antigüedad Oye Tiene Y aquel hombre Que creyó siempre en su sueño Que no dio un paso atrás Y que su hija Juró Y lo consiguió De alguna manera Vengarse Dime tú Si esto no es una serie O una película Sí, sí Final Medio trágico Pero totalmente Y tú que has estado ahí Es que es espectacular Claro Yo he visto la típica imagen Lo que dices tú El bisonte Bueno La de los libros Del cole Es que creo que hemos visto Todos Pero eso ¿Cómo son las cuevas De Altamira por dentro? Es impresionante Bueno Yo he viajado Por parte del mundo De acuerdo He estado en muchos lugares Cumbres del misterio Nada que ver Bueno Quizá porque a mí me cambia La vida en esa cueva Yo salí mejor persona De esa cueva Yo era una persona Y salí otra Es una experiencia Que marcó mi vida Que he intentado contar muchas veces Y nunca he logrado contarla Así que ¿Para qué vamos a contarla? Pero te diré que Algo pasa Y que el dueño de la cueva El dueño El director Del entorno No deja pasar Y algo pasa Jordi En la vida pasan cosas Tú lo sabes Y me deja pasar No solo me deja pasar Sino que me deja ir Solo tres horas Con una linterna Con una música Que yo llevaba muy especial En un iPod de la época Una música que se llama Yulunga Que es la danza De los espíritus Y la impresión De estar en ese sitio solo Eso fue un flash Lloré O sea Es algo O sea Yo no sabía tanto De prehistoria Luego me hice fan De la prehistoria Y recorrí Decenas de cuevas Y he recorrido Francia entera Y España rodándolas Para ese documental Donde cuento Lo que pasa en esas cuevas Jordi En esas cuevas Nace la magia El concepto del más allá El lenguaje Y el arte O sea Poca tontería No se vivía en ellas Como nos han enseñado No comían en ellas Solo entraba el chamán Ahora se sabe Y entraba Hasta el final Tú imagínate el momento En que yo voy con este hombre Al principio Me tengo que agachar Como en un túnel Y me dice Mira arriba Iker ¿Y sabes lo que veo Jordi? Unas manos de niños Que en barro todavía fresco Seguramente quizá La última noche De esa cueva Porque todas las cuevas mágicas Un día La gente las abandona Es uno de los misterios De la prehistoria Que me da pena Que la gente no conozca Un día Las diferentes cuevas De gente que nunca se vio entre sí Algo pasaba en esa cueva No sé el qué Se iban Poniendo una piedra Y se iban Y estaban tapadas Como alta mira Bueno pues tú imagínate Que te tienes que poner Como un feto casi humano Para pasar por ahí Lo que tenía que ser Para aquel chamán Con una antorcha Viajar por ese mundo Del más allá Y me miro arriba Y veo Pero 100 metros De los niños La cueva hablaba Ya Un símil Una metáfora ya Dicen No 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 La cueva A ellos les hablaba Pero nosotros ya no entendemos El lenguaje Era otro mundo Era otra mente Entonces yo pude estar allí Tres horas a solas Y bueno Es lo más increíble Que he visto En ese cueva de los bisontes Que se enseñan siempre Los bisontes clásicos Claro que ahora En su contexto Son 3D Son inventores del 3D Las sombras Y las luces Generan caras Hechas es profeso Hay figuras pulidas Que cuando tú entras Con una llama O con una luz Generan una danza Como un espíritu Que te acojona vivo O sea es algo increíble Es como un teatro Es como un cine Hay figuras terroríficas Jordi terroríficas Que uno vería Extraterrestres Grandes cabezas de feto Pero con cuerpo humano Que están rezando Esas aparecen En todas las cuevas del mundo Yo decía Pero esto como es En todas las cuevas En lo más profundo Aparece un tipo Muy parecido A un feto Que está adorando Y le llaman los orantes Y nadie sabe quiénes son Son los más antiguos De las cuevas Entonces imagínate Para un tío como yo Con cierta sensibilidad Estar ahí Bueno pues salir de allí Pues fíjate Muy optimista Muy creyendo Que todo tenía un sentido No sé Tuve una experiencia Que algunos dicen No sé No sé de qué Trascendental Una experiencia Total Que marcan la vida Y que es un antes y después Total Hostia que pasada Total Y por qué Porque eso no lo sé ¿Por qué no se puede ir a Altamira? Es por un tema De conservación De conservación De la pintura Vale Exacto No hay forma De unir gente Con conservación ¿No? Nada Muy difícil Por eso fue un lujo Te cuento una De poner los pelos de punta De cueva Venga va Pero pelos de punta Más que a tenía Te lo juro Esto es una maravilla Te cuento una Que te va a poner los pelos de punta De verdad Y que tiene que ver con cuevas Es muy reciente Mira Te he hablado De ese De ese hombre Que era Uraño Imagínatelo Calvo Nariz aguileña Perilla O sea El típico prehistoriador antiguo ¿Sabes? Sí Vamos Como hecho de cómic Exactamente Hecho de cómic Y bastante mala hostia O sea Te hay que decir Es un poco Esta es mi cueva Y aquí mando yo ¿Comprendes? Y ser director de Altamira No es cualquier cosa Y cuando yo estoy haciendo gestiones Hablo con Revilla Que Revilla El presidente de Cantabria Es muy fan de Cuarto Milenio Y me dice Te puedo ir a abrir Como habla él ¿No? Te puedo abrir La grama Es otra cueva Te puedo Joder tío Miguel Ángel Yo quiero tío La Altamira Hostia Es que tengo que ir a Altamira Por favor De niño fui con mis padres Y estaba cerrado Tengo ese trauma Tengo que ir Y me decía Me lo tengo aquí Te habló hace 10 años 12 Me dice Revilla Ni Zapatero entra Iker Joder Ni Zapatero Coño Tiene igual Zapatero Tengo que entrar Y voy Y cuando llego a mi equipo Y llego yo Este hombre Me recibe así Jordi Jiménez Lo ha hecho usted muy mal No va a entrar en la cueva Y un jueves Bueno pues Hablamos un rato Y yo no sé qué pasó Yo no sé qué le conté Vale Yo no sé qué le conté Pero me dice Vas a entrar en la cueva Pero tú solo Y uno cuando va con su equipo Tiene que ir con su equipo Pero es la única vez en mi vida Que he dejado tirado a mi equipo La única vez Y Carmen me dijo Tranquilo Sé que tienes que ir a esa cueva Tienes que vivir esa experiencia ¿Por qué lo dice este hombre? Nunca lo sabré Jordi Nunca Pero no solo me metió en la cueva Y me la enseñó Sino que me dejó a solas Tres horas Cosa que luego yo le conté La verdad Y le dio sus problemas Y cuando me voy a despedir de él Cuando me deja Él está con una linterna Y me dice Lo estoy viendo ahora mismo tío Me dice En ese lugar que te estoy describiendo En ese templo de la humanidad Me dice Iker Pero te vas a quedar aquí Te dejo aquí esta oportunidad Que no sé por qué Y te vas a poner a ver música Y digo Ya ya macho Pero mira qué música Y es esta música Que se llama Yulunga Del Kandans Vale vale Y se va Bueno Esto pasó en 2008 Si no me equivoco ¿Vale? Te voy al 2015 Nosotros estamos en Miami Porque una televisión muy importante Quiere comprar el programa ¿Vale? Bueno Quieren que hagamos el programa allí Que al final los italianos No nos dejaron Pero bueno No hubiera estado mal tampoco Les gusta mucho el tema ¿Vale? Seguro que te ve gente de Miami Y mandamos un abrazo A los amigos de Telemundo Y de toda la gente de allí Y yo estoy en Miami Pero no en una cueva Jordi Estoy en la parte más chic de Miami Donde tenemos una entrevista No Una cena Con los directivos de televisión Ferraris Lamborghinis Lo contrario a Altamira O sea El otro extremo de la humanidad Nunca mejor dicho Tío Nunca mejor dicho Y entonces En ese ambiente ¿Vale? Es otro ambiente Vamos a entrar Estaba Ana Rosa Quintana Que éramos socios en aquel momento Y bueno Varia gente importante Del mundo de la televisión Te imaginas un poco todo ¿No? Sí Un restaurante que es Un restaurante que es Cipriani Maravilloso Y cuando me entra la gente Yo ¡Pom! Carmen me dice Venga ahí Quiero hombre No sé qué Para Una columna Me cuentan que es una columna De un tipo La fotografié Llamado Starks No muy famoso Un arquitecto Y digo Esta cara Tío Esta cara Yo la he visto antes Y alguien se me acerca Un típico que me ve ahí No sé si era de la comitiva De la tele Ni me acuerdo No sé Y me dice Hombre Estos son las islas Las cabezas De la isla de Pascua Y le digo Mire usted Yo estaba en Pascua Y esto no son las islas La cabeza De la isla de Pascua Esto es otra cosa El tipo se va Es de noche Me están esperando ahí Y me quedo mirando ¿Y sabes lo que era? Jordi Pues debía haber estado Dentro de Altamira No hay otra Este arquitecto Hay gente importante Que la han dejado pasar De forma clandestina Es la cara del fondo Ese hombre toro Que te cuento Que te pone Aquí Te pone Una presencia Que da miedo Y es muy sencilla Son dos ojos Y como Bueno, terrible Y está ahí Y te doy mi palabra Cuando estaba delante De esa columna Y Carmen me hizo la foto Año 2015 Mes de febrero Yo estoy pensando De repente Me viene a la mente Oye, ¿qué regalo Me hizo este hombre Tan uraño, tío? Tan de cómic Como tú decías ¿Qué regalo más bonito Me hizo? Me hizo mejor persona Me hizo ver el mundo Mejor de lo que lo veía Me convirtió Tú lo has dicho Experiencia trascendente Y para mí Y que además No sé contarla Que es lo que pasa Con estas experiencias No sé muy bien Qué me pasó Y me estaba acordando De él Y me veo En la columna Imaginando yo Su cara sonriente Cuando le pongo la música Y se va ¿Qué regalo ¿Qué regalo me hizo este hombre? Joder Le pedí 30 veces más volver Y nunca me dejó 30 veces más Y cuando estoy haciendo eso Carmen se acerca Le hay que acercarse Y me enseña el móvil Es mi amigo Javier Sierra Escritor Premio Planeta Y me dice Iker, te acabas de enterar Se acaba de matar El director de Altamira En el coche En un extraño accidente Encantable En un cambio En un cambio de arrasante José Antonio Laseras Director de Altamira A la misma hora Te quedas así Y dices Hostia A 12.000 kilómetros De Altamira Yo recordando ¿No? Como evocando a este hombre Joder ¿Qué regalo me hiciste Macho, maestro Uraño? Pero ¿Por qué me hiciste este regalo? ¿No? Que me ha cambiado la vida Buah, es alucinante Me sabe mal por él Porque no acaba bien Su historia Pero es alucinante Que en ese momento Que ves eso Es que es Es casualidad Es que es No, no Es de eso que dices Que te quedas casi Sin palabras ¿No? De Es alucinante Me has dejado Mira que yo El arte prehistórico La prehistoria Es como que Nos han enseñado tan poco Y tan mal Que realmente Nunca me ha interesado Y ahora Estoy como Estoy como pensando Porque la verdad A mí me encanta La época clásica A partir de Grecia Me fascina Incluso antes Los fenicios Mesopotamia Pero claro La prehistoria La teníamos A excepción de Stonehenge Que es como el otro misterio Pero poco más sabemos Y por ejemplo Altamira Todas esas figuras Es que ni me suenan Porque es que yo Solo me quedo con el toro Y la lanza Que no se cuentan Curioso Que no se cuentan ¿Sabes por qué? Porque no se pueden ver La mayoría Eso es un mundo prohibido En España Yo te recomiendo Bueno claro Tú vienes a una cueva Pero vienes conmigo No tiene nada que ver Claro Yo te llevaría a ti Te voy a proponer un plan Ojalá se pueda hacer algún día Yo te llevo a Puente Viesgo Que es un pueblo en Cantabria Que tiene un monte El monte Castillo Que es un monte como una pirámide Es un monte Que te ponen los pelos de punta Y que es el único monte del mundo No de España Del mundo Donde hay cinco cuevas sagradas Con pinturas Patrimonio de la humanidad Algo tenía ese monte Que les llamaba Algo Y durante más de trescientos mil años Trescientos mil Hubo vida en ese monte Sagrada Yo me conozco esas cuevas Como la palma de mi mano Me han dejado rodar de noche Me han dejado rodar a solas O sea Porque he hecho también Muy buena promoción Creo de ese lugar Tú vienes conmigo Nos tomamos un cocido montañés Ahí en el Marqués El mejor cocido Que te vas a tomar en tu vida Y vienes conmigo de noche A esa cueva Y ves las figuras Te arrastras por los tubos Y sientes lo que sintieron ellos Y ves el manejo del 3D Y no te lo puedes creer ¿Qué pasa? Que no hay arte Que pierda tanto en el plano Como el arte prehistórico Los demás artes Yo soy hijo de anticuarios Y nieto de anticuarios El arte ha sido mi vida Lucen casi igual Pero la prehistoria No tiene nada que ver estar Entonces yo llevaba gente Yo llevaba gente Y llevaba a mi padre Mi padre es pintor también Pintor moderno Y cuando le llevé a esta cueva Que te cuento al castillo O a la pasiega Mi padre lloraba Mi padre lloraba Pero esto Esto no puede ser Picasso cuando falta mira Debajo de aquellas figuras Vistas de verdad Con ondulaciones Un ojo o una grieta Se convierte en una figura Fusiones increíbles Picasso O sea no No el tío que pinta por ahí ¿No? Picasso Se quedó debajo Lloró Y dijo O sea no hay nada tan moderno Como esto ¿Qué mentalidad es esta? Y dijo De verdad Siento que después de esto Todo decadencia O sea es algo impresionante ¿Qué pasa? Que por algún motivo Que no lo entiendo Pues no sé si Por el inicio que te he contado Que fue tan problemático No lo sé Nos han contado Cuatro tíos Haciendo gravatos No Los que saben de pintura Que van Picasso Gente muy importante O sea Se quedan abrumados Esa gente era muy inteligente Muy sensible Muy especial Hay un Algún reportaje Si tú lo ves en Youtube Hay uno que se llama Dos en la carretera Que recorremos esa parte Carmen y yo Hay un momento Jordi Que eso un día Ojalá te lo pudiera enseñar Tenemos que hacer Hice algún viaje con gente Hice un viaje con gente Una experiencia que hicimos Maravillosa La gente alucinaba Donde hay una especie De cabeza de buey De búfalo De bisonte Pulida durante generaciones O sea Hijos Nietos Biznietos Estuvieron puliendo La misma piedra por algo Un día un amigo mío Chema Ceballos 40 años de guarda De esa cueva Baja con la linterna La vez 11.000 Que pasaría por ahí El guarda Y ve que se le hiela la sangre Y es que la linterna Ha dado de tal forma Que ha salido El chabón de la cueva De verdad Y por vez primera Ha visto Que eso era una figura Que se proyectaba Y fíjate que maravilla Tú ves una pared lisa Ellos pintaban solo En puntos muy concretos O sea Podían pasar a 5.000 años Solo aquí Y toda esta parte Para hacer grafitis Nada No era decoración Era algo que les hablaba O que el rito era ahí Y no sabemos por qué Pues tú imagínate Jordi Que había dos líneas así Gordas Que parecieron unas patas Pero nadie sabía que eran En los catálogos te viene Pared tremenda Sala tal del castillo Dos patas ¿Cómo te quedas Cuando ves que la sombra Se acopla entera Las dos patas Y se convierte En una especie De dios macho cabrío Dios bisonte Que recorre toda la cueva Y yo cuando estaba allí Me decía este amigo Mira Iker Estás en el primer cine De la prehistoria Hace 40.000 años Seguramente el chamán Con todas las historias Del mundo El más allá Con esta pantalla Que tienes delante Claro No es lo mismo La prehistoria Que te cuentan Evidentemente Esto No Es alucinante O sea Pues hombre Te tomo la palabra A ver si un día Me llevas ahí Porque ya Del cocido Del cocido No te voy a engañar Que me ha llamado la atención También el cocido ¿No? A lo mejor me quedé yo comiendo Hombre No la verdad es que Hostia A mí me encanta la historia Mucho mucho Me gusta mucho la historia Qué bien Pero claro Lo que te digo La prehistoria He tenido siempre como pre Es que ya el nombre Es muy peyorativo De hecho Si te fijas El nombre es súper peyorativo Prehistoria ¿Qué significa Que el hombre cromañón No se merece ser histórico? No lo entiendo ¿No ves como ¿Por qué tiene que empezar La historia Con la civilización Moderna? Entendido moderna Claro Mesopotamia Historias No sé Al final la historia El hombre que estaba ahí No creo que genéticamente Fuera muy diferente a nosotros Seguramente era igual No Seguro Y con una sensibilidad artística Que te dice mucho No era un mono ¿Sabes lo que te quiero decir? Mira Hay un sitio Cantabria realmente Asturias también País Vasco también Pero Cantabria Esa franja cantábrica Y Francia Tampoco sabemos Por qué hay una explosión De conocimiento Que no pasa en el resto del mundo Y pasa ahí No pasa eso Que está cerca Los Pirineos están vacíos De esto Curioso Curioso Bueno pues hay una cueva Que es la Garma Que yo he visitado varias veces Cuando entras a la zona sagrada Siempre hay una zona Que es como si fuera la iglesia En cada Se sabe ¿Sabes qué forma tiene la entrada? Como una vagina pulida adrede Durante mucho tiempo Y cuando voy Es que es tremendo Cuando voy con un ginecólogo Me dicen Es la misma forma De sacar los niños Cuando sales de aquí Que hay que sacar los niños Aquí había un rito Que se imitaba Tú entrabas en la madre tierra Y salías de ella Te quedas como temblando Y dices Joder esta gente Pero todo eso Se ha quedado Como para mí mismo Cuando yo fui a Altamira Apenas sabía nada Y me he hecho amigo De muchos guardianes de cuevas En Francia Y en España Y que me dejan entrar Porque soy yo Porque les caigo bien A otra gente Esto no se ve Esa es la pena Esto no es un museo Claro Sí es una historia Bueno perdida Sí Oculta Oculta Joder pues es una pena Es una pena Porque estás contando Cosas espectaculares O sea el tema de A mí Altamira Me ha dejado muy loco Sobre todo En la ambientación El sentir Porque imagino Que eso no está iluminado Vas tú con una linterna Y eso es una cueva Totalmente real O sea no es un teatro Ni un escenario Que la gente Debe estar alucinando Debe estar ahí Los chavales con ojos así En plan Pero esto que es O sea Bueno Yo creo que es importante Abrir la mente Es importante Yo lo recomiendo De verdad Ese documental Lo hice con mucho cariño Y dos documentales Que para mí Es un espectáculo Bueno espectáculo Que era mal decirlo Pero de todo lo que he hecho Que igual no es tan conocido Uno es homenaje A Altamira Vale Que se llama El Salto Infinito Si queréis saber de esto Recorro 20 cuevas Bueno Hay cuevas donde hay gente Que se perdió en la cueva Y están los esqueletos Con un cinturón Con la cruz Que buscaban un tesoro Y están ahí Pero ¿Sabes lo terrible? Que siglos después Alguien fue a machacarles la cabeza Y hacer un rito con ellos Creyendo que eran vampiros Y les llaman Los cinco malditos de la garma Cinco tíos Que en el siglo V Buscaban algo Que seguramente No sabían Que había pinturas prehistóricas Terribles Porque ni las contemplaban Buscaban otra cosa Encontraron la muerte Que nadie sabe Y les machacaron la cabeza Varios siglos después Con un rito Como se hace en Rumanía Contra los vampiros ¿Sabes dónde está eso? En un monte en Cantabria Que no se puede ver Tenemos tal cantidad De historias increíbles Que yo Yo en ese aspecto Sí que ¿Cómo se va a decir esto? Patriota Patriota en el sentido de Joder Todo esto es bagaje nuestro ¿Por qué tenemos que estar Todo el día Con las historias de América Reino Unido? Yo no entiendo Yo creo que en esta tierra De verdad Nos hemos vendido muy mal Casi siempre Y me da mucha pena Pues ese salto infinito Lo recomiendo de audiencia Que sé que es muchísima Y también recomiendo Si alguien quiere saber Lo que es comunicar Y nos pueda valer para todos Hubo un grande Para mí el mejor Comunicador de todos los tiempos Que es Félix Rodríguez de la Fuente Un gran naturalista español Muerto en Muy tristes circunstancias En un accidente Y Precisamente dentro de poco Bueno Se ha reabierto el caso Por cuarto milenio Ya te lo contaré La audiencia nacional Ha reabierto la historia De la muerte De este gran Comunicador español Porque vieron Los abogados Cuarto milenio Son los dos reportajes De los que más feliz me siento Ese del salto infinito Y este que era Félix El último héroe Un hombre que quería cambiar el mundo Un hombre que era profético Pero Bueno Un genio Yo en el momento Concreto Mi padre era súper Bueno Normal Está vivo mi padre O sea es que es súper fan Lástima que ya no esté Félix Y yo de pequeño Recuerdos con mucho cariño Ver La colección de vídeos De Félix Los dios de la fuente Que me los había visto 150 veces En esa época No es como ahora Que tenéis mucha suerte Que podéis ver Netflix Y Prime Y Youtube Y la tele Ahí yo me había visto Las mismas películas de Disney 800 veces Antes era una reliquia Sí tenía Y me acuerdo Yo me encantaba El lobo Yo soy el lobo Yo lo llevo tatuado El lobo Es un animal Y lo adoro por Seguro que por Félix Porque es que Oye Jordi Pero que me vas a matar Pero ¿te quieres que te cuente Una muy breve Que te va a poner Bueno por favor Esto es maravilloso Todo el mundo da la like A este vídeo Y luego os vais para Para mirar a live Y os vais para Para los vídeos Que está recomendando Y todo el mundo like aquí Venga Te gusta el lobo ¿no? Me encanta Eres salvaje ¿no? Por muchas razones Total Por muchas razones Yo me siento Identificado ¿Con el lobo? Sí Por el tema de la manada Nocturno Animal Cazador Pero con cuidado Yo me siento Muy identificado Real con el lobo ¿Has rodado lobos? ¿Has visto lobos? He visto Pero no he rodado Por desgracia No he podido grabar Un día Un día te diré yo Donde se pueden rodar lobos ¿Se puede? Es que Cuando la gente dice Que el lobo es como un perro Que yo tengo perros Y los adoro Cuando ves el lobo Mira Los antiguos Los muy antiguos Hablaban de un fenómeno Que era como cuando te sobrecoge Algo que es poderoso ¿No? Y le llamaban las maiestas Que significa la majestad Pues el lobo tiene eso Cuando el lobo te sale Que me ha salido En naturaleza Rodando Dices hostia O sea Yo andaba rodando En unas tierras de Zamora Perdón de Sí Bueno Castilla y León Y sale el lobo El lobo viejo Y yo andaba Pues como a veces Nos pasa en la tele ¿No? Que te crees que todo es tuyo Y que te parece un plato Y el lobo viejo salió La lobo era muy guapa Luego me enteré Que la lobo le había pegado Una dentellada a una persona Y la había degollado O sea que También El lobo es el lobo O sea el lobo no te puedes Tampoco andar con leches Y sale el lobo viejo ¿Vale? Te imaginas el lobo Con el pelaje de invierno Y me hace una mirada Jordi Y en esa mirada Yo estaba con Carmen Rodando los dos Tenemos las fotos Te hablo hace muchos años Y esa mirada del lobo Que es la mirada Más agreste Más libre Más acojonantemente poderosa Que te puedas imaginar En la naturaleza Pues Es como No había No hacía falta hacer nada Es como Oye Me quiso decir Como ya vale ¿No? Bueno Pues con lobos Te voy a contar una brutal Es verdad que el lobo vuelve Que hay lobo Y es verdad que hay muchos problemas Pues porque evidentemente El lobo vuelve a su territorio Todo este Todo este periodo Del confinamiento Ha hecho que muchos animales vuelvan Hoy Hoy un amigo mío Me mandaba un vídeo En De un oso En mitad de un pueblo Espectacular en España Y un oso es peligroso Pero tienen derecho Claro Es la naturaleza Entonces Estábamos rodando lobos ¿De acuerdo? Y tú imagínate la escena Lo que te voy a contar Si te gusta el lobo Te va a poner los pelos de punta Emocionante Imagínate una hoguera Jordi En mitad del bosque Donde está apareciendo el lobo Imagínate oírlos Que no es nada fácil E imagínate estar al lado De Grande del Brío Que es el gran especialista Digamos clásico Del lobo en España Y me dice Tomando un café Con la hoguera Tío Hace años Me dice Hay algo que no entendemos Que es muy de tu programa Y yo digo ¿Qué? Con el lobo ¿Qué? De joder Algunos sabes Que tienen GPS Que la Junta de Castilla y la Mancha O de Castilla y León Tiene que tenerlos Algún seguimiento Que les hacen Claro Efectivamente ¿Sabes lo que nos hemos enterado? Y yo digo ¿Qué? Joder Pues que el lobo Tiene unos recorridos Puede caminar el lobo Kilómetros y kilómetros En la noche Pero tienen unas pautas Digo Bueno Sí Y dice Joder Que a veces Son totalmente irracionales O sea No van Por esta montaña Y el valle es más sencillo Y se meten por aquí Y hacen el giro Y diferentes manadas Pero ¿Y qué? Dice ¿Y qué? ¿Qué hay en esos sitios? ¿Y sabes lo que hay en esos sitios? Como si fueran pivotes Que los lobos deben conocer Lugares visibles O que ya no queda nada Y que hubo Templos prehistóricos Templos megalíticos Tipo Stonehenge Pero en España Lo que queda Y me dice El gran experto del lobo Me dice Chico Es como si estos lobos Tuvieran un sentido Que tuvo alguna vez El ser humano Del sitio bueno Y que ya no Distinguimos Claro Que ellos seguían por ahí El otro GPS Claro Yendo eso en la hoguera ¿Cómo te quedas, tío? No, no te he quedado El perro es de punta No, bueno Y yo creo que Y te quedas un poco insignificante También Porque en el fondo Son cosas de Que todo esto Lo que al final Te llega a ti Es que no sabemos nada Es que no sabemos nada Y que Quieres o no La tecnología Y el avance Ha hecho que Y eso está claro Y eso para mí No entra en el terreno Del misticismo Ni de la magia Entra en un terreno Que seguramente es explicable Científicamente Que al final Hemos perdido contacto Con la tierra Pero es que cien por cien O sea Es que cien por cien Hay cosas Somos un animal Al final Hay cosas animales Que hacen sin sentido Pero que algún sentido Tiene que haber Que lo están haciendo De una forma particular Esto por ejemplo Es espectacular Lo del lobo Siguiendo un recorrido Que los humanos Habían seguido en su momento Y dado con importancia Jordi hace muy poco tiempo Muy poco tiempo Una Se encuentra en una linceza El lince es un animal Yo también lo he podido rodar O sea Es algo increíble El lince ¿Qué ha pasado con la linceza? Pues que no lo pueden entender Y hablo con los especialistas Que la tienen con un GPS Una linceza vieja Una lince Que tiene 13 años O 14 Que está desdentada ¿Sabes lo que ha hecho esa lince? Hace dos años Ha atravesado pantanos sola Ha subido las montañas sola Ha cazado sola Está desnutrida Y ha seguido una ruta Que nadie entiende La soltaron En la zona de Sierra Morena Para repoblar ¿Vale? Ha recorrido 616 kilómetros sola ¿Sabes dónde ha aparecido? Donde nació Ah Hostia ¿Cómo te quieras? Es que se lo Bueno Son cosas que ¿Cómo? ¿Qué GPS tiene ese animal? Claro En la otra punta de España Por eso cuando la gente a mí Yo creo que también El misterio Coño Para mí esto es un misterio Tendrá una explicación Lo que tú quieras Pero hay cosas tan absolutamente asombrosas Que nos perdemos Que yo creo que esto Y nosotros en Cuarto Melina Hablamos de estas cosas Y tienen más audiencia incluso que el miedo Yo creo que al final Lo que yo he hecho toda la vida Es ser un asombrado ¿Me entienden? Ser un Ser un fascinado con la historia De lo que nos rodea Y por eso digo Yo tengo muchos problemas Con algunos que creen que el misterio Tienen que ser solo ovnis y fantasmas Y para mí el misterio Es todo lo que estamos hablando ahora La conciencia La prehistoria Los animales Todo ¿Por qué? Porque me da la impresión De que nos han robado muchas cosas Y que no entendemos Y son cosas mágicas Yo convivo con animales Yo tengo una gata montesa Y tengo otros dos gatos Pero la gata montesa Es algo Es preciosa Pero es distinta O sea Debe ser complicada ¿No? De tener No, no, no O es mansa Ten en cuenta que la encontramos así Pequeñita La habían cazado Y la habían roto la cola Unos salvajes Y Bueno, es una preciosidad Pero ya enseguida nos damos cuenta Tiene un poco de penacho Es muy guapa Pero tú la distingues De un gato rayado realmente Si no te fijas Pero enseguida ves el comportamiento Y Un día rodando otra cosa Un experto en gato montes No la quería comprar Ellos los ven Porque tienen unas manchas Tienen una cola un poco más gorda ¡Wow! Y ves a esos otros dos gatos Que son dos gatos Que nacieron en el plató De Cuarto Milenio Por accidente La madre los dejó allí Y nos los quedamos nosotros Y están los dos gatos Que son preciosos Y esta gata La gata les enseña Que atar a los gatos Pero si ves la gata Jordi Tenemos un olivo ahí Entonces se sube el olivo Y yo le he visto Cazar pájaros al vuelo Porque en el fondo Es como el lince El gato es gato salvaje Ella solo ha vivido Quizá tres o cuatro meses Sola en la montaña Pero tiene eso aquí ¿No? Dime si no es maravilloso ¿No? ¡Qué fuerte! Tiene que ser para verlo En tu casa En el olivo Cazando pájaros Tiene que ser para Esto que es un zoo Que bueno Te lo juro Hablando con alguien como tú Me doy cuenta Yo creo que tengo Un espíritu muy científico También De lo desconectado Que estamos Y el día a día De lo ¿Cómo decir? Es complicado hasta De verbalizar Lo Lo desconectados Que estamos De la esencia De la tierra Y no lo digo En plan mágico Sino en plan Lo que estamos diciendo ahora ¿No? La tecnología ha traído Cosas muy buenas Fantásticas Esto es magia Esto lo que estamos Haciendo ahora Es increíble Pero hay otras cosas A mí por ejemplo Los animales volviendo O los peces Que dan la vuelta Y donde han nacido Pero eso es que O las aves Si son el misterio ¿Cómo un aves? Las migraciones ¿Cómo saben Dónde tiene que ir? O sea Sin una aparente Conciencia Es que es Son cosas alucinantes Es fascinante Oye Historias de perros Concretas Y documentadas No leyendas Efectivamente Han Han vuelto 300 kilómetros 170 kilómetros Cuando han sido abandonados En una gasolinera Y han vuelto A Madrid Atravesando Madrid ¿Cómo? No tienen Google Maps En la cabeza ¿Hay algo? Claro El olfato Hombre, sí El olfato Pues tú me dirás A 170 kilómetros Es como hilos ¿No? Nosotros no podemos ser madres ¿No? Pero O sea Tú quieres a tus hijos Pero Las mamás cuentan Que efectivamente Yo creo que el cordón umbilical Nunca se acaba de partir del todo ¿No? Hay algo Que siempre te va a conectar ¿No? Y esas cosas No las conocemos Y tienen que estar ¿Cómo no van a ser magia? Son magia en parte De que son fascinantes ¿No? Pero seguramente Tienen un sentido Dentro de la naturaleza Pero ya no las conocemos Entonces todo eso me parece fantástico Nos asombra Y yo al final he sido eso ¿No? A mí Fíjate Jordi Cuando me estigmatizan Porque me gusta Con el miedo y tal No Claro que hay cosas de miedo Pero yo creo que al final El asombro El entusiasmo Es mucho mayor que el miedo ¿No? A mí me gustaría ser embajador De todo eso ¿No? No de Bueno Hay cosas que dan miedo Pero a veces el miedo Te hace aprender Y hay otras muchas cosas Fascinantes Increíbles ¿No? Pero increíbles Donde Donde mires ¿No? Donde mires Si miras con un poco de atención Hay cosas fantásticas Y al final venimos un poco Al principio Lo que decíamos ¿No? Que eso te tiene que servir Para decir Que la vida La vida no te puedes amargar No puedes Perder mucho tiempo En chorradas Y en mala energía Porque es un milagro Es un regalo Que se te abre todos los días ¿Eh? Y hay que aprovecharlo ¿No? Sí Ojalá Ojalá Mira este mensaje Ojalá llegue Llega gente Porque de verdad Me da pena Y en esta época Que estamos viviendo ahora De las redes sociales Y de Y de las masas Yo me Me doy cuenta De la negatividad Tan fuerte que hay En la sociedad actual Es muy real esto Por tristeza ¿No? Yo creo que Nos llega a veces Más negativo Que positivo Y es una pena Porque es que tenemos Y está claro Que hay gente Con grandes Circunstancias personales Muy negativas Y no están Para dar brincos Lo entiendo Es normal Pero hay mucha otra gente Que de verdad Está triste Se queja Y está enfadada Con el mundo Sin motivo O sin motivo De peso La mayoría Y te pasará Como a mí Que has encontrado Mucha gente Que tienen un algo Tío Eso es otro misterio ¿No? Un algo Que son positivos Y optimistas Y tú dices Joder Me llega a mí A pasar Lo que le ha pasado A este tío Bueno Es otro misterio También Y gente que tiene Prácticamente todo Y solo ve lo negativo Y está quejándose Yo conozco A todo tipo de personas Famosas No famosas Peleándose Yo creo que también La sociedad Nos ha enseñado Un poco A que solo vale El éxito Solo vale El éxito Solo vale Ser Aceptado Y hay gente Que lo pasa Muy mal E incluso Gente que tiene Todo Y que no es capaz De ser feliz Yo creo que el mensaje Es totalmente contrario Creo que solo Dándote cuenta Primero De lo leve que es la vida Que no nos damos cuenta Es verdad O sea La vida La vida es un regalo Que nos da la pastilla Todos los días No sabes cuándo Te la van a quitar Así que tío No pienses en nada Que es para siempre Y disfruta Yo creo que haciendo el bien Porque también Disfruta Para hacer el mal Pues tampoco tiene mucho sentido Pero que hay muchas cosas por hacer Y que desde luego La tecnología Yo soy muy integrado No apocalíptico O sea Yo creo en la tecnología Es una muestra De que siendo ya otra generación Siempre he estado abierto A experimentar Y es mágico O sea Tener esta entrevista Esta noche Pues esto sería impensable Tendríamos que tener Un señor en una radio Que nos dijera Que nos daba permiso Pero no libremente Así que Para los libres Que yo me lo creo O lo procuro ser Y para los salvajes Yo creo que es buena época Libres y salvajes Es el título de programa Nuevo Bueno va Vamos a enfocar ya La recta final La gente ya está Estoy seguro que estáis Viciadísimos Yo estoy de verdad Yo me siento como un niño pequeño Ahora Oye Voy a apagar un momento Que tengo el aire y condiciones Y me estoy helando ¿Vale? Dale, dale Eso es un misterio también Bueno Lo que decía Que estamos Yo creo Viviendo un podcast Muy especial Yo me he quedado embobado Escuchando Escuchando muchas de las historias Bueno Todas Y es una maravilla Para ir terminando Vamos a una cosa Un poco más Más real Y más tecnológica Pero que sé que te gusta videojuegos Sí Que eres un gran fan De los videojuegos Dime cuál es tu top 3 De videojuegos favoritos De la historia Va Ya para Te voy a hacer Hacer dos tops De películas Y de videojuegos A ver primero videojuegos Bueno videojuegos No hay O sea No hay No hay Y además yo invito a la gente Ahora no podemos hacerlo Pero mira Yo soy muy fan del fútbol Y te decía eso Que Para mí el juego de mi vida Que es el que juego realmente Juego con mi cuñado Emocionado Perdido desde hace 20 años Es el El Pro Evolution El juego de fútbol Aún Aún con el Pro Cuidado Pero el Pro El Pro actual O el Clásico El actual O sea Tú no has pasado al FIFA No, no, no No vamos a entrar en No vamos a entrar en No vamos a entrar en Me encanta Jordi Los que jugamos al fútbol Pro Si tú has jugado al fútbol Me encanta Me encanta Es decir La física del balón El movimiento Lo otro es un juego muy divertido Me imagino Que hace muchas cosas Y haces chilenas y todo Pero el que ha jugado al fútbol Sabe lo que es el fútbol real Y para mí El fútbol Pero Solo tiene un peor error Que los señores de Konami Machos Que no meten ahí Novedades Y entonces Yo cuento con una serie de amigos Que me atrezan todo Como en el año 80-81 Qué bueno Sí, sí Eso lo hacía yo antes a mano Y era imposible O sea, el Hércules En el año 80-81 ¿Tú de qué equipo eres, Jordi? Yo soy del Barça Yo tengo el Barça Con Maradona No estoy muy contento Pero bueno Ya Esto no estoy muy feliz Usted tiene el Barça De Maradona Que eso fue un año Un año y medio Porque Maradona Se piró todo drogado Yo soy amigo del Bueno, yo he visto jugar Y he jugado con el Lobo Carrasco Que el Lobo Carrasco Hostia, me encanta Por favor Qué grande Bueno, el Lobo Carrasco Yo juego con él con 60 años Hizo dos jugadas Y ya dijimos Bueno, no seguimos No, no, no seguimos Pero claro Jordi Con 60 tacos Es decir Y nosotros jóvenes Y gente mucho más joven que yo Entonces viene el Lobo Estaba Petón Otra gente Bueno, que jugamos ahí Ah, qué bueno Lobo, Lobo Pasan al Lobo Le pasan al Lobo Y el Lobo Bueno, es más Y yo estaba afuera Yo me acuerdo que había jugado No sé si estaba afuera No sé, algo Pero yo me acuerdo que lo vi desde fuera de la banda Entonces le pasan al Lobo Y hace como un gesto, tío Pero ese gesto Que aunque yo esté tres siglos Nunca lo voy a hacer No sé qué hace, tío Y tira dos tíos jóvenes Pon el centro Pero, o sea Perfecto A la cabeza de un tío Solo gol Vale La siguiente Coge No sé qué hace Qué regate hace La pega De muy lejos Fútbol 7 Muy lejos La escuadra ¿Sabes cuándo? Entonces tú dices O sea, hay dimensiones Entonces yo Mi cuñado es muy merengue Mucho, mucho Súper mal ¿Tú eres Iker, tú? Yo realmente no he sido de ningún equipo De verdad te lo digo Hostia, no me jodas Sí, sí Te lo voy a explicar Tenía simpatía por el Atleti Siempre tiene simpatía por el Atleti Ajá Pero no soy antimadridista Porque tengo el recuerdo de niño Yo soy muy futbolero, ¿eh? De niño De mi época, de mi infancia Muy nostálgico El Madrid era un equipo temible O sea, era un equipo con muchos ¿El buitre? ¿Era la quinta del buitre en esa época? Antes Incluso antes Camacho Gordillo del Bosque Vicente del Bosque Yo lo he visto jugar Bueno Y a Maradona, tío Que para mí Para mí, ¿eh? Es lo más que yo he visto Jamás No entro en debates Pero con Messi, ¿no? Messi, enorme Pero para mí, Maradona O sea, lo que yo he visto Maradona No he visto a nadie Claro, lo malo es que, bueno Pues, ¿no? Lo que fuera del campo Tal Pero, entonces Mi cuñado es muy merengue Y yo soy muy del Barça Y te voy a contar algo Que te va a gustar Si a la gente le gusta Hay una cosa que se llama Retrofútbol de Iker Retrofútbol de Iker Son las partidas de mi cuñado y yo En mi casa Ahí Los miércoles Y hacemos una quiniela La gente apuesta Pero son equipos Que van a toda esa infancia ¿No? Por ejemplo El Barça del 83 Con Maradona 82-83 ¿Sabes con quién ha ganado la liga? Con el Diego Con Maradona Con Carrasco Carrasco en plan estrella Urruti Cochin en la puerta Julio Alberto Bernardo Schuster en la media Pero escucha Cuando ves a Schuster Es Schuster Cuando ves a Urruti Es su cara O sea, todo ¿Se han puesto la cara y todo? Hostia Todo Gerardo Miranda en un lado Víctor Muñoz en otro El Boquerón Esteban Marcos Alonso Toda esa época Y además el Barça Esto Mira, os lo voy a contar Para los del Barça Llegamos Hacemos una liga Liga, ¿eh? O sea, de jornadas y jornadas 16 equipos Con ascenso, descenso Todo Bichichi Y se jugaron la liga El Madrid y el Barça Y te juro que salió así En el En el Nou Camp Al Madrid le bastaba Con empatar ¿Vale? Última jornada Tres meses jugando Mi cuñado y yo Mi cuñado no es que sea merengue Es que Lleva el escudo dentro del Y no os voy a contar Y si queréis Lo veis en el retrofútbol de Iker En todo el partido Y tocó el derbi O sea Solo te puedo decir Que hasta Maldini Julio Maldini El famoso Sí, es claro Mira, Maldini también También estará aquí En el Well Project Pues le ha hablado Hace nada Sí, sí He hablado con él Y ahora falta Concluir el día Pero bueno Ya os hago un spoiler No lo quería hacer Pero mira Ya está Me ha sacado esto también Maldini va a estar aquí Jordi, pregúntale a Maldini Para hablar de un Senegal Camerún del año 84 Seguro que se lo ha visto Sí, sí, sí Rumanía-Cipre del 72 ¿No? El lateral El lateral que era panadero O sea, no era profesional Pues entonces Maldini ha entrado En retrofútbol Por teléfono A comentar cosas Es un amiguete genial Brutal Bueno, Maldini dice también Que Maradona Es el mejor jugo de la historia Pero por favor O sea, dice que Messi Es el segundo Pero que Maradona Estaría en primera posición Yo no he mamado a Maradona Para mí es Messi Porque yo Claro, yo no he mamado Pelé, Maradona O Cruyff Yo no los he mamado Pero es que Messi Es una constancia Radical Es que cada día era el mejor Yo Pelé Y Cruyff tampoco Sinceramente Maradona sí Y Messi es extraterrestre O sea, Messi es algo O sea Lo que ha cambiado Creo yo Aunque es otro debate Es el fútbol ¿Vale? El tipo de fútbol Es decir Messi Lo sacaban del campo Con la rodilla rota Al minuto tres En la época de Maradona Esa es la diferencia Es decir Maradona En mi opinión Tuvo que estar 70% de sus facultades En que no le mataran Eso no pasa hoy O sea, tú ves las imágenes De Maradona Cómo le entraba Jordi De dos piernas A matarle Y le mataron, ¿no? Pero dos piernas Y entonces tú dices ¿Qué hubiera sido Maradona En los campos de hoy? Con el respeto Por las cámaras Yo soy muy amigo De los futbolistas De esa época El Poli Bueno, de todo tipo El Poli Rincón Carrasco Bueno, Valdano Y me decían Mira Iker Mi equipo favorito Es un equipo Pero de esa época No soy de la Real Sociedad Ahora Pero la Real Sociedad Que ha ganado dos ligas Era mi equipo del corazón Y yo voy con el retrofútbol también De Arconada Luz Miguel Arconada Te acordarás Atruste Guilzamora López Ufarte Bueno, maravilloso Porque hoy sería imposible Que un equipo de San Sebastián Ganara dos ligas Es imposible Bueno Por fuerza Por carisma Muchas cosas Maradona tenía algo En mi opinión Que no tiene Messi Que es el carisma O sea, ¿carisma qué es? No sé qué es Pero es que En una situación Como la que le ha pasado al Barça Que el Barça nos ha dado Momentos de fútbol O sea, yo soy del fútbol Entonces, ¿quién no ha sido del Barça Cuando ha jugado como ha jugado? Yo he visto el Barça de Cruyff Pero, o sea Eres un necio Si no eres de ese Barça O sea, es que Es absurdo, ¿no? Da igual los colores Pero Maradona Yo creo Que, por ejemplo Con lo que pasó con el Bayern de Múnich Hubiera matado a cualquiera O sea Maradona es un tío Que iba a la guerra Y van con él Porque hay algo Que es el magnetismo Que Messi no tiene Messi es un fenómeno Es algo indiscutible O sea Estaño es uno de cualquier futbolista Pero hay algo en Maradona Yo conozco Nápoles Por ejemplo Si conoces Nápoles Y cuando tú vas a Nápoles Sigue siendo el santo ¿Por qué? Porque cambió el mundo para ellos ¿No? Es como si con el Albacete Ganas la Liga dos veces Y la UEFA O sea Y lo hacía solo Jordi Yo soy muy futbolero El Mundial 86 Que yo Gana él O sea Gana un Mundial un tío Y hay que ver A la gente que se le gusta el fútbol Cómo le entraban Aquí en España Le pasó eso con el Goicochea A Leto y Bilbao Pero le había pasado En cualquier partido Que luego lo ha hecho el Barça Claro Y Goicochea Acabó siendo un baluarte El Barça Durante muchos años Pero tú fíjate Él salta Tiene que saltar todo el rato Saltar todo el rato Para que no lo maten Entonces Una parte de tu talento Está sin que no te maten No es como Messi Y mira Estos futbolistas Me decían muchas veces Mira había miedo Cuando tú ibas a campos Como el Sadar A Tocha El Plantillo En Burgos El Sardinero La gente estaba aquí Lo primero Y segundo Había una cámara Una cámara Jordi Me decía Rincón O Valdano Cuando la cámara miraba Para el otro lado En las áreas tío O sea es que era A matarte ¿no? Cuando tú ves la cara La cara Hoy la gente es guapa ¿Sabes? O sea la gente está cuidada Tú vete a un álbum Por eso me encanta ese fútbol Tú vete a un álbum Del año 80-81 Del retrofútbol Laker Y mira caras como Tanco Del Rayo Atilano Sañudo Arteche Migueli Tarzán Migueli Hombre Migueli Hostia Otro grande Bueno daban miedo Era gente que daba miedo Jugaba con cadenas de oro O sea Me encanta eso Se me gusta O sea yo echo de menos Una cadena de oro Jugando ahí Ahí con todo el poderío O sea que tú eres Clásico total Me imagino que sigue A día de hoy Disfrutando del fútbol ¿No? Sí Pero es verdad Que no tengo la pasión Que tenía antes Y lo que sí hago es jugarlo La gente le sorprende mucho Yo juego Y juego con ganas de la escopa mundial Juego con pantalón corto Tipo Argentina Maradona Y juego con camisetas de adidas Y la gente dice Pero ¿dónde va ese? Ahora a todo el mundo le encanta Y todo el mundo las pide Hay una cosa que me dice Saco algo de fútbol Y la gente me dice En adidas Oye macho Y a mí no han pagado adidas Hostia se ha agotado en Ya amigo Lo clásico Lo clásico manda aún Mágico Sí Lo disfrutamos mucho A Maradona le fallaron dos cosas Quizás la época Y dos en la vida Son al suyo y la cabeza Pero está claro Que si todo el mundo Y muchos entendidos Dicen lo de Maradona Yo creo que también es muy difícil Comparar jugadores de época Porque quizás Lo que dices tú de Messi A lo mejor Messi hubiera nacido En esa época Y como Maradona Hubiera hecho lo mismo Es decir Hubiera dominado O Maradona en la época De hoy en día A ver Saber lo que hubiera hecho Es muy complicado Comparar Eso pasa con Michael Jordan En el básquet Y si Michael Jordan jugara hoy Lo haría mejor O peor Quién sabe O Lebron James En esa época Son cosas complicadas Seguramente A Maradona hoy Le pasaría a todo el mundo Como un tren Porque la condición física Es otra Pero claro Un Maradona viene entrenado A saber Claro Es que Parece que seamos otros humanos Pero que somos los mismos O sea Hace 50-70 años Simplemente comían peor La gente seguramente Y entrenaba peor Si ves a Maradona e Italia Que se va al fútbol italiano De esa época Es que Es que yo no sé Cómo nos lo matan Varias veces Te lo juro Es que era O sea Era regatear y saltar ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno Esa Italia Cuidado La Italia clásica A mí me encantaba La Italia de Di Baggio A mí Roberto Baggio Me flipaba O sea Una elegancia Jugando Tenía Yo me acuerdo Ver Creo que fue el mundial De contra Brasil Esa final tan famosa Creo que era 94 94 Estados Unidos Fue increíble esa final Donde Italia nos saca Sí Luis Enrique Luis Enrique Fue el El colazo De Luis Enrique Que Salinas Hice el fallo de su vida Creo que era Salinas ¿No? Joder Salinas Hacía unas cagadas Sí Mola porque hemos empezado Hablando de videojuegos Y hemos hecho un coloquio Aquí de fútbol Bueno Aquí estás hablando de fútbol Muy rápido ¿Quién crees que va a ganar La liga este año? ¿Barso o Madrid? Porque ya los otros Ni los cuento casi Por desgracia Porque es aburrido Pero bueno Es lo que hay Este año Sí El año que viene Yo creo que el Madrid Porque Lo del Barça Sí Es muy inestable este año Pero yo creo que hay heridas Este un poco ¿Tú te acuerdas Cuando La final de Atenas Hay momentos Donde el Barça Ha tenido épocas De ser embajador del fútbol Pero es que le pasa A todo el mundo Y hay momentos Lo que pasa que además Lo del Bayern Que yo creo que eso es Porque ellos Se desconectan No sé A ese nivel No te puede pasar ¿Vale? Yo creo que a ese nivel No te puede pasar Es solo cuando ya no estás ¿No? Y a todos nos ha pasado jugando Eso Pero a ese nivel Entonces yo creo que La herida psicológica Es más fuerte que la física O sea Recomponer eso Hombre Hay calidad ¿No? Evidentemente Estás hablando de uno de los equipos Más fuertes del mundo Pero A priori Yo creo que otro equipo El Madrid Fíjate Sin hacer un juego muy brillante Y Pues ha ganado Y Si sigue esto así Veo muy difícil Y sobre todo No he seguido las últimas noticias Muy de cerca Pero Si desde luego Messi ¿Messi qué? Pues no sé No sé mentalmente cómo estará No sé qué hay de fondo ¿Sabes lo que te digo? Entonces Han pasado muchas cosas Y yo lo que sí que sé Es que esas cosas luego son tormentas Que Tardan en curar ¿No? Y el fútbol de hoy sobre todo Es que el fútbol de hoy Cualquiera te hace un lío O sea Es que Sí 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 Cuidado con el Atlético El equipo de siempre Que un día a lo mejor gana Porque A mí no me gusta cómo juega La Leti de Simeone No es un equipo que me gusta Me aburre muchísimo A mí tampoco Pero es verdad que son efectivos Te van al 0-1 Pero te van al 0-1 Y lo hacen O sea Y te lo consiguen Sí, pero luego te pasa lo que te pasa ¿Me comprendes? No, es que a mí no me gusta A mí Simeone Creo que hace A ver No se puede negar lo que ha hecho Pero a mí me aburre O sea Es un tipo de fútbol Que es que me disgusta Creo que es antifútbol A mí tampoco me gusta la verdad Y con buenos jugadores Que la Leti de Madrid Tenía un equipazo Pues porque no vas a morir No lo entiendo muy bien Lo de Ramos fue trágico Yo estaba viendo ahí Con Coculés Y uno de la Leti Y bueno, bueno Eso fue Y un par de merengues Cabrones Eso fue Yo ya estaba en plan Bueno Venga un carajillo Chupito No sé qué Y de repente Pumba Yo no Yo Ramos Es un tío que de verdad Partiendo de que da igual O sea Como futbolista Es un tío de los que guarda Un poco el Miguel Y de esa época Te quiero decir Es un crack Guarda un poco Como decirte Si carisma Es muy importante Que igual es lo que le falta Al Barça ¿Sabes? Sí Al Barça le falta un líder Bueno Un líder potente Porque Messi no es un líder Para mí es el mejor de la historia Pero no es un líder No es un tío que coja al equipo Y se lo ponga en la espalda Tiene para adelante Es un fenómeno Sí No es un líder Y no es una persona Con don de gentes Ni con otro Pero al margen de eso Tú por ejemplo A Maradona Nunca le verías caído bajo Nunca Jamás Nunca ha estado Maradona Caído bajo O sea Maradona Si está perdiendo Se muere Se muere Pero entonces ¿Qué pasa? Que si tú ves al líder Que se muere Esto es como todo en la vida Si tú ves a tu capitán Sea en la tele Sea en lo que tú quieras Que se muere Tú no puedes estar por debajo Claro Yo creo que al final Esa es la esto Y veías a Argentina Que tenía algún jugador bueno Burruchaca Era muy bueno Valdano Pero vamos Un nivel Y es Maradona solo Pero claro Es como todo Si tus compañeros ven que en la tele O cualquier sitio Y tú no curras Pues eso no va a ver muy bien Claro Si el que manda Curra Hostia Tú no te puedes quedar abajo Pues yo creo que en un equipo de fútbol Es lo mismo Y Messi es como un genio Un genio absoluto Que ha hecho cosas que no ha hecho nadie Indiscutible Pero Hay momentos en que El entra y la depre Se viene abajo Y el equipo ¡Bum! Yo aún así estéticamente El jugador que más me ha gustado es Cruyff Aunque no Seguramente no ha sido el top 1 Pero a mí me encantaba estéticamente Como debilaba Esa agilidad Ese equipo total Muy elegante Muy elegante Muy elegante El regate este que hace con Holanda ¿Sabes? En el Mundial Es una maravilla Ese giro Es una maravilla Pero que ha hecho Como centraba con el exterior Un avanzado a su tiempo Totalmente Siempre ha sido en todo Un avanzado a su tiempo Un tío que Un carácter increíble Ha hecho lo que ha querido Cuando ha querido Y como ha querido Se le da igual todo Claro, tú porque eres muy joven Y luego de entrenador Qué carisma ¿Ves? Cruyff era carisma La llena en piel La llena en piel La persona que cada día Hablaba peor español Es genial Y cuando dice Si quisiera que me entendieses Hablaría bien Es que es un genio No, no, es un genio Hay genio Bueno, pues va Hay genio Hay genio O sea, Cruyff era un genio Y Maradona era otro genio Chalao Un genio chalao Pero era un genio Bueno, pues Para terminar Entonces Dime tu top 3 de videojuegos Uno es el Pro Evolution Vamos a dejarlo con Pro Evolution En general Aunque la mejor edición Creo que era la de Colina ¿2001? No, 2001 Sí, pero Ya, ya Ese fue como el culmen Luego hubo unos años Un poco oscuros ¿Eh? Pro Evolution Sí, sí Lo reconozco Por ahí Que Konami Está en la mierda Cuando podías editar los estadios Que es clave Editar los estadios Y tener pantalones cortos Eso era ideal Ahora los de Konami Lo dejan ahí Yo no lo entiendo Pero bueno Yo es más Me voy a pasar al PC Precisamente Porque juego con la Play ¿Vale? Conectamos la Play Porque nosotros no estamos Para Conectamos y ya está Pero ahora voy a intentar hacerlo en PC Para poder hacer mejor las cosas Y poder atrezar todo Mucho más 80 ¿Vale? Porque en PC Claro, pueden ¿No? Y tengo gente que me está ayudando A hacer Atocha A hacer el Insular O sea, que el ambiente sea ya Madre mía Y por supuesto Las publicidades de la época Claro O sea Tabaco Fortuna Danone Calzoncillos Jim O sea No, no, no ¿Quieres recrear los 80 Virtualmente? El Adoscami Hostia, Adoscami No sé Mirinda O sea, todo lo que había en la época De verdad La casera Casera cola Casera cola Hostia, había casera cola Hostia, es que eso Claro, yo es que Yo había nacido 84 Yo era Claro, claro Mi infancísima eso Que Vamos Tú eres muy joven Tío Tú eres muy joven Bueno, podría serlo más Pero Pero relativamente Bueno, pues top 1 Prevolution Y top 2 y 3 ¿Habrá algo de terror? Sí Hay uno Bueno He jugado a varios juegos de terror Pero no soy muy experto Y además es que no me Soy malo Entonces Como suelo juego al del fútbol Habitualmente Pues qué ocurre Que cuando he probado algún juego Que es demasiado historiado Porque ahora Macho, hay que ser ingeniero nuclear Para que empezara a matar zombies Tío Entonces, claro Se me hace un poco Y a mí me encantaba El de zombies clásico De la casa encantada ¿Te acuerdas? ¿No? El superclásico de arcade Pero bueno Te voy a decir Alguno Claro Es que ni ibas a conocer Pero claro Es que son A ver A lo mejor Me viene un flash ¿Cuál? A ver, dime Bueno Había varios De clásico Había uno brutal Que era el Fénix Tú no te vas a acordar Bueno Era un Matamarcianos ¿De acuerdo? Arcade Luego se pasó a esto Te hablo del año 80 ¿Vale? O sea Y era Un Matamarcianos Que incorporaba La historia Del enemigo final Y es muy curioso Porque hay españoles Es que es una historia maravillosa Que meten el Continue play Es decir Que tú puedas continuar la partida Y eso era Único O sea Eso lo inventaron unos españoles Y nadie se acuerda Era una recreativa Y esa me encantaba Luego yo también Te diría Que era fan de Del Del Atari Tuve el Atari Que era una consola De juegos La 60 y no sé qué La primera ¿No? La primera Y el que más me gusta ahora Hoy ¿Sabes cuál es? Que te lo pondría Con el antiquísimo Fénix o Altair Que se llama así Pro Indiscutible Number one Y quizá el tercero Tío Uno que me está encantando Que es de VR Tío De realidad virtual ¿Sí? ¿Te está gustando mucho? No, a ver ¿Cuál? Boxeo ¿Y cómo se llama? Se llama Hay uno que es Creed Que es como de boxeo Pero no me gusta tanto Debe ser de Rocky ¿No? Apolo Creed Me imagino Sí, sí Pues este es el otro Se llama Thrill Es que Fight of the Thrill Algo así No sé muy bien ¿Cuál es el título? Porque lo pongo tal Será en amarillo Bueno, es que Hace poco me han regalado Unas gafas de Estas de Oculus Y ha aprovechado Para hacer algún vídeo De misterio Para ir a algún sitio De Por ejemplo El Titanic El Titanic Ajá O ir por Google Earth Pero dentro de virtual Que es increíble Yo lo he hecho Yo he hecho un vídeo de esto De Google Earth Con realidad virtual Sí Brutal Un vídeo Y cuando te vas al espacio Exacto Lo has probado Lo de ir para arriba Y dices Pues estoy viendo la Tierra Claro, Luna También estar en la Luna Y uno muy bueno Se llama Apolo 11 Tierra de la Luna ¿Qué pasaba? Yo tenía las gafas de Play ¿Vale? No, eso es una porquería Muy coñazo poner todo de más O sea Y además que se ve muy mal Muy mal Y entonces estas Me sorprendió Y me he aficionado Porque como no he jugado al fútbol Digo, joder Te voy a hacer algo de deporte No sé y tal Y está muy bien recreado el boxeo Tío Con la ventaja de que no te dan Que eso es una ventaja Eso está bien para la cara Claro Así que En el próximo milenio Ahí con todo lo comorado Revolución Este de boxeo Y el Fénix o Altair Que es el gran mata marciano Es español Digámoslo así Serían muchos más Pero esos tres Te los diría así Lo reclamos Bueno, yo no te he eliminado A ver, cuidado Que es Mazinger Z Tú no te acuerdas Claro, Mazinger Z No, la serie sí, hombre Puños fuera y pechos fuera Maravilloso No, pero yo el juego no Yo la serie me acuerdo Vale Pues hay un juego Hay un juego Que salió para Creo que Game Boy Vale Que yo lo tengo como digamos Clonado en una maquinita De estas de reactivo Que era Mazinger Z Y tú seguías la historia De Mazinger Z Contra los monstruos Los brutos mecánicos Y no sé por qué Eso no tuvo ninguna fama Buenísimo Impresionante Tú utilizabas a Mazinger Un robot Con todas las armas Me encantaba Hostia, estamos muy prehistóricos Ahora estamos prehistóricos nosotros Porque Mazinger Z La mayoría Ya le has dado Le ha dado algo a la cabeza Y dices Están hablando en chino Total Tienen que buscar ahora Google Sí, o sea Tienen que buscar muchas cosas Y ahora Para terminar Vamos al cine Dime tres películas Que te hayan marcado Que te hayan gustado muchísimo Bueno Pues muchas Pero una sería Hay una Que no sé si Si habrás visto O que también La vi de niño Que es la historia De un carbonero Un carbonero vasco Bueno, es una historia Esa es la libertad Te puede gustar Porque es la libertad Y lo salvaje Pero he llevado a España Digamos a la independencia real Es un poco la España De los 60 Yo conocí al actor Pachi Vizquer Tuvo éxito en su tiempo Ah, es una película española Tassio se llama Tassio La han puesto en la tele Bueno ¿Por qué me impactó? Porque a veces la película Es cuando la ves Y lo que representa para ti En ese momento Y Tassio es una película Que Que hablaba de Alguien que no quería irse A la ciudad como los demás A trabajar en la fábrica Y prefería quedarse en el bosque Con el lobo, el jabalí Y esa es la historia Me gustó mucho Me impactó muchísimo Y me marcó Me gusta mucho Una película brutal A nivel de miedo Brutal Insuperable La gran película De todos los tiempos Es El exorcista No sabía que lo dirías Es que cuando Digo, la va a decir seguro Sí, claro Es una Y en ese momento Impactó como Como no había otra cosa Y te voy a decir una cosa Que a lo mejor la ve ahora Un chaval joven Y no lo pilla Pero en ese momento El exorcista fue un punto Y aparte No lo va a entender quizá Pero Te voy a contar El exorcista es Una película mágica De gente que está Imbuida en ese rollo Y quiere hacer de verdad Una película Que se mete en el cerebro Es insuperable Y cuantas más veces La veas Mira, te voy a decir una cosa Yo no vería El exorcista solo Yo La gente diría Qué tontería Los guisantes No, no Si no es por eso Yo sé muy bien Los códigos En los que está El exorcista He trabajado mucho Sobre esa película He conocido gente Antes del rodaje Hay momentos Que son absolutamente Sobrecogedores Mira, Jordi La primera vez que se mete Imagen subliminal En una película En la historia Es el exorcista Cuando la mujer La madre de Regan Oye algo que parece Que es una rata Que ya está en casa Y baja a la cocina Sobre la campana De la cocina Aparece una cara blanca Que es una prueba De maquillaje Que es como un demonio Muy sutil en un momento Eso genera unos efectos brutales Y la gente no sabía por qué Y luego hay momentos Ese padre Carras Que es glorioso Que se encuentra Un monaguillo Y le sale una voz Luego en las grabaciones Grabando a la niña Está examinando En la universidad Esta escena La utilicé mucho en la radio Está el padre Carras Solo Año 74 72 Está grabando Está grabando Casi no se conoce El fenómeno de las psicofonías Y ya el exorcista Te lo cuenta Está grabando Y por encima De la voz de la niña Sin que nadie lo sepa Surge otra voz De fondo Como burlándose Y dice Socorro a un pobre monaguillo Que es algo Que el padre Carras Ha oído por la calle Cuando un mendigo Le ha pedido Toda la película Quien sabe de misterio Y de ocultismo Sabe en qué formato Está hecho Y eso es brutal Y esa película Tassio el exorcista Y la tercera Es una película No antigua Sino que no había nacido Ni nuestro abuelo Pero que es la gran película También de terror Que juega con unos iconos Poderosísimos Es una película ocultista Directamente Es una obra maestra Del terror Que es de 1921 Y se llama Nosferatu 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 La antigua Antigua de verdad La sigues viendo hoy El vampiro calvo Con dientes de rata De Mornau Como se llamaba El director Que era muy Ay, Mornau Exacto Exactamente Y entonces Él sale Con las garras Como una rata Hay unas imágenes Que es el arco de piedra Y sale él Como la peste Un poco Bueno pues esa Yo investigué mucho Sobre esa película Es una primera experiencia Sobre el terror humano Y hay una secta ocultista Que es la que financia Esa película Por eso esa película Tiene imágenes Como esa sombra Que sube por la escalera Que se quedarán para siempre En la historia del cine Hicieron un experimento Jordi Un experimento ocultista Eso no era una película Y el exorcista Hicieron algo de eso O sea William Peter Blatt Y William Friedkin El autor Habían vivido un caso De un niño Que hablaba con voces Y le salían dibujos En la piel y demás Entonces No lo hace un director Por ganar dinero Vamos a lo del principio No lo hacen por hacer Y por eso no hay nadie Que imite al exorcista Cuando alguien quiere hacer algo Mira que efecto Mira que miedo El nuevo exorcista Una mierda Nada No están hechos Con el mismo espíritu La gente estaba haciendo El exorcista Aterrorizado de verdad Bueno El exorcista Hubo mucho follón También Un rodaje maldito Se dice Muchas cosas extrañas Post Y durante la grabación Y bueno Lo de la gente Era alucinante Yo había escuchado Gente saliendo del cine Antes de la película Vómitos Lloros Ambulancias Muy bestia Y luego Muchas cosas muy curiosas Hay una actriz Que hace Esto tiene Carmen Un libro Hace 20 años Sobre la iglesia Investigó en cosas Lo que había investigado El Vaticano Sobre el exorcista Porque bueno Hubo una investigación Paralela Y cuando En el año 75 Tres años después De la peli Decide nacer El exorcista En el teatro de Londres Lo hace una actriz Escocesa Que es Mary Ure Y Lo hace también De Regan Que la gente dice Joder Parece que estaba poseída Devolvió Bueno unas cosas terribles Unas contorsiones Y al día siguiente Le va a llevar el manager La prensa Con unas flores Y está muerta En la habitación Es la única representación Del exorcista En teatro Y bueno Son Esas cosas No si El exorcista Es una película Que de verdad Yo me sabe mal Que la gente la ve ahora Y no entienda bien Porque es que Eso fue muy especial Fue un Yo igual Yo la veo La vi la primera vez Yo no la vi en cine Yo la vi en casa Ya cuando a lo mejor Tenía 16 años Claro Ya no es un impacto La vi Dije Hostia que guapa Pero La gente Mis padres Gente Que la vio La primera vez De impacto Salían Bueno que he visto Esto que es Miedo Pesadillas Aquí tuvimos una oleada De terror similar Con el terror japonés Yo conozco Mucha gente Que salió Traumatizada De ver La maldición O de ver The Ring Dos películas De terror japonés Que también La verdad El terror japonés Se volvió muy repetitivo Pero que salieron Traumatizadas De verlas Pesadillas Hay un código Muy interesante Que es Porque el terror Terror japonés Impactó Pues impactó En mi opinión También Porque Muchos de los directores De cine Del terror japonés Creían Porque en Japón Se cree Es decir Cuando tú haces algo Desde la creencia real Nunca va a ser lo mismo Que si lo haces Por otra motivación Luego hacían los remakes Estos estadounidenses Y no había algo Mira yo he estado rodando En Takashimadaira Danchi En Japón Te hablo de los bloques Con el mayor índice De suicidios del mundo Donde la gente se mataba El lugar más depresivo Del planeta Takashimadaira Danchi Se convirtió En un problema De salud pública En Japón La gente se subía Iban de otros sitios Se subían al tejado Y se tiraban Y yo pude rodar La gente Hay algún vídeo Que lo podéis ver en Youtube Iker Japón O yo que sé Cómo saldrá Iker Takashimadaira No sé Y yo estuve Tres días rodando En esas casas Que no tienen nada terrible Son bloques Y bloques inmensos Te imaginas Los bloques Bueno pues que hay No sé cómo decirte En las afueras de Madrid O en Igualada Los bloques Abecrem De una época ¿Vale? Todos unidos Era una especie De subciudades Hay un manga Muy famoso Que hablaba De las muertes Joder Eso era impresionante Y ahí te imaginabas El terror japonés Y la gente Hoy en Japón Que a mí me fascina Japón La gente en Japón Es que tiene el animismo O sea es decir El sintoísmo es Los objetos Tienen almas Es decir Es otra dimensión Por eso los japoneses Cuando hacen cosas Son tan espectaculares Son tan diferentes a nuestro Y yo creo que por eso Entraron muy fuerte Luego ya Como tú decías Fueron repetitivos Pero tenían esa autenticidad Que había perdido El terror normal No, no Fue una revolución Yo recuerdo ver La maldición Y salir Diciendo Bueno Cuidado Me ha dado miedito Miedito el bueno Japón es un país Muy curioso Mira yo aquí En el podcast Tuve a Dos chicos Que viven en Japón Que contaron Un ex profesor De japonés Y tal Y contaron Japón es otro mundo De verdad Es otro mundo Otra galaxia Lo de los atralistas A lo mejor vienen de ahí Salen de ahí De un escarto Que la luz Provenga de Por ahí A mí me encanta Tío Mi hija Tengo una niña pequeña Pero es tan Le gusta mucho Japón Y hemos estado en Tokio Mucho tiempo Bueno A mí me fascina Es un sitio Que cuando llegas Ves a los niños Solos por el metro Tío Y por O sea Hay una sensación De En algún sentido De orden Y de Tú En Japón Lo que más le impactó Es que hay unas papeleras ¿Tú has estado en Japón? No Quiero estar Pero nunca he ido Bueno Pues mira Hay unas papeleras Junto a algunos cruces ¿Vale? No sé Y ves que hay móviles Pero en aquel Te hablo hace dos años iPhone X Y pone un cartel Esperando al dueño Y nadie Nadie coge Se hace aquí En callao Y a los dos minutos Te han dejado Te han dejado Una flor No hay semáforo No hay papelera No queda ni una papelera Es que Vamos Aquí Es que este contraste Es fuerte Ese contraste Es fuerte Es la mentalidad Sí Es la mentalidad También tiene su punto bueno También ahí viven Cuadriculados Es decir Una sociedad Donde hay mucha infelicidad Por desgracia Hay mucha infelicidad Nosotros tenemos este carácter Así Yo creo que es un sitio malo Para vivir Muy buenísimo Para estar un tiempo Seguramente Seguramente Por lo que me han dicho Gente que está ahí Para vivir También son muy racistas Son muy suyos Eso sí me han contado Con el no japonés ¿De acuerdo? Ahora Te voy a decir una cosa Jordi Yo lo que viví Lo que viví No es la gente amable Es más allá del amable O sea Tú preguntabas algo En inglés No todo el mundo habla inglés No No Y bueno Preguntas ¿No? Las señoras salían De la tienda Para llevarte casi Hasta el sitio Pero no un sitio Ni dos Ni tres veces O sea No sé La gente O la señora Eso sí Por dejarte bien El bizcocho envuelto Dos horas Para que te quede Ahí no vale El no perfecto ¿No? Ya Son muy calculados Buenas y malas Claro Claro Sí, sí Es una forma de vivir Muy curiosa Pues bueno Iker Ya no sé Ni cuánto rato Hemos estado O sea Ha sido Hemos sacado 25 historias Nos has impactado A todos Pero estoy seguro De que Incluso los que no te conocían Que no creo que haya mucha gente Pero En Latinoamérica No tanto Gente joven ¿A cuarto milenio Se ve mucho en Latinoamérica? Sí Sí Sí, también, ¿verdad? A ver si te dejan en comentarios Mucho, mucho Nos me escriben mucha gente Todas las semanas De Argentina Colombia México Mucha gente de Cuba Fíjate que en Cuba se lo pasan No sé Es verdad A mí también en Cuba Me ve mucha gente Curioso Lo de Cuba Un país tan pequeño Sí, sí, sí Pero la gente muy amable Muy fervorosa Se ve mucho en América Hemos rodado toda América Yo de verdad O sea América me encanta O sea Me encanta Argentina Perú es mi país favorito Argentina Perú Bolivia Chile O sea A mí desde luego Me han tratado Que eso también te hace pensar ¿No Jordi? Con una educación Ya Me gusta mucho el lenguaje Cómo lo emplean Es curioso O sea La gente normal y corriente Tiene un español muy rico Un castellano muy Y una educación Yo no sé Hay todo tipo de Personas Piensan Pero yo Me siento en casa ¿No? Pero de verdad Y además Les gusta mucho el misterio Y una arqueología increíble Así que espero que tu gente de América Pues me descubra Porque habrá gente que no sepa No sepa quiénes somos ¿No? Pero de verdad que Has hecho la entrevista Yo no creo que me hayan hecho nunca Una entrevista tan larga Jordi Ojo, eh Hostia, esto me siento ahí Me ha subido el ego un poco O sea He jugado bien la carta de Maradona No, te voy a decir una cosa muy sincera Me han hecho No sé Miles de entrevistas en mi vida Sí, seguramente En 30 años Más de mil entrevistas Seguro Y yo nunca O sea ¿Por qué? Porque cuando a alguien le gusta algo O está en sintonía No tiene nada que ver Claro Hay gente que hace entrevistas por hacer Es que para mí esto Yo es que ya ni lo considero entrevista Yo creo que esto son charlas Que yo hago con gente Que me cae bien Que me apetece hablar con ellos Y yo lo veo más como una charla Que podríamos estar aquí En un barco En una cervecita Y unas tapas Y sería lo mismo, ¿no? Simplemente que está grabado Y sea esa casualidad Por eso te decía Que aquí libertad para hablar de todo Para decir cualquier cosa Jordi ¿Lo vas a trocear? ¿O lo vas a meter? No, no, no Yo lo que hago siempre Es yo subo el podcast íntegro Y lo que hago Porque yo soy con Muchos podcasts duran esto Dos, tres horas Uno y pico Yo soy consciente De que mucha gente Hoy en día Sabes cómo es la gente No aguanta Lo que hago Luego subo el podcast Para quien lo quiera Que quieres estar tres horas Luego lo que yo siempre hago Es lo troceo En pequeños clips De temas Claro Hemos hablado de Maradona Sí, sí Iker y Jordi Hablando de Maradona ¿Quién es el mejor de la historia? Y hago esto Para la gente que dice Es que yo no voy a estar tres horas Pero a lo mejor Hay un tema que le interesa Lo troceo Jordi, tú por ejemplo ¿Tú te llevo a una agencia o algo? ¿O tú vas por tu cuenta? ¿O cómo haces? Yo voy por mi Yo me he llevado Pero yo voy por mi cuenta No me gusta Sí, al final llega a la conclusión De que trabajo mejor yo A mi roya Es que me interesa ¿Sabes por qué? Porque Es una cosa que me sorprende de verdad Yo que vengo de ese mundo Más antiguo De mucha gente vuestra Joder Que hay una autoiniciativa Que me parece muy curioso O sea, yo me fijo mucho Me molesta mucho Cuando se meten con Con los youtubers Porque como te dije antes Cuando se tiene éxito Se meten Y veo mucha Mucho prejuicio Y yo lo que me fijo En muchos Porque mi hija también Me enseña a otros Televores youtubers Que además han tenido detalles Muy buenos conmigo Y luego te das cuenta Que muchos te siguen Pero bueno Oye Conozco pocos Que tengan seguimiento Y lo hagan mal Yo lo digo Y la gente No porque Como si cualquiera Puede hacerlo Y me fijo mucho En las formas de comunicación Pero incluso Como distribuís el contenido Por eso te lo pregunto Como lo distribuís Porque hacéis una cosa Y no otra Me parece un mundo alucinante O sea, un mundo Del que aprender ¿Sabes? Porque yo no he vivido Esos códigos Y me fijo En mucha gente Como hace cosas Y digo Joder, esto lo hacen por esto Lo deben hacer por esto otro O sea, que un día Te entrevisto yo a ti Venga, a ver Por favor, encantado Yo, vamos Más contento Que las pascuas O sea, no Youtuber A ver, Youtuber Y el Y el Y el Es que Youtuber Claro, porque Youtuber limita un poco Porque podríamos hacer lo mismo En otra plataforma Pero al final Gente como yo Sí que es verdad Que lo hemos hecho todos solos ¿Aprendes a editar? Pues aprendes a editar Pues que no me quedaba otra Claro Ahora puedo contratar un editor Pero antes Y sigo editando Mis vídeos del canal Principal Los sigo editando yo Se lo hago todo yo igual Porque me gusta Porque en el fondo Es mi esencia Y me cuesta no Ceder esto Porque digo Es que al final Es la esencia Una broma editada También es la esencia Claro Entonces sí que es verdad Que nosotros Nos ha metido mucha caña Alguna merecida Porque también es cierto Que como todos los gremios Y todo Claro, hay de todo Y hay bueno y malo Pero sí que es cierto Que también cada vez menos Yo creo que ya Esa imagen De los vagos O los gandules O los tontos O los cuatro niñatos Que hacen tonterías Yo creo que ya está pasando un poco Y la gente Se está acercando O simplemente está teniéndonos en cuenta Como algo serio ¿Y por qué crees Que algo tiene éxito Y cuaja? Tú empezaste hace mucho tiempo Y seguiste insistiendo O algún momento En que dejaste Uy, yo es que sé Lo que es el fracaso Más que el éxito Yo empecé fracasando En la vida O sea, en el sentido De que yo era actor Yo trabajaba también de modelo Y eso me iba bien Pero actor Yo sabes lo que pasa Que yo no Yo aunque soy muy Tú me ves a hablar Y yo no sé ir detrás de la gente No sé No sé En el mundo de la actuación En el mundo del arte Tienes que Ahora Gracias a esto no Pero antes teníais que chupar culos Sí, sí, sí Te entiendo Para triunfar Castings Caer bien Y yo esto no me gusta hacerlo Yo soy muy mío Lobo Lo que decíamos Yo voy a la mía Tengo mi propio carácter Y no quiero ir detrás de nadie Yo siempre intento Una relación de igualdad De yo te puedo aportar esto Y tú me puedes aportar esto Pero A mí yo he fallado en esto Yo no he sabido hacer contactos Entonces ahí era un fracaso Y yo estaba fracaso tras fracaso Hasta que al final Bueno, vi esto de youtubers Yo entré un poco tarde en YouTube ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Y dije Yo sí, yo entré hace Tampoco no hace tanto Yo ahora que me creé el canal Que, a ver, hace años Pero siete años Era en 2013 Yo triunfé En 2014 Yo Sí, pero Pero casi toda la gente Que estáis, yo creo que puntera Lleváis años currando Años Eso sí La gente tiene la imagen De que tú llegas y ya está No, no, no A ver, uno sí Uno tendrá esa virtud Esa suerte De que llega Lo peta Y ya está Pero la mayoría Años de picar piedra Y de entender Bueno, que nada es fácil Y que la crítica Sabes cómo es esto También vas a aguantar Mucha mierda Vas a aguantar muchos insultos La exposición a la fama No es sencilla Es una parte que complica Hasta qué punto Yo he visto imágenes De compañeros tuyos O que están en YouTube Tipo el Rubius O Google Play O esta gente Que yo he trazado Cierto contacto con ellos De vez en cuando Y me interesa mucho Y lo hablaba con este hombre Y decía Joder, pues es que Me da igual el tema que se toque Al final los códigos de comunicación Sean humor Sea lo que sea A mí que trabajo en comunicación No me parece nada fácil Y yo he sido de los que Tienen que aprender de todo el mundo Porque todo tiene un porqué Y yo Me da la impresión De que es impactante Que muchas veces Los propios youtubers No son conscientes del eco ¿No? Cuando de repente Vais a una convención O no sé qué Coño, es que eso Hay que saber llevarlo también ¿No? Ostras Sí Es complicado Me mola porque Ahora la entrevista es al revés Es brutal Ese momento ha sido Como un quiebro de Cruyff El quiebro de Cruyff Ha sido totalmente Miras para allá Pero estás yendo para el otro lado No, a ver Yo creo que todos Ya somos conscientes Has nombrado dos Que son súper top Rubius, Auron, Play Creo que ahora mismo Y están quizás Un paso por encima En sentido de influencia Son mega Sobre todo Auron Rubius está más No, no Está muy activo Pero ya no hace Quizás tanto lo que le daba el éxito Pero Auron está En un momento brutal Pero gente como yo Que estamos en ese Quizás no en esa ultra mega top Sino en la segunda línea De top Que sigue siendo una barbaridad Claro, es Tú lo has vivido muchísimo Sabes que en ningún sitio No te van a reconocer Eso es una realidad Yo tengo que aceptarlo Entonces al principio Te cuesta un poco Pero yo sé que vaya donde vaya Si hay gente Aproximadamente joven Sé que me van a reconocer Quizás no me dicen nada Pero sabes que te van a mirar Seis veces Van a comentar entre ellos O los ves que ya están Con el móvil así Que uno le está enseñando al otro Y luego Ya forma parte del plan Pero sí que ese momento Yo estuve en Argentina Y Chile Cuando hicimos una cosa Que se llama Club Media Fest Que ahí actuamos En estadios de 20.000 personas Dos veces Eso es una puta locura Ese momento De yo salir a un escenario Con 20.000 personas Sin ser músico Sin ser Que no somos gente Tampoco preparada para esto O sea Una cosa es estar aquí Y la otra cosa Es entretener en un show Claro De shows eran un poco Bueno Por fortuna Por fortuna Tú ya tienes Digamos Una experiencia Una edad No te pille con 18 No Yo no sé que hubiera pasado Es lo que te quiero decir Yo era muy cabraloca Por eso Pero te quiero decir Que es como El cantante O el tal Hostia ¿Cómo gestionas eso? ¿Sabes? Yo los entiendo Yo cuando veo un Justin Bieber Y la gente Yo entiendo Que es que Que haya hecho cosas De idiota Porque es que yo Había quizás sido peor Es que te pilla con 18 La superfama El dinero Las chicas O los chicos Claro Es que Se te va la pieza Si ya se me fue Con mi edad Y se te va Porque se te va Y se te va Se te va Es muy rápido El problema es que es muy rápido Es una cosa muy gradual Quieras o no Aunque sean dos años En dos años lo petas o no Ya lo sabes Fíjate Entonces ¿Y cuándo lo sabes? Hombre Cuando ya ves que pasas De que un vídeo Te lo vean 130 personas A Ya 78.000 Y al día siguiente El siguiente vídeo Ya te lo han visto 180 Y luego Y es exponencial Hasta un punto Que ya explota Un poco como el coronavirus Que iba a tata Y en algún momento Hace pum La curva hace así Es lo mismo Primero Lo que decías tú Yo al principio Era una inversión Yo no ganaba un duro Claro Porque no ganaba un duro Entonces hay un momento Que lo petas Por lo que sea Y De repente Es como un flan Eso se infla Y Ya depende de ti Mantenerlo Te voy a decir la verdad Cuesta más mantenerlo Que triunfar Ya Es más difícil Seguir en la cresta Que triunfar Porque es complicado Mantener El nivel Es muy complicado Y luego porque Da igual que sea YouTube Que sea tele Que sea tal Mira por ejemplo La tele nosotros Pero es lo mismo que YouTube Nosotros en la tele Hemos vuelto con un programa Y hemos hecho el domingo pasado La mejor audiencia De nuestra historia ¿Vale? Y alguien diría Joder Pues sí Y es verdad Cojonudo ¿No? Pero el siguiente Es como el fútbol Siguiente partido hay Tú cuando subes un vídeo Siguiente hay Y tú crees Que más o menos Va a ir por una línea Pero te habrás llevado Sorpresas también Es decir Y luego otra cosa Ya te acostumbras A un nivel Y crees que siempre Va a estar en ese nivel Y te puedes llegar A agobiar Por pequeñas variaciones En ese nivel Y por qué no estoy O sea Cada paso Tiene sus Sus problemas ¿No? Me imagino Que no es nada fácil Y dices Bueno estoy aquí Pero ¿Por qué este vídeo? Coño Pero si yo iba a hacer esto ¿Por qué no? Pero vamos Es un mundo Que a mí por ejemplo Me apasiona Porque es la palabra Hazlo tú O sea Emite tú Y haz tu tele Tú Eso era impensable ¿No? Y yo te digo una cosa Yo creo que Sobrevivir en esa selva Tela Porque hay mucha gente Es decir Es una competencia brutal ¿No? También De contenidos Tienes 20.000 Pero para nosotros En la tele es lo mismo Cuando yo empecé en 2005 No había YouTube Tú pínsalo Entonces cuando a mí me veía La gente en 2005 En la tele No había iPad Es que es muy fuerte Entonces ¿Cómo haces para que la gente Te preste atención a ti? Con todo lo que hay Claro Eso es ¿No? Es que tele y YouTube Son un mundo Que tienen paralelismos Al final Intentamos llamar la atención Hay una competencia brutal La única diferencia Es que Lo bueno que tenemos nosotros Y lo malo Es que no tenemos nadie Que nos sustente Pero tampoco nadie A quien dar cuenta Exacto Vosotros tenéis un buen sustento Y dinero para hacer Muchas cosas grandes Pero a la vez Como no vaya bien Claro Claro O sea Es lo jodido Es la presión igual Es lo que decías Es verdad Por eso Jordi Yo quiero Y me gusta que hagamos este contacto Yo quiero Navegar en YouTube ¿Sabes lo que te quiero decir? Al margen de lo que yo haga Yo quiero Y estoy pensando en fórmulas Y me gusta mucho Y os observo A veces Cuando puedo Digo Ya no solo es El éxito ¿Vale? Sino la gestión O por qué troceas O por qué generas Un canal paralelo O por qué este tío Tiene un esto Pero hace otro de juegos Hostia La gente Bueno Hay que ser inteligente Porque puedes elaborar Eres tú Tu propia empresa Que eso es lo maravilloso Tú eres tu empresa Pero También imagino Que hay peligro De quemarte De no quemarte De sobresaturarte De quedarte corto Además este mundo De internet Es un poco adictivo Ya Porque tienes mucho miedo De irte unos días Porque ya te ves Como que vas a perder Yo creo que Al menos Oye Tienes un entrevistón tú Me encantaría Desde dentro Cuando quieras No ¿Sabes por qué tío? Desde dentro Desde dentro Es decir Es un trabajo Que tiene mucho de esclavo también Es decir Tú te ves En tu Vamos a ver Desde cara a fuera Dices Este tío Macho El Rubius O Auron El otro Hay muchos que conozco Otros que no La gente desde fuera Es el sueño americano Es decir Trabajo en mi casa Hago lo que me da la gana Pero luego tú vas de fondo Y dices A mí me parece Que esta gente curra mucho O sea Que esta gente curra mucho Y no solo eso Que hay una presión permanente Sobre ello tío Hay que saber pelearlo Muchísimo Ahora está muy de moda El Twitch Está muy de moda El stream Yo me estoy quedando El school ahora Porque yo sigo Con mis vídeos de YouTube Y tal Ahora el podcast Que es otro formato También está en Spotify Lo que decíamos Pero el streaming Que es lo que está Como ahora más pegando El coronavirus explotó De Twitch Todo el mundo tiene Twitch Y todo el mundo hace streaming ¿Y el streaming? Pues muy fácil El streaming es todo directo Sin edición Porque estás haciendo un directo Ya Y sobre todo hay Yo creo que hay dos grandes contenidos O hablando Sobre todo interactuando muchísimo Con la audiencia O jugando Pero interactuando mucho Con la audiencia Es decir Twitch se basa muchísimo En estar pendiente del chat ¿Por qué? Porque en Twitch Lo que te da dinero Es la suscripción De la gente O sea A mí me pueden ver gratis Pero el que se suscribe Puede enviar mensajes Puede ver contenido A veces oculto Solo para suscriptores Dependes mucho De estar constantemente Y encima En Twitch Tienes que estar casi cada día Que es lo que a mí Realmente me saturaría Creo Joder Pero sin embargo Es impresionante Porque si te das cuenta Es una industria Llevada en ocasiones Por chavales Es que esto no ha pasado nunca Total Total Imagino que con sus luces Y sombras Y a mí lo que me alucina Es Mi mujer por ejemplo Me cuenta de influencers Evidentemente Que tú fíjate Chicas Han arrasado A todo lo que había Del mundo De la moda Del mundo O sea Tiene que decir Ahora Se han puesto por encima Pero me dice Las agencias se han terminado Claro Ya no tienen influencia Las agencias Exacto Y tú sabes de eso Has estado en ese mundo Y me dice Karen me dice Fíjate Detecto que hay muchas Bueno esto parece No sé si lo entrevista o no Pero bueno Siempre No no Si si Esto lo voy a Bueno si Lo voy a poner Resulta Resulta El epílogo Que hay Chicas Oye que Tendrían lo que sea Han sabido tal Y tienen ese enorme Enorme influencia Pero me dice Fíjate que curioso Detecto Que algunas están Con las mismas agencias Efectuando los mismos Productos Y las mismas acciones Y está ahí algo Que no encaja Y fíjate Otro mundo Es el YouTube infantil Mi hija Que ve unos Evidentemente Tiene ocho años Y hablando de unos chicos Digo Hija Y esto es Yo le pregunto a mi hija Para saber ideas Que hay que estar Yo voy a los ocho años Para saber Qué ve Y por qué Los códigos de la comunicación Son los mismos Y yo digo Hija Estos por qué no te gustan Ya y tal Dice Papi Están Venga a hacer publi Todo el rato Cosas de publicidad Y tal O sea Cómo te manejas Porque a ese mundo Le ha llegado Blum La publicidad Las acciones El hostia Es acojonante Es un mundo Donde Donde claro Hay gente que te puede llevar Hasta qué punto Gente te puede llevar Puede quemar la cuerda Ir solo Significa mucho mejor Pero a veces también No tener esas oportunidades Sí, sí Yo es que me cuesta trabajar A mí me cuesta Que me lleven Porque es que me gusta Hacerlo a mi manera Me gusta hacerlo yo Entonces También he tenido Un par de malas experiencias Con rollo manager O así Que no me fila Es que hay mucho lobo Yo no he tenido nunca manager En la tele Fíjate lo que te digo Pues has hecho bien Yo creo que has hecho bien O sea sinceramente Nunca lo sabes Porque hay otros Que tienen Y son una maravilla Y son como un segundo padre Total Claro Pero sí Nosotros siempre hemos funcionado De otra forma Pero bueno Te lo digo porque Se ha profesionalizado Ese mundo Oye yo Yo también he conocido Gente del fútbol Chavales de Este DJ Mario O gente que hace Coisas del fútbol Que lo ves y dices Esto es un sueño O sea Estás jugando Estás jugando Estás Real Madrid Jugando Pero ¿Qué ha pasado aquí? Entonces Imagino como todos ¿Cómo lo llevan? Bueno pues Para mí es un misterio Un día tenemos que hablar de eso Un día me enseñas Un secreto de eso Porque me interesa mucho Hombre Cuando quieras Te cuento Lo que puedo enseñarte Lo que Genial No sé si son secretos Al final Es una forma de trabajar Es una forma de trabajar Que tenemos De este negocio De este negocio Nuevo Pero mira Yo me alegro mucho Porque yo un día Te escuché una editorial Porque me gustan mucho Las editoriales que haces Al final del programa Me encantan Me encantan Muy bonitas Siempre muy positivas Y me gustó mucho Una que hiciste Hablando del tema De YouTube De De Y hace años O sea No estamos hablando ahora Cuando la gente lo odiaba Exacto Cuando eran insultos El YouTube Totalmente Era una vergüenza Y nos dejaste por las nubes Era como ser el descarriado El descarriado Sí Bueno Un cutre Sí Y nos dejaste por las nubes Me encantó Porque Cosas muy ciertas Muy Muy positivas Y realmente Estos detalles Tío De verdad O sea Y no es porque te tenga aquí Porque es que si no Es que ni estarías Porque a mí da igual Una persona sea más famosa Mira Yo Ya tengo lo que yo quiero Pero te Te valora como persona Porque al final Tampoco tienes ninguna necesidad Ni tenías ninguna necesidad De hecho de que tú En ese momento Tú le hicieras eso Y que en esta última época Hayas querido Como también Entrar en YouTube Pero la gente como tú en YouTube Es que a mí Nos interesa Porque nos das también Un cierto caché O nos das un público Más adulto Que también Es increíble Que esté aquí Que YouTube No solo sea para niños O para adolescentes Es maravilloso Este confinamiento Yo creo que mucha gente Y quizá esta entrevista Que cuando me lo propusiste A mí me interesa Porque este chico Lo hace muy bien Comunica muy bien En cualquiera de los ámbitos Tiene Y me gustaría hacerla Y te digo una cosa Tío He dicho que no A 70 entrevistas Pero De los mejores medios Que te puedes imaginar Porque me tienen hasta aquí Macho O sea Paso Paso Entonces yo Yo busco en otro sitio ¿Sabes? Y si estuviera con esto Digo hombre A mí me gusta ¿No? Porque al final Si uno es apasionado ¿Qué más da la edad? Dices Me gusta Y os digo Cuando hice ese comentario Que igual fue hace 5 años O 4 años Muchos colegas me escribieron Del mundillo este Y dije Pero bueno ¿A qué viene tanta crítica? Si hay gente que es realmente innovadora Y está triunfando Tío No se puede en este país Machacar al que triunfa ¿Por qué, tío? ¿Por qué? En vez de ser Muestra De que puede haber un camino De que muchas Yo no sé si mi hija de mayor Igual hace No sé qué Pero seguro Que si quiere comunicar Va a tener que ir En las redes sociales Coño Es que ¿Cómo puedes? ¿Sabes? Es el altavoz, tío Y yo te digo una cosa La experiencia que he tenido En el estirpe de los libres De asombroso Porque ahí sí que no hay nadie ¿No? El Millennial Life Es un acuerdo también Lo hacemos aquí Pero es un acuerdo Digamos de alguna manera Que surge con Mediaset Por otras cosas Pero el estirpe me la monto yo ¿No? Es decir Oye, para adelante ¿Qué experiencia ha sido? Jordi, tío ¿Qué experiencia? Ha sido la vuelta Al Estáis haciendo lo que yo hacía En Vitoria de niños Es decir Volver a tu cámara Y hablar Y te digo una cosa Ha sido brutal Entonces yo Por mucho que haga cosas Yo sé que voy a estar en YouTube O en las plataformas que sea Y mucha gente me dice Pero una cena de presentadores Había un discurso Hace un par de años De Oye, hay que estar en YouTube Mirar lo que hace Y vi muchos de mi generación Gente que gana mucho dinero Y Así que nos vamos a poner Nosotros a hacer vídeos ¿No? Y yo ya estaba haciendo vídeos Y yo decía Equivocación, tío Equivocación Porque aquí la comunicación Es totalmente pura Aquí eres tú Y triunfas Si sí O si no No Aquí no vengas con Que te ponen una hora o la otra Entonces yo Me he visto siempre muy incomprendido Y te digo que dentro de mi mundo Mi otro mundo Me ven como Como que soy tonto Es decir En el sentido de ¿Pero qué haces tú tantas horas Que no tienes por qué Dedicado a esto, no? Y no solo eso Digo Es que vosotros no sabéis Los caracas que hay ahí No lo sabéis Y esto te lo puede decir gente Que yo he hablado con ellos No sabéis No, pero hombre Digo, mira, tío Tonto No he conocido ninguno que triunfe O sea Podrán hacerse el tonto En alguna ocasión Para alguna cosa Pero te aseguro Que hay mentes Y me dicen Bueno, tal Conversaciones con periodistas Y digo Estos chavales Estos chavales Saben lo que es comunicar Y muchos de los que hacen No saben O sea que Es que yo creo que Hay dos cosas que definen La gente como nosotros Los que estamos con esto Que somos muy buenos en marketing Porque al final somos Nosotros somos nuestro producto Y nos hemos sabido vender Y luego que Una gran parte sabe comunicar bien Habrá que mejor Que peor Pero es que Yo a veces también puedo entender Que un periodista Pues de cierta edad Como yo a lo mejor De aquí 20 años Veo a un niño Haciendo una tontería Y piensas que no entiendo Que está haciendo Pero luego aquí está Que es normal Que primero te choque Pero luego está aquí El ejercicio propio De autocambiarte Cambiar el chip Y decir Vamos a abrir la mente A ver que está haciendo A lo mejor lo pillo A lo mejor Entiendo Lo que tú dices Es que aquí hay gente Es que en YouTube O en Instagram Hay gente que valdría Lo que decías De periodistas Para estar en televisión O para estar Con unas carreronas Que ya querrían muchos Otros A lo mejor consolidados Que no entiendes Cómo están consolidados A mí lo que me extraña Jordi Yo he intentado A mí lo que me extraña Es cómo No ha habido un trasvase mayor De YouTube O de la tele Fíjate Total Yo tampoco entiendo ¿De qué depende? Yo creo que hay un miedo aún Primero que Primero que tú Ya lo has dicho antes Claramente Aún hay A muchas posiciones Que no quieren perderse Quieras o no Que ahora entren Veinte Es veinte sitios menos Para los que están Y eso no gusta Eso primero Y luego Que aún sigue habiendo El estigma este De los youtubers Es entretenimiento De tercera división Sí, pero Te voy a decir una cosa En esta conversación Un poco que ha derivado En la tele Hay una democracia Que es que si funciona Funciona Te lo aseguro Los directivos tienen poca historia Y si Jordi El Rubius Y el otro funcionan Hay algo quizá No sé si en el lenguaje Intento saberlo ¿Vale? Yo he visto algún youtuber Que es muy bueno Hablando de ciencia ¿Vale? Y yo quiero llevar a gente Al programa Quiero Pero luego he visto Que en el ámbito televisivo Hay como otros códigos Y es como si fueran Dos lenguajes Un poco distinto Me da la impresión Y no sé si quizá por eso Algo pasa Llámame Es como lo del salto De la radio y la tele A mí me decían En tele te vas a matar Porque nunca nada de radio Funciona en tele Bueno pues yo que sé A veremos Pues yo veo que todavía Hay algo Que no acaba de encajar No sé si por parte de la tele O por parte de Youtube No lo sé Que me extraña Porque tenéis audiencias Que son mucho mayores Que programas de televisión Entonces ¿Qué pasa? Es que es muy curioso Lo que dices Yo creo que hay Mira has hablado de ciencia Yo he tenido aquí en el podcast A dos cracks Que uno A lo mejor no sé si conoces Quantum Fracture Que es un chico Que hace mucho de cuántica Lo he visto Y yo creo que ese Por ejemplo Si que serviría para la tele Porque es una persona Que tiene una adicción Que flipas De una forma Una voz muy bonita Luego Javier Santaolalla Que creo que va a hacer algo En tele Que es un chico canario Que trabajó en el CERN Coco espectacular Además tiene la planta Ya lo sabe Cuidado Que te están dando un piropazo Y se expresan increíble Yo creo Aquí sí que yo Lo que creo De lo que dices Del trasvase Creo que también es verdad Que sí que hay Un cierto tipo de Youtuber Que es verdad Que lo ve mucha gente Pero que su fuerte Quizás no está en comunicar Yo ahí sí creo Que hay mucho Youtuber Que a lo mejor Es muy bueno jugando O a lo mejor Es muy bueno haciendo el payaso Pero claro Lo metes en un estudio Con luces Con cámaras Con velocidades Velocidad mental En la que no puedes editar Seguramente Yo por ejemplo Por decirme a mí Yo por ejemplo Sé que funcionaría en televisión Y no lo digo por nada Porque hay muchas cosas Que yo haría fatal Pero yo por ejemplo Yo sé que tengo esta capacidad De comunicar Tengo mucha velocidad mental A mí se me da bien Y no sé nunca ¿Dónde me va a llevar? Te voy a decir una cosa La entrevista que hemos hecho Que yo he hecho Imagínate Ya quisieran O sea Ya quisieran Es decir Muchos Muchos que vienen Con el listado Pues Te voy a poner un ejemplo Es que esto no es así Aquí siendo amigos Claro no Dice ¿Usted cree en los ovnis? Sí Me han dado una Que le encargan A la redactora No sé qué De la sección de tal De cultura ¿Usted cree en los ovnis? Y tú respondes Por ejemplo Sí Una noche Vi uno de ellos Me metí Y viajé A Marte Y me dieron La fecha del fin del mundo Siguiente pregunta ¿Creen los pantalones? Oiga No me pregunta usted más Sobre Que le importa Tres cojones Lo que está preguntando Es cumplir el expediente ¿Tú me entiendes? Total Y no tiene nada que ver Que tú te entrevistes Con alguien Que coño Que le gusta Lo que está hablando Y le interesa Es que es abismal Y cuando tienes que hacerlo Por obligación Pues sí, sí Ya hablaremos de todo esto Pero a mí me Me gusta trazar contacto Porque Tío, soy un aprendiz De esto, ¿sabes? En esto soy un aprendiz Yo creo que lo ideal Para gente como tú Que además Es que también es lo mismo Hay gente en la tele Que no es tan buena comunicadora Pero es que precisamente Yo creo que tu gran fuerte Es comunicar Es explicar O sea, es que tú explicas Que te has cortado las uñas Y es una historia increíble Y estamos Y estamos todos en plan Madre mía Pero la izquierda o la derecha Y que Confírmame ¿Cuál fue? ¿Sabes? Qué gran fe eres, hombre Claro Tienes esa virtud De explicar Eso es YouTube Es que es perfecto Para YouTube Ya me darás consejos Tío Ya me darás consejos Y tanto Yo te daré Todo lo que yo pueda Buenamente Me lo debes Después de tres horas y media De entrevista Que es el récord absoluto Oye O sea, cuando lo saques Mándamelo Cuando saques Tengo algún recorte Y digo Jordi El salvaje Tres horas Y media De entrevista Pero este hombre O sea ¿Qué ha comido? ¿Qué ha comido? Plus marquista Y de noche Encima Yo soy como tú Y soy súper nocturno Yo es que La mañana no es lo mío Yo Te lo juro por Dios Yo es que Cuando he de madrugar Es como más decepcionado Ya no Yo también Yo soy nocturno Simplemente que Si os ha gustado esto Pues lo ya sabéis Like Podéis suscribiros En Youtube O en Spotify Etcétera Y luego A ver lo que Lo que él ha comentado Vamos a ver lo del fútbol El retrofútbol Cuidado con Iker Y que tenéis que ver También ¿Vas a hacer más Más Millenio Live? Sí Si no Una vez por semana Estamos ya Sí, sí, sí Vale Lo tendréis el link Aquí en la descripción Del vídeo De acuerdo De Youtube Y ya está Y luego Cuarto Millenio Pues ya es un clásico No hace falta que os diga Mucho más Porque ya lo conocéis Iker, di lo que quieras Para despedirte Pues bueno, Jordi Te quiero decir Que ha sido La entrevista más larga Que me han hecho en la vida Seguro que yo recuerdo Que me la he pasado en grande Que aquí está la muestra De aquí está la muestra De que hay mucho talento En Youtube Esto yo lo decía Hace muchos años Pero Seguramente Son las entrevistas Donde mejor me lo he pasado Y Donde se me han sacado Muchas cosas Que no iba a contar Y que Está muy bien Que el interlocutor disfrute Y que la última parte Si queréis me perdonáis Porque tengo verdadero interés En saber como esta gente Que sabe comunicar Que sabe gestionar Y que sabe hacer cosas Y yo Cercano al cuarto Al medio siglo Y todavía trabajando Lo que más me encantaría Es aprender de este tipo de gente Y que digan lo que quieran Yo estaba encantado Jordi Me tienes a tu disposición Muchas gracias Y un placer Pues nada más Nos vemos el próximo Hasta luego Ya sabéis lo que tenéis que hacer Adiós Que tal Y Que tal Y Y Gracias.